Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta nueva jornada de debate por el tema de la despenalización del aborto. Como es una reunión de carácter informativa, no es necesario el cuórum y la presencia del cuórum en cada una de las comisiones. Entonces, agradecemos la presencia de los expositores que vinieron algunos de muy lejos a hacerse escuchar, a querer hablar y formar parte de este gran debate que se está llevando a cabo dentro del país. Agradecerle a los legisladores que están presentes y a los que se van a ir sumando también en el resto de la jornada. Y permítanme también agradecerle a los taquígrafos que han estado acompañándonos en todas estas jornadas, largas jornadas, que gracias a ellos vamos a tener los elementos necesarios para que tanto los ciudadanos como los legisladores también podamos argumentar nuestras posiciones. Así que, mi agradecimiento a ustedes. Este plenario está presidido por la Comisión de Legislación General a cargo del diputado Lipovetsky, que luego se va a sumar. Ahora está presente la presidenta de la Comisión de Niñez, Familia y Adolescencia, Mujer, Niñez, Familia y Adolescencia. También forma parte de este plenario, que es la diputada Alejandra Martínez. También forma parte de este plenario la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Carmen Poyedo, y quien les está hablando, que preside la Comisión de Legislación Penal. Como les dije recientemente, no hace falta quórum para comenzar el tratamiento, puesto que se trata de un plenario o una comisión de carácter informativo. Luego los legisladores vamos a tener el tiempo necesario, cuando concluya esta etapa, de poder deliberar, analizar y prontamente tener un dictamen respecto de este tema. Dicho esto, vamos a comenzar con esta extensa jornada la primera expositora, Nadeo María Elena, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, exlegisladora. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer mucho a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso de la Nación, por esta convocatoria, realmente nos parece que es un tema trascendental. Yo quiero decirles que el derecho a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, creo que compartimos todos y todas, constituye una de las grandes deudas de la democracia, quizás la más importante con el género femenino. Vengo a reafirmar que las normas del derecho internacional respaldan ampliamente este proyecto y que desconocerlas pone a nuestro país en el lugar de incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y sus normas derivadas. Ya en 1995, la plataforma votada en la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer realizada en Beijing recomendaba a los gobiernos la revisión de las leyes punitivas contra las mujeres que hubieran tenido abortos ilegales. En el año 2001, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación diciendo, por las leyes que criminalizan o restringen severamente el aborto. La legislación que criminaliza o penaliza el aborto, continúa esta recomendación, impulsa que las mujeres se sometan a abortos inseguros, lo que constituye una violación al derecho a la vida. El Comité de la CEDAW en el año 2010 también criticó el Código Penal argentino e instó al Estado a modificarlo. El Comité de la Convención de los Derechos del Niño se expidió sobre la necesidad de despenalizar el aborto y facilitar a las adolescentes el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo, en especial cuando se trata de una violación. La propia recomendación general número 4 del Comité de los Derechos del Niño avanzó sobre la cuestión del consentimiento otorgado en forma directa por niños y niñas y señaló en el párrafo 32, antes de que los padres den su consentimiento, es necesario que las adolescentes tengan oportunidad de exponer sus opiniones libremente y que esas opiniones sean debidamente tenidas en cuenta, de conformidad con el artículo 12 de la Convención. Sin embargo, si el adolescente es suficientemente maduro, debe obtenerse el consentimiento fundamentado del propio adolescente o de la propia adolescente y se informará al mismo tiempo a los padres de que se trata del interés superior del niño. Esto es clave, porque en realidad lo que debe predominar es el consentimiento, es la opinión de la propia niña o adolescente que está atravesando esta situación de embarazo no deseado. La Corte Interamericana realizó una interpretación exhaustiva sobre la Convención Americana y la Declaración Americana de Derechos Humanos cuando habla de que toda persona tiene derecho a la vida en general desde su concepción. Y se expidió en el ya varias veces mencionado aquí en este recinto, en el fallo Octavia Murillo, diciendo que no pueden equipararse los embriones a las personas y que el embrión no tiene vida autónoma por fuera de la mujer que lo anida, por lo cual toda protección debe referirse a la mujer embarazada y al conjunto de sus derechos, entre ellos el derecho a la salud, a la salud mental, a la confidencialidad, a la privacidad, a la no discriminación. Y agrega, se reconoce un legítimo interés en proteger la vida prenatal, pero donde se diferencia dicho interés de la titularidad del derecho a la vida, recalcando que todo intento por proteger dicho interés debe ser armonizado con los derechos fundamentales de la madre, en el considerando 260. Las resistencias a la aprobación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito refieren a posicionamiento dogmáticos, religiosos, contrarios al avance de estos derechos. Dichos posicionamientos son totalmente respetables en el fuero de la intimidad, pero no pueden imponerse en las decisiones del Estado. Cito en este aspecto el documento presentado por la coalición por un Estado laico que dice, en el contexto histórico de ampliación de derechos, la conciencia social rechaza las muertes y sufrimientos de las mujeres gestantes. Es tiempo de que quienes legislan representando al pueblo en el siglo XXI comprendan que ningún sistema de creencias dogmático debe imponer normativa jurídica capaz de confiscar el vientre de las mujeres lesbianas y trans. Quienes conocemos o hemos participado en anteriores debates legislativos, podemos afirmar que los fundamentos de quienes se oponen al proyecto de aborto legal son similares a quienes cuestionaban el derecho al divorcio vincular en los años 80 y más recientemente quienes se oponían al acceso de los y las adolescentes a los servicios de anticoncepción gratuitos en el sistema público de salud. Insistimos en que desconocer este derecho no implica eliminar el problema, por el contrario, los abortos se seguirán realizando con grave peligro para la salud de las mujeres y de las adolescentes abusadas. En este año 2018 se están cumpliendo los 100 años de la Reforma Universitaria Argentina, la cual valoramos profundamente por su aporte modernizador y democrático frente a los viejos claustros del pasado. En el manifiesto liminar de la reforma hay un mensaje que coincide con el ánimo que conmueve y atraviesa este debate. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Tiene un minuto. Votar a favor del proyecto será un avance en la superación de tantos sufrimientos. Votar negativamente será legislar en sentido contrario a la marcha de la historia y al paradigma normativo de los derechos humanos. Desde la PDH adherimos al proyecto de ley presentado por la campaña y sus históricas consignas, educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si bien es una constante a quienes venimos ya en estas reuniones, voy a aclarar porque hay otros disertantes, son disertantes nuevos, son siete minutos que tiene cada uno de los disertantes para dar su ponencia y cuando esté llegando al minuto previo a la culminación, en ese minuto, cuando les quede un minuto, voy a avisar que tienen un minuto para que se vaya cerrando la ponencia. Jorvac Hugo Alberto, docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero de la sucursal Jujuy, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Jujuy, docente en el Instituto Popular Un Progreso. Sí, buenos días. Me presento además, agrego, presidente de la Fundación Jack Maritain en Jujuy, integro el Instituto Argentino Jack Maritain, pero por sobre todo eso soy padre de cuatro hijos y abuelo de seis nietos. Comienzo definiendo lo que realmente es el aborto, cuál es el objeto que nos mueve. El aborto es el homicidio deliberado, intencional, idoloso de una criatura humana en el útero materno. No nos referimos al aborto natural por la infección o enfermedad. Las políticas de anticoncepción, legalización del aborto, esterilización de poblaciones, eutanasia, unión conyugal de personas del mismo sexo, tienen por fin lograr el equilibrio entre cantidad de población y sistema económico de mercado, sacrificando vidas humanas. Al encontrarse las más altas tasas de fecundidad entre las mujeres y comunidades más pobres, estas se constituyen en las víctimas predilectas de la depredación antinatalista. La ideología que oriente este proceso es el economicismo. El régimen dominante que lo implementa es el capitalismo en sus diversas formas y modalidades de organización. La economía capitalista muestra su contradicción antitética con la vida humana y su incompatibilidad con un régimen de libertad y democracia. El ordenamiento capitalista incluye entre sus ecuaciones las variables de la muerte. Un régimen de libertad y democracia tiende a la difusión entre todas las capas sociales. El régimen capitalista tiende a la acumulación del poder de la riqueza. Sobre el régimen capitalista descansa el poder de las élites económicas dominantes a nivel mundial. Estas élites dominantes pretenden la implantación de un total imperialismo cultural y demográfico. Hacia 1966, el magnate norteamericano John Rockefeller impulsa un documento sosteniendo que el crecimiento poblacional mundial no planificado amenazaba la paz mundial. En 1972, la Comisión Rockefeller, creada por el presidente Richard Nixon, produjo un informe desarrollando la estrategia antinatalista a nivel mundial. El documento 2000 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos establecía que los actuales factores de población en los países menos desarrollados suponen los problemas de seguridad nacional para los Estados Unidos. En 1997, el Congreso de Estados Unidos aprobó 385 millones de dólares destinados a la planificación familiar y al aborto en el tercer mundo. La multinacional sobre el aborto, Planet Parenthood, apoyó la campaña presidencial de Hillary Clinton recientemente, presidenta a presidenta del Partido Demócrata. Lo que se pretende no es solucionar los problemas de los pobres, sino el exterminio de los pobres, el exterminio de los pueblos originarios de América. Soy testigo de ello. Son numerosos pueblos originarios en peligro de extinción física y cultural, lo que se verifica simultáneamente con la apropiación de tierras y recursos naturales por parte de capitales foráneos. En 1971, los cuerpos de paz creados por Estados Unidos fueron expulsados de Bolivia, acusados de esterilizar compulsivamente a las mujeres indígenas. La Comisión del Congreso peruano concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. El relator del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reconoció que el gobierno de México realizó esterilizaciones forzadas en comunidades indígenas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También existen cárteles, se ha cartelizado este sistema. Y también existen sicarios del régimen. El Banco Mundial y el FMI condicionan sus créditos a los países al cumplimiento de los programas demográficos del Fondo de Población de Naciones Unidas. Esta fundación fue creada por Estados Unidos para ocultar sus intereses en las operaciones contra la natalidad en el tercer mundo. La Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Planet Parenthood, la fundación que acabo de mencionar, recibe al año más de 500 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Según el reporte financiero de 2014, destinó más de 74 millones de dólares para promover el aborto en todo el mundo, transfiriendo más de 10 millones de dólares hacia América Latina. También las fundaciones Bill y Belinda Gates, David y Lucille Packard, John Merck, Playbols, Soros. Planet Parenthood revela financiación en 2014 de 871.222 dólares a diversas organizaciones argentinas. Entre ellas, Católicas, entre comillas, por el derecho a decidir, organización fundada en Estados Unidos. El CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, declara entre sus fuentes de financiamiento para el periodo 2013-2017 a International Planet Parenthood. Pareciera que por aquellas cosas que el mundo es redondo, algunos sectores que comienzan a la izquierda de Marx, Trotsky y Kim Jong-un, acaban a la derecha de Adam Smith, de la dinastía Rockefeller, de Bill e Hillary Clinton, mientras levantan eslogas y banderas por los pobres, pidiendo matar a los pobres. Tiene un minuto, doctor. El premio Nobel Amartya Sen asevera que el mejor anticonceptivo lo constituye en el desarrollo social, la educación y el empleo de las mujeres. Existe relación entre la educación de las mujeres y la reducción de la fecundidad. Entre otros factores, se encuentra una renta independiente, sus derechos de propiedad y su posición en la cultura social, o sea, la efectiva vigencia de la justicia social sin discriminación sexual. Quiero agregar además la distorsión ideologizada del lenguaje que se utiliza en estas campañas. El discurso abortista utiliza la expresión interrupción voluntaria del embarazo y omite el uso de la palabra aborto, desviando la atención del objeto central que es la eliminación de un ser vivo para dirigirla al proceso fisiológico que ocurre en la mujer. Se procura fundamental la legalización para el aborto en las mujeres pobres para que las mujeres pobres puedan acceder a un servicio seguro y gratuito como si el aborto fuera una plaga entre las pobres. Trabajo en la provincia pobre y he trabajado intensamente en promoción humana en las áreas pobres de mi provincia. Es un ilícito porque es injusto, porque mata a un inocente. Lo legal no puede ser nunca lícito si atentan contra las exigencias vitales de la persona humana. La ley injusta no es ley y nadie está obligado a aceptarla. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora es el turno. Si lo digo mal, doctor, corríjame. Klinof Poff. Edgardo, médico, profesor de salud pública de la UBA, jefe del área de salud del hospital Piñeiro. Gracias, señoras diputadas. Les agradezco el honor de estar acá presente pudiendo exponer mi punto de vista. Quiero hablar sobre la interrupción del embarazo como cuestión de salud. En el mundo se realizan 56 millones de abortos cada año, el 87% en países en desarrollo. En los países desarrollados, la cantidad de abortos disminuyó, mientras que en los subdesarrollados se incrementó. Las cifras de estudios oficiales demuestran que las restricciones no evitan abortos y aumentan la mortalidad o morbilidad por las condiciones de inseguridad en que se realizan y las consecuencias que eso implica. En el 2016, en nuestro país, el 17.6% de las muertes maternas fueron embarazos terminados en aborto. O sea, murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas, de las cuales casi 50 seguirían vivas si el aborto fuera accesible y legal. Algunos ensayaron decir que no son tantas las mujeres que mueren por aborto. Yo creo que son demasiadas, ya que claramente estas son muertes evitables, son muertes que no se deberían contar ni enumerar. El aborto continúa siendo la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de nuestras provincias. Desde 1994, la mortalidad materna se mantiene en un rango entre 3.5 y 5.5 cada 10.000 nacimientos. Y sin embargo, en el año 2000, 189 Estados miembros de las Naciones Unidas se reunieron para plantear los objetivos del milenio. Y se comprometieron con metas concretas hacia la equidad como piso mínimo para el desarrollo. Se estableció como una de las metas el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y la disminución del 75% de las muertes maternas considerando como base el año 90 hacia el año 2015. Si el milenio 90 era de 5.2, ahora deberíamos estar en 1.3 por 10.000 nacimientos. Y sin embargo, en el 2015 estábamos en 3.9, o sea, el triple de lo que nos habíamos comprometido. Si la primera causa de muerte materna son las complicaciones de los abortos y éstas disminuyen drásticamente con la garantía de un procedimiento accesible y seguro, ¿cómo es que seguimos dudando? Hasta acá solo hablamos de mortalidad, ya que ni siquiera tenemos estadísticas de las complicaciones para la salud y la discapacidad que implican las prácticas ilegales e inseguras. En Uruguay, por ejemplo, desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por esta causa descendió del 37.5 al 8.1 en menos de una década. Entonces, reafirmo, la facilidad de disminución de dos tercios de la mortalidad materna en un decenio es una cuestión de salud pública y felicito a nuestros hermanos uruguayos. Cuando los abortos se realizan conforme a normas de la OMS, el riesgo de complicaciones graves o muerte es insignificante. De 2010 a 2014, el 55% de los abortos en el mundo se realizaron en condiciones de seguridad. Casi un tercio de los abortos fueron menos seguros y en el 14% de los casos se trató de abortos nada seguros, realizados por personas no calificadas o con métodos peligrosos. Las complicaciones de los abortos nada seguros pueden incluir el aborto incompleto, la hemorragia, lesiones e infecciones. Las normas para una atención médica de calidad llevan consigo la aplicación de tecnologías modernas que son además económicamente viables. Una de las consecuencias de la presente ambigüedad es la falta de medicación específica. Contamos con misoprostol, que es una medicación indicada para otra cosa y no contamos en Argentina con mi fepristona, que es la medicación indicada con un 95% de efectividad probado en todo el mundo. El aborto ya es legal en Argentina. Cuando el embarazo es producto de una violación, cuando está en riesgo la vida de la mujer embarazada o su salud, existe, está legislado, se realiza en base de derecho pero con variaciones importantes. Por un lado, por los distintos abordajes provinciales. Por otro, porque deja algunos espacios inciertos, en especial cuando se trata del causal salud, que varía según las diferentes concepciones de salud. entendemos salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Las ambigüedades vigentes hacen importante una definición política, ya que hoy, según la geografía o la economía, se realizan abortos en distintas condiciones. Insisto, no se trata de abortos sí o no, sino de si se despenaliza y amplía la accesibilidad del procedimiento o la obligatoriedad del Estado o las entidades de la seguridad social. O sea, o hablamos de economía o hablamos de derechos y salud pública. Respecto al consentimiento informado, se debe realizar, al igual que en cualquier práctica médica, luego de ser informada de efectos, riesgos y beneficios, el asesoramiento planteado en alguno de los proyectos no es previo al acto médico, es parte de la práctica médica y ponerle tiempos de espera a la práctica médica es avanzar sobre las incumbencias profesionales. Toda práctica médica tiene riesgos hasta un procedimiento relativamente sencillo como una endoscopía. Desconfíen si les dicen que alguna intervención no los tiene, pero recuerden que no intervenir también tiene riesgos y en muchos casos riesgos mucho mayores. En los países donde el aborto está permitido por ley, la tasa de mortalidad de estas prácticas es baja, de 0,2 a 2 muertes cada 100.000 abortos. En esas regiones, inclusive, la mortalidad relacionada con el embarazo es mucho mayor. El aborto es una experiencia en muchos casos traumática que difícilmente alguna mujer considere trivial ni mucho menos que la disfrute. Pero ser obligada a procrear sin desear tener hijos puede generar una situación mucho más traumática. Solo de esa manera se explica que en países donde el aborto es ilegal muchas mujeres estén dispuestas a poner en riesgo su vida en intervenciones clandestinas. Las evidencias muestran que la legalización ayuda a que sean más eficaces las políticas orientadas a promover prácticas sexuales responsables y a dar contención y orientación. La presencia de síntomas consecuentes a un aborto no están provocados por esa práctica sino por múltiples determinantes que se vinculan más al pasado como formador de patologías o sufrimiento. Nos constituimos como sujetos en tantos sujetos deseantes. Eso es el sujeto para el psicoanálisis. Sujeto en tanto deseante. A partir del deseo de algún otro. Básicamente del deseo de nuestros padres aunque este puede estar encarnado por muchos otros personajes. Por lo tanto lo traumático es lo no deseado del sujeto. Reducir lo humano a lo biológico no es más que deshumanizar al ser humano. La persona solo lo es porque es atravesada por el lenguaje por el deseo del otro y así se hace deseante. ¿Quién sabe qué podría producir una sociedad con una carga afectiva de 5 millones de personas no deseadas en 10 años? No puedo dejar de recordar lo que significa el deseo como fundante en la constitución del sujeto. Rechazo toda forma de criminalización a la mujer. Me duele en la violencia de algunas ponencias a favor de la vida señores y señoras estamos todos salvo los que prefieran el insulto al debate. Rechazo la comparación de la decisión de miles de mujeres con el accionar de un grupo de usurpadores de las instituciones violadores y genocidas declarados por la justicia nacional e internacional. Hay cantidad de mujeres torturadas y violadas en cautiverio que abortaron y no es tolerable que se las compare no ya con un asesino sino con su propio verdugo. Rechazo también que esto sea un problema penal siendo como es un problema subjetivo social y de salud pública. La reducción de la estigmatización la minimización de las consecuencias sociales y económicas de los embarazos no deseados como así también la mejora del acceso a la anticoncepción moderna y la garantía de abortos legales y seguros generarán mejoras tangibles en la salud. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias doctor. Ahora le toca el turno a Mariana Kappelmayer psicóloga social orientadora familiar acompañante post aborto del proyecto Esperanza. Honorable Congreso de la Nación señores diputados agradezco a los presentes la posibilidad de estar aquí y contribuir con este debate desde hace algunos años trabajo en el acompañamiento de mujeres y hombres que han pasado por la experiencia del aborto soy testigo de innumerables historias de dolor que llevan en silencio muchísimas personas en nuestras comunidades y nuestra sociedad durante estas jornadas dedicadas al debate un gran número de expositores ha descripto con profundidad el trauma post aborto me refiero al conjunto de síntomas físicos psicológicos y espirituales que configuran un cuadro de estrés post traumático que exufren mujeres y hombres después de un aborto sin embargo creo que es fundamental saber como legisladores que el daño excede los límites de la persona e impacta fuertemente en la familia por esa razón quisiera centrarme en las consecuencias que tiene el aborto en las relaciones familiares por la importancia que la familia tiene para la salud y el bienestar de toda la sociedad en cualquier contexto el aborto transgrede una pauta de funcionamiento instintivo que es la preservación y el cuidado de los hijos para romper para romper con esta pauta y abortar un hijo primero hay que deshumanizarlo cosificarlo dejar de verlo como alguien para verlo como algo coágulos tejidos o células la mujer el hombre y la misma sociedad necesitan despojar al embrión de sus características humanas para poder eliminarlo o descartarlo la negación la racionalización y la deshumanización son los mecanismos de defensa que posibilitan esta decisión solo valiéndose de estos mecanismos de defensa el psiquismo de una mamá puede soportar la idea de matar a su propio hijo solo valiéndose de los mismos mecanismos una sociedad puede legalizar la muerte de sus ciudadanos más indefensos cabe señalar que una vez realizado el aborto estos mecanismos defensivos permanecen activos en la madre adormeciendo el registro de sus necesidades sus sentimientos y afectando sus vínculos el trauma posaborto entonces no es un fenómeno que se manifiesta solo de manera individual la interrelación que existe entre los miembros provoca que los síntomas individuales también impacten en la pareja la familia extensa y fundamentalmente las relaciones con los demás hijos generando distintos niveles de difunción separación o disolución esto daña gravemente la trama familiar y por ende el tejido social particularmente dentro de la pareja el aborto supone un gran estrés las cifras demuestran que entre el 40 y el 50% se separan o sufren crisis desbastadoras esto se debe a que el aborto lastima la intimidad y la confianza que sostiene esa relación los protagonistas se aíslan sintiéndose inseguros e incapaces aparecen problemas para comunicarse disfunciones sexuales lo mismo que reacciones agresivas y violentas que son propias de los mecanismos defensivos y evitativos que actúan de manera inconsciente la presión o coerción abortar por parte de la pareja busca evitar la responsabilidad y el compromiso lo cual al manifestarse erosiona el vínculo y precipita su disolución con respecto a la violencia es importante destacar que más del 80% de las personas que llegan en busca de ayuda sufren efectos combinados de abuso maltrato y trauma posaborto de este modo el aborto es la punta de un iceberg que acarrea otras problemáticas asociadas y que delata un profundo sufrimiento personal y familiar en el caso de padres con hijos adolescentes que los fuerzan a abortar esta coerción también produce un quiebre en las relaciones la negación y evitación de personas y circunstancias relacionadas al aborto termina distanciándolos y entorpece los procesos de maduración e inserción de los hijos en el mundo adulto con respecto a los efectos que tiene el aborto en la crianza de los más pequeños el daño es aún más profundo y duradero cuando hablamos de crianza sabemos la importancia que tiene la calidad del vínculo entre una madre y su hijo para su sano desarrollo la desensibilización que sufre la madre después del aborto se transfiere al vínculo con los hijos debilitando el instinto materno y favoreciendo en muchos casos situaciones de negligencia abandono y maltrato este es uno de los motivos de angustia más comunes que presentan las mujeres durante los acompañamientos ya que relatan dificultades para contener sus enojos y se sienten culpables por reacciones de ira desproporcionada con sus hijos vivos señores legisladores el aborto debilita los mecanismos sensibles de paternidad y maternidad la capacidad del adulto de registrar y cuidar adecuadamente a los más pequeños hoy sabremos sobre la correlación que existe entre las experiencias adversas de la infancia y sus consecuencias en el desarrollo emocional y cognitivo la adopción de conductas de riesgo el desarrollo de enfermedades y su derivación en problemas sociales los niños que crecen en hogares con padres negligentes desafectivizados o violentos son más vulnerables a ser maltratados o seducidos el aborto el maltrato la negligencia y el abuso están íntimamente relacionados comparten una misma dinámica y se retroalimentan de tal manera que es imposible abordar los efectos de uno sin tratar los otros la desensibilización y la deshumanización es el patrón que se repite en todos los casos como expresión de un mismo modo de disfuncionalidad vincular tiene un minuto la necesidad de afecto la baja autoestima y la desatención paterna los expone en un medio donde se ha quebrado la barrera de la agresión al menor por eso presentar el aborto como una solución a un derecho es desconocer la naturaleza humana es romper con las relaciones más básicas y fundantes de la persona la familia y la cultura no podemos traicionarnos como sociedad legitimando acciones que alegando derechos individuales pongan en riesgo la salud psicoafectiva de nuestras familias nos escandalizan las redes de pedofilia los abusos en ámbitos deportivos educativos religiosos la prostitución infantil el tráfico de niños y simultáneamente proponemos una ley que intenta legalizar el aborto que es la máxima expresión del maltrato hacia los más indefensos esto demuestra la permanente ambivalencia en la sociedad frente a la niñez los niños son vistos como la causa o la solución a las dificultades del adulto son usados como chivos expiatorios de conflictos no resueltos y egoísmos presentes en el mundo señores legisladores sean conscientes y responsables cuando se dicta una ley se legitima un comportamiento aquello que legalicemos como comportamiento individual se trasladará a los modos de vinculación no solo dentro de la familia sino en todas las instituciones de nuestra sociedad quienes en el momento de votar esta ley ignoren esta realidad estarán colaborando en instituir la negación la deshumanización y la muerte como un modo de resolución de problemas sociales debilitando la función de la familia y adormeciendo lo más propio del ser humano muchas gracias muchísimas gracias tiene uso de la palabra Surbringen Ruth activista feminista de la revuelta de Neuquén y socorrista en red muy buenos días queridísimas Dora Kledesky y Loana Berkins seguro están por acá gozando tanto como nosotras de este tiempo en el que la sensibilidad despenalizadora y legalizadora avanza de manera imparable hay aborto en las casas en las plazas en medios de comunicación hay aborto en las escuelas en las universidades en salas teatrales en centros de salud y en hospitales y ahora hay aborto en el Congreso Nacional soy activista e investigadora feminista acompaño desde hace ocho años a mujeres en procesos de aborto me animan y me sostienen acá mis compañeras socorristas con las que todos los días pensamos y actuamos en temas que rodean al aborto también muchas otras organizaciones que dan información y generan modos de acompañamiento las y los profesionales garantistas de derechos innumerables experiencias de acompañamiento en América Latina todas anudadas a genealogías feministas de otras décadas y de diferentes geografías pero por encima de todo me animan y me sostienen acá las conciencias y convicciones de quienes abortan no vengo a hablar por las mujeres que abortan sería imposible y hasta autoritario si hablo a través de ellas a través de las que acompañé y acompaño ellas tan generosas me compartieron parte de sus vidas cuando decidieron abortar y aprovecho esta tribuna para hacerles saber a ellas que me permitieron ensanchar las maneras de pensar los embarazos las maternidades y los abortos no me queda más que agradecerles por eso son mujeres que llegan a nosotras de múltiples maneras y sucede que cuando nos encuentran en general ya dimensionaron todos los problemas que la decisión de abortar acarrea acompañando aprendí que abortar y no abortar son decisiones siempre complejas no nos engañemos con mundos idílicos que no existen la experiencia humana es compleja per se y como parte de esa complejidad reconozcamos que cada aborto es un mundo singular que en cada aborto se pone en juego la politicidad de nuestra existencia abortar es también una decisión responsable abortar es una decisión vital abortar implica elegir la vida de determinada manera eso queremos que cada persona tenga la oportunidad de elegirse a sí misma y a su vida este debate es histórico e inédito estamos hablando de aborto en voz muy alta y lo traemos a este congreso como lo que es cotidiano persistente e insistente los sectores antiderechos traen a esta sala argumentos que rayan con lo grosero y la crueldad está visto que en temas tan controversiales aún en democracia hay diálogos y escuchas imposibles lo experimentamos en debates sobre la educación sexual integral matrimonio igualitario identidad de género lo demuestran ahora con sus ideas de retrotraernos en este tema a antes de 1920 no pueden escuchar los deseos de las protagonistas que de todas maneras interrumpirán embarazos a veces temo que nos odien es que los posicionamientos regidos por el ADN patriarcal son de odio acompañar abortos es un arte implica desplegar una ingeniería creativa y potente nos desafía a armar redes de cuidado en las que construimos saberes y recuperamos otros saberes todos los ponemos a disposición de este debate social escuchar es un acto poderoso el devenir socorrista se hace de escuchas para acompañar todos los días aprendemos a escuchar y en esas escuchas también desarticulamos nuestros propios prejuicios el aborto se hace de tramas de componentes que entran en relación la pregunta que quiero hacer es ¿cómo entramos en esa relación? juzgando a quienes deciden abortar dando hospitalidad a esa decisión votando por legalizar o votando por mantener el aborto clandestino nos proponemos hacer del acto de acompañar abortos una acción cargada de belleza y amorosidad esto en sí mismo es virtuoso sin embargo es indudable no alcanza ni alcanzará nunca con nuestro hacer además la criminalización afecta la autonomía estigmatiza discrimina produce negociados del aborto clandestino y consecuencias para la vida y la salud de las mujeres más empobrecidas se trae a este debate un cuestionamiento sobre estadísticas producidas por reconocidos organismos internacionales que tienen impacto en las indicaciones de la organización mundial de la salud se cuestionan las estadísticas del ministerio de salud de la nación ponen en duda cuántas mujeres abortan por año en argentina y cuántas mueren por ella y lo hacen por supuesto sin evidencias valga aclarar eso digo así fueran 10 100 mil 15 1 los abortos por año así no hubiera ni una consecuencia en la salud de quienes abortan así no contáramos ni una muerta por abortos inseguros ¿saben qué? de todas maneras tendría que ser legal seguro y gratuito como proponemos desde la campaña nacional es que la maternidad forzada implica someternos a vivir en una zona de castigo y de riesgo permanente a los y las diputadas que no los gane la pasión por la ignorancia escuchen a quienes abortan hagan audibles sus narrativas aprenderán que hay una constelación llena de vida en esas decisiones hagan otra historia den una respuesta ética y política que muestre que las mujeres les importan y que no quieren abandonarlas que muestre que confían en la capacidad humana de toda persona capaz de gestar para resolver el conflicto que tenemos cuando no queremos continuar un embarazo termino somos ambiciosas deseamos un estado que mediante la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo nos acoja bajo un cielo donde nuestras decisiones de vida no sean menospreciadas ni juzgadas donde nuestras decisiones se piensen se respeten se abracen porque saben que nos lo merecemos así de simple así de complejo así de político nos lo merecemos conforme damos este debate lo sabemos todos los días hay quienes tienen urgencias por abortar pues acá estamos somos muchas y muchos dando información acompañando y garantizando derechos porque ya lo aprendimos este mundo puede ser más humano y amoroso sabiendo que multiplicamos los afectos y que nos tenemos entre nosotras muchas gracias muchas gracias Ruth tiene uso de la palabra el doctor Bertolo Edgar médico generalista y de trabajo del hospital San Antonio La Carlota en Córdoba muy buenos días la unión sexual cuando es fecunda produce el encuentro en el tercio externo de las trompas de falopio del espermatozoide aportado por el padre y el óvulo aportado por la madre que la embriología llama gametos el encuentro mismo fecundación forma un ser nuevo el cigoto humano masculino o femenino determinado por el cromosoma heterólogo del padre si es X será XX una mujer y si es Y será XX un varón el número de cromosomas es el mismo para cada especie que contienen el ADN constituyente de la codificación genética única de cada persona singular y única de toda la especie humana a su vez cada gen tiene forma de cinta y es cortado en fragmentos y lugares precisos por las enzimas de restricción fragmentos que se diferencian de cada familia y de cada individuo esto que nos enseña la ciencia empírica subraya desde el principio el carácter único e instituible de cada persona humana sé que este hijo nuestro yo cada uno de ustedes Platón San Martín Belgrano y los soldados héroes recientemente identificados en Malvinas somos herederos de toda la estructura genética familiar y somos desde ese instante únicos irrepetibles e instituibles y así también la misión que cada persona humana tiene en su vida ese encuentro ese instante es la concepción el inicio de un nuevo ser humano con toda la información genética en su ADN que le otorga identidad es alguien y que en un proceso natural gradual coordinado y progresivo se irá desarrollando semana a semana hasta anidarse en el útero materno luego nacer crecer desarrollarse y morir como todo ser vivo es un deber de toda sociedad madura y coherente proteger la vida de todos sus integrantes promoverla y estimularla desde el inicio para que tengamos vida plena y que sea valioso vivirla para que no se convierta en una carga sino el motivo de grandeza de desarrollo y de prosperidad para la patria y todos sus integrantes una nueva vida humana una nueva persona no es ni va a ser solamente un estómago que alimentar también y además de eso es y será un cerebro que pensará y estudiará un corazón que amará y unos brazos que pondrán el trabajo diario como ha sido siempre lo es y siempre lo será no hay derecho a lo malo a la mentira y a lo feo y el aborto es todo esto junto si hay derecho a la verdad a lo bueno a lo bello y a la vida por eso hay que proponer lo mejor y dar lo mejor de cada uno para que el derecho a la vida sea el fundamento de los demás derechos y tenemos derecho y deber de escuchar a muchas personas que nos hacen muy bien en nuestra vida hace una semana estuvo aquí el doctor Abel Albino que lleva más de 2.300 chicos salvados de la pobreza y de nutrición junto a Conin y sus integrantes él nos dice siempre si queremos ser una potencia 30 años tenemos que hacer lo siguiente primero cuidar y amar la mujer embarazada y el cerebro del niño hasta los dos años de vida segundo educar ese niño tercero cloacas para todos cuarto agua corriente para todos y quinto luz eléctrica para todos y el desarrollo será una consecuencia solo si pensamos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones ¿por qué no ponemos todo nuestro esfuerzo en lograr estas cosas o les parece imposible? nada es imposible fuimos el primer país del mundo en quebrar el analfabetismo con Sarmiento o si no veamos el trabajo de los soldadores argentinos para acomodar el barco que llevaría el submarino buscador de los tripulantes de Lara San Juan era imposible hacerlo en esas condiciones ni en ese tiempo lo hicieron en una semana mi papá hizo hasta sexto grado y llegó a administrar una estancia y jubilarse en una importante empresa alimentaria en Villa Mercedes y mi mamá tenía 15 años cuando se casó con mi papá con sus estudios de piano y yo era chiquito terminó el secundario y se jubiló como maestra de música yo soy médico mi hermana que me sigue es médica y mi otra hermana es odontóloga mi esposa trabajó y estudió y es licenciada en biología y tenemos cinco hijos con amor con trabajo y con esfuerzo se puede nos dice el gran psiquiatra español Enrique Rojas que el fin del hombre en su vida es la felicidad y esta se logra teniendo un proyecto de vida que debe contener cinco elementos primero amor y familia segundo profesión y trabajo tercero cultura cuarto amigos y quinto un sentido trascendente de la vida los niños y niñas que fueron son y serán abortados nunca podrán tener un proyecto de vida y sus madres menos y las que lo tienen es porque han hecho un proceso profundo de sanación interior que siempre ha tenido que ver con el perdón y con Dios convoquen a todos los argentinos a la unidad para que trabajemos por la vida y nos liberemos de este imperialismo ideológico y demográfico para que no haya un aborto más que se cumpla la ley y se haga justicia con los que promueven y realizan el aborto por ser un delito ya Hipócrates los condenaba y además ha agravado porque es el asesinato de un ser inocente indefenso en el vientre de su madre el embarazo es signo de salud de una mujer nuestras madres lo han vivido y por eso podemos estar acá viéndonos la cara y escuchándonos la infertilidad es una enfermedad que llena de angustia y desesperanza miles de matrimonios que andan rogando y sufriendo la burocracia argentina para poder adoptar y demás está decir del amor de los padres adoptivos yo creo que no adoptan hijos sino que esos niños adoptan a sus padres los grandes países al principio fueron miles de niños leyendo ese es el lema de la biblioteca popular Leopoldo Lugones en Villa Yardino en Córdoba yo no creo que vamos a ser un gran país teniendo miles de niños abortados Alfonsín sí muchas gracias yo tenía 13 años a quienes muchos de ustedes llaman el padre de la democracia moderna nos decían esos discursos se le encuentren con la democracia se come se educa y se sana él era un varón pero el discurso es maternal yo creo que toda mujer quiere que su hijito crezca sano coma todos los días y reciba la mejor educación posible y esto no lo hemos logrado tenemos altas cifras de pobreza y de nutrición los sistemas de salud están desbordados y la educación deja mucho que desear por eso señores diputados y diputadas si ustedes legalizan el aborto a esa frase de Alfonsín le vamos a tener que agregar que con la democracia en la Argentina también se mata muchas gracias muchas gracias doctor tiene uso de la palabra la doctora Mazur Viviana médica generalista especialista en medicina general y familiar pertenece a AMES asociación metropolitana del equipo de federación argentina de medicina general buenos días agradezco enormemente la oportunidad de traer mi voz a este congreso mi voz que intentará ser nada más que la voz de miles y miles de médicos generalistas y de distintas especialidades que integran los equipos de salud a lo largo de nuestro país y que claman a quienes tienen la posibilidad de hacer de esta una sociedad más justa que aprueben la legalización del aborto trabajo hace casi 30 años en el primer nivel de atención en este tiempo he visto padecer innumerable cantidad de mujeres y familias en situaciones de embarazo que no esperaban gran cantidad de mujeres recurrir a prácticas inseguras nombre elegante con el que llamamos a la desesperación que lleva a muchas mujeres a someterse a abortos hechos con sustancias con elementos y en lugares que darían terror a cualquiera de nosotras que el aborto haya sido ilegal no evitó que recurrieran a él para impedir el sufrimiento que significaría seguir ese embarazo se exponen a enormes riesgos cuando preguntábamos a las mujeres que asistíamos desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños cuáles eran sus temores todas invariablemente respondían a morir o a ir presas la penalización del aborto no evitó que abortaran las mujeres abortan igual y la inseguridad en la que lo hacen sigue siendo el principal motivo por el que ellas mueren en nuestro país por cuestiones vinculadas directamente al embarazo esas mujeres son las mismas que por temor no irían jamás a atenderse a un hospital si tienen una complicación en el mundo ha bajado en los últimos años la tasa de abortos excepto en América Latina en donde salvo honrosas excepciones el aborto no está legalizado en todos los términos y paradójicamente es la única región en la que la tasa aumentó la tasa de aborto es más alto 37 por mil mujeres en países que prohíben el aborto o que lo prohíben totalmente o solamente para salvar la vida de la mujer y más baja en los países que permiten el aborto sin restricciones en cuanto a la razón que es de 34 por mil no es prohibiéndolo como se evita o disminuye eso solo genera ensañamiento contra las mujeres que lo practican es por eso como tantas veces se dijo ya en este recinto que no se está decidiendo estar a favor o en contra del aborto estamos a favor del aborto legal o estamos a favor del aborto clandestino el aborto al aborto recurren con ley sin ella gran cantidad de mujeres algunas las llegamos a acompañar desde el sistema de salud y tantas otras no llegan generalmente las más vulneradas en otros aspectos de su vida sería un acto de justicia y equidad que puedan acceder a una buena atención de salud en ese proceso que quede claro somos muchos y muchas los médicos y médicas e integrantes del equipo de salud que acompañamos y seguiremos acompañando a mujeres que abortan actualmente con este marco normativo la mayoría de los médicos nos pronunciamos a favor de la legalización varias sociedades científicas y sanitarias realizaron encuestas entre sus integrantes entre el 64 y el 67% de los y las profesionales consultadas por la sociedad de ginecología y obstetricia de la ciudad de Buenos Aires por la asociación de psiquiatras de Argentina por el hospital italiano por nombrar solo alguna de ellas piden la legalización la federación argentina de medicina general la sociedad de ginecología infanto juvenil la sociedad argentina de medicina entre otras se pronunciaron apoyando la legalización consejos directivos de facultades de ciencias de la salud también lo han hecho me acompañan aquí cientos y cientos de firmas de integrantes de equipos de salud de todo el país relevados por la federación argentina de medicina general reclamando la legalización los profesionales de la salud necesitamos tener mayor nivel de certidumbre para poder brindar a las mujeres la atención y el cuidado de la salud que merecen ya anunciamos también que la legalización del aborto ha hecho disminuir las tasas de aborto en gran parte de los países es que junto con esa medida han acompañado a las personas a tener información y acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces el proceso de atención del aborto se convierte entonces en una oportunidad también de acceso a la anticoncepción cuando se hace en un marco de legalidad y de derechos cada uno de lo que hemos defendido aquí la legalización trabajamos día a día para garantizar esos derechos en el sistema de salud y en las aulas paradójicamente hemos escuchado hablar en contra de la legalización y en un alto ejercicio de la hipocresía hemos escuchado a esas mismas personas reclamar educación sexual y acceso a la anticoncepción y son quienes permanentemente obstruyen este derecho en las aulas y en los equipos de salud me encuentro cada semana con cientos y cientos de docentes que luchan por llevar a las aulas la posibilidad de que las personas tengan el derecho a la sexualidad basada en el placer y el cuidado en la autonomía en las decisiones y en la erradicación de la violencia y puedo dar cuenta de muchos servicios de salud que a partir de mejorar el acceso a la anticoncepción y a la interrupción del embarazo también mejoran sus prácticas en anticoncepción porque lo que cambia justamente es el pensar desde un acto ético y moral que nuestro rol es el de facilitar la autonomía en las decisiones de las personas sobre sus cuerpos y sobre sus vidas entre las que están las elecciones reproductivas esa decisión no puede convertirse en un dilema moral ni religioso para los servicios de salud no es un debate filosófico acerca de cuando se inicia la vida ya se ha visto aquí que la ciencia otorga distintas miradas es una definición de salud pública en este debate ustedes tienen la maravillosa oportunidad de volverle parte de la dignidad que les está siendo robada a las mujeres a la mitad de la población que hoy está sometida a prácticas clandestinas para poder llevar adelante con autonomía las decisiones sobre sus vidas y sobre sus cuerpos les pido que no dejen pasar esta oportunidad en nombre de todas las mujeres que pasaron por el sufrimiento la humillación y el dolor de lo que significa un aborto inseguro en nombre de las que no sobrevivieron a ello de las que quedaron mutiladas de todos los médicos y médicas que necesitamos tener un marco legal claro para seguir trabajando por aquello que nos hizo elegir esta profesión que es la de ayudar a las mujeres y a todas las personas a cuidar la salud y su vida pedimos por favor que voten a favor del aborto legal seguro y gratuito muchas gracias muchísimas gracias doctora tiene uso de la palabra Zabaleta Daniela abogada maestrando en derechos civil y patrimonial docente universitaria pertenece al centro de bioética persona y familia buenos días ante todo agradezco el espacio que esta mañana se me brinda para poder realizar algunas consideraciones en torno a los proyectos de legalización del aborto seguidamente habré de referirme a las conclusiones que arribé luego de analizar los distintos proyectos y en comparación con el artículo 26 del código civil y comercial yo sé que es un tema muy jurídico muy puntual pero me pareció pertinente traerlo a colación dado que no tengo conocimiento de otras ponencias que han hablado del tema a modo de introducción basta con señalar que este año hay 14 proyectos legislativos que cuentan con estado parlamentario en los que se contemplan políticas públicas para la mujer encinta de estos 14 proyectos 8 prevén la legalización del delito de aborto a través de la creación de un derecho de la madre embarazada a abortar ahora bien de estos 8 proyectos 7 tratan específicamente los recaudos que deben cumplir las menores de edad si desean acceder a esta práctica y esto se hace en base a 3 se diferencia los requisitos en base a 3 categorías niñas menores de 13 años niñas adolescentes ya entre 13 y 16 años y adolescentes mayores de 16 años para así hacerlo todos los proyectos mencionan que toman en cuenta lo normado por el artículo 26 ahora bien si se compara el artículo 26 y los distintos proyectos legislativos uno va a advertir que hay diferencias el artículo 26 del código civil y comercial quiero decir las diferencias comienzan por ejemplo cuando en la mayoría de los proyectos se autoriza a las niñas menores de 13 años a consentir su propio aborto cuando el mismo artículo 26 ni siquiera le da prerrogativas para realizar actos tendientes al cuidado de su propio cuerpo voy a hacer un paréntesis en este sentido y recordar que el artículo 26 regula lo teniente a la capacidad de ejercicio de las personas menores de edad en base a una estructura que se puede dividir en tres partes un primer párrafo en el cual se prevé la regla que ya se encontraba vigente en el código civil de Vélez que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes un segundo y tercer párrafo en el que se establece otra regla general que consiste en autorizar a todo aquel menor de edad que cuenta con edad y grado de madurez suficiente a realizar por sí mismos aquellos actos que les son permitidos por el ordenamiento jurídico y por último hay un cuarto quinto y sexto párrafo en el cual se regula la capacidad de los menores de edad pero mayores de 13 años en los que pueden decidir temas vinculados con el cuidado de su propio cuerpo es un artículo bastante complejo pero bueno básicamente esta es la estructura por lo tanto podemos afirmar que el artículo 26 prevé que los menores de 13 años y cuando se trata de menores que realicen actos ajenos al cuidado del propio cuerpo cualquiera fuera la edad de este menor hay incapacidad de ejercicio en cambio cuando se trata de menores de 18 años pero mayores de 13 años esto es lo que serían los adolescentes se aplica el principio de autonomía progresiva ahora bien cuando los proyectos prevén que la niña puede consentir la niña menor de 13 años puede consentir se está contraviniendo lo dispuesto por el artículo 26 y no solamente lo dispuesto por el artículo 26 del código civil y comercial sino también el artículo 261 que estipula que es involuntario por falta de discernimiento el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años entonces de sancionarse en alguno de estos proyectos que prevén que la mujer puede consentir la mujer menor de 13 años puede consentir su propio aborto va a poder consentirlo pero no va a poder ir a comprar válidamente un caramelo o un kiosco por ejemplo porque va a necesitar de sus representantes legales también sucede que muchos proyectos dan amplia legitimación activa reconocen amplia legitimación activa a personas distintas de los representantes legales para acompañarla a la menor a abortar por ejemplo se habla de palabras como adulto de referencia adulto responsable miembros de la familia empleada miembros de la comunidad que representen para la niña niño o adolescente vínculos significativos y efectivos en su historia personal como así también en su desarrollo asistencia y protección o se remita a términos como el allegado estos términos denotan una amplitud que dista de ser la de representante legal que prevé la legislación civil de hecho el representante legal para los menores de edad la legislación civil lo prevé claramente son los padres en su defecto van a ser los tutores y si no el ministerio público en algunos casos por ello y de aprobarse algunas de las iniciativas que contemplan tan amplia legitimación una niña de 12 años podrá ir a abortar acompañada de su maestra un vecino o una amiga pero para que esa niña esa misma niña pueda vacunarse pueda no sé hacerse un tatuaje donar sangre realizarse una cirugía o mismo obtener métodos anticonceptivos se va a necesitar de la asistencia de los representantes legales esto es un conflicto de normas entonces habría que verlo si se llega a sancionar alguno de estos proyectos también hay conflictos en lo que respecta a adolescentes entre 13 y 16 años no quiero detenerme me remito a la ponencia completa que envía la comisión legislativa el expediente que más se acerca es el 897 de guión 2018 pero igualmente las diferencias subsisten por último y en lo que hace a los mayores de 16 años de edad la mayoría de los proyectos prevén explícitamente que los mayores de 16 años de edad las niñas mayores de 16 años de edad pueden abortar con su solo consentimiento no necesitan de los representantes legales no obstante como dije con anterioridad el artículo 26 solamente prevé que el principio de capacidad progresiva para las mayores de 16 años de edad que se las trata como adultos dice el artículo 26 solo en las cuestiones atenientes al cuidado de su propio cuerpo no obstante el aborto excede el cuidado del propio cuerpo pues refiere a una situación que no es puramente médica y abarca la gestación y la maternidad ello implica una complejidad mayor además el embarazo involucra a un niño por nacer que si bien se encuentra dentro del cuerpo materno posee individualidad que sobrada experiencia científica demuestra tiene un minuto doctora por ello soy de la idea de que si se aplicaría el artículo 26 a rajatabla tendría que ir con los representantes legales señores legisladores y esto es a modo de conclusión la mujer que se enfrenta a la decisión de terminar con el embarazo que cursa es claramente una mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y cuando esa mujer es menor de edad la vulnerabilidad es extrema se pretende legalizar el aborto como solución pero lo cierto es que hacerlo supone entre otras tantas cosas dejar desamparadas a las mujeres cuando más lo necesitan las políticas públicas deben acompañar a la mujer que se encuentra en estado de vulnerabilidad no abandonarlas es mi más profundo deseo que este próximo 11 de junio cuando voten algunos de estos proyectos legislativos o los traten digamos tengan en cuenta que la muerte nunca puede ser la respuesta sino que deberían preverse políticas legislativas que realmente traten de solucionar el problema o ver cómo se hace para no matar sino que las dos vidas tienen que ser salvadas muchas gracias muchísimas gracias tiene uso de la palabra Casiana Gatica María licenciada en psicología buenos días medio millón de mujeres abortamos por año medio millón de mujeres que no queremos aceptar el mandato sobre nuestros cuerpos y nos animamos a desoírlo medio millón de mujeres que por no tener acceso nos enfrentamos a la posibilidad real de que la vida se nos vaya por el colador solo porque nuestro deseo no cumple con la moral patriarcal impuesta medio millón de mujeres que el estado heteropatriarcal y capitalista decide nombrarnos desde el delito y arrojarnos a las sombras del mercado donde nuestros cuerpos son la mercancía desechable medio millón de mujeres quedamos entrampadas en el aparato de dominio que nos impone este sistema donde las instituciones que reproducen la lógica patriarcal y androcéntrica empezando por las eclesiásticas aportan el basamento cultural y moral limitando nuestro ser a una mera función reproductora se nos niega la posibilidad de planificar y decidir nuestros proyectos de vida porque el estado ha decidido que nuestros cuerpos son el territorio de disputa donde se garantizará el sostenimiento de un sistema alienante enajenante esclavizante colonizador convirtiéndonos en máquinas reproductoras de mano de obra barata o peor aún gratuita una de las instituciones históricas que ha negado nuestra vida es la iglesia católica que nos imprime el sello de herejes la misma iglesia que apaña a los abusadores la misma iglesia que apoyó la última dictadura militar y genocida en nuestro país avalando el robo de bebés el asesinato y violación de nuestras compañeras desde diciembre de 1983 con la recuperación democrática estimamos que han muerto más de 3.000 mujeres no contamos con un número oficial porque el estado no tiene registros solo sabemos de esto por la cantidad de mujeres hospitalizadas por complicaciones en abortos clandestinos y porque el aborto es la primera causa de muerte de personas gestantes las mujeres lesbianas y varones trans de nuestra clase rara vez somos prioridad de los gobiernos la mayoría de nosotras precarizadas y desempleadas vivimos en la contradicción permanente de que si nos encontramos con empleo y decidimos llevar un embarazo a término podemos quedar en la calle porque eso le genera un gasto a la patronal y si nos encontramos desempleadas y llevamos un embarazo en curso sabemos con certeza que nos será imposible conseguir un empleo digno corremos la misma suerte que todos los sectores populares somos medio millón de mujeres pero para el estado y los medios hegemónicos de comunicación nuestras vidas se vuelven invisibles cuando no nos amoldamos a lo que el sistema quiere el mismo estado que usa nuestro cuerpo para reproducir la lógica de la explotación silencia nuestras muertes para seguir oprimiéndonos imponiéndonos como es que debemos vivir nuestra sexualidad el aborto lejos de ser un debate moral y religioso es para nosotras una cuestión de clase una cuestión política somos nosotras las mujeres trabajadoras y mujeres pobres las que no accedemos a realizarnos la intervención con los cuidados que requiere somos nosotras las que aún habiendo decidido no querer ser madres no contamos con los recursos o la información necesaria para nosotras legalizar el aborto es también hablar de justicia social la interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas negar estas condiciones no solamente es promover la clandestinidad es negarnos a las más empobrecidas nuestra condición de humanas y ciudadanas en este contexto los logros que alcanzamos luego de años de organización y lucha en el movimiento feminista argentino se ven amputados por el desfinanciamiento que este gobierno lleva adelante desde hace dos años mediante la subejecución de los presupuestos de la ley de educación sexual integral y de los programas de salud sexual reproductiva derechos que para nosotras son fundamentales e integrales de donde vengo la provincia de San Luis el aborto también es parte de nuestra cotidianidad no somos de otro país sufrimos igual que el resto del pueblo trabajador la no implementación de las leyes de educación sexual integral y la escasa financiación de los programas de salud sexual reproductiva el 17% de los partos registrados en la provincia corresponden a niñas y adolescentes menores de 19 años el 80% de esas adolescentes no desearon gestar no lo eligieron a pesar de que esos embarazos son considerados embarazos de alto riesgo por no tener la madurez física ni psíquica para poder llevarlos adelante somos una de las pocas provincias que no tiene protocolo de interrupción voluntaria por causales aunque este sea nuestro derecho desde el año 1922 en el código penal y haya sido ratificado por el fallo FAL en el año 2012 y que a nivel nacional contemos con un protocolo desde el año 2010 y actualizado en el año 2016 la provincia de San Luis también cuenta con los laboratorios públicos para producir desde el estado misoprostol el único medicamento que es considerado por la organización mundial de la salud para interrumpir un embarazo de manera segura sin embargo nuestras vidas dependen de la creencia la objeción de conciencia y la voluntad política venimos a decirles que por cada mujer que aborta en la precariedad por cada mujer trabajadora que se nos muere en el intento de vivir por fuera de la normatividad impuesta por cada mujer que termina presa porque decide ejercer la soberanía sobre su cuerpo por cada una de ellas somos millones a su lado sosteniendo luchando somos nosotras las que acompañamos cuando el estado niega se ciega y vulnera tiene un minuto venimos a exigirles a ustedes diputadas y diputados que nos escuchen y de una buena vez por todas reconozcan nuestro derecho a vivir libremente y con dignidad desde el partido comunista y la corriente nacional Loana Berkins queremos decirles que es ahora ahora es el momento de dejar de lado sus creencias religiosas y morales y legislar en pos de nuestros derechos ahora ahora es el momento de ponerse en nuestra piel y entender que se trata de nuestra vida nuestra salud nuestra autonomía y soberanía a decidir sobre nuestros cuerpos parafraseando nuestra querida comandanta de mariposas Loana Berkins el tiempo de legalizar el aborto es ahora educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para decidir y no morir muchísimas gracias doctora vamos a cambiar el orden de un expositor porque el doctor se tiene que se tiene que ir va a perder el avión gracias a la doctora Gutiérrez que cede el lugar el doctor Seohane Hernán médico egresado de la Universidad de El Salvador director de la carrera de medicina de la Universidad Católica Argentina bueno muchas gracias ante todo quiero agradecer la oportunidad que me han brindado para formar parte de estas jornadas de debate y de reflexión la ciencia brinda a la actualidad una serie de argumentos genéticos biológicos y embriológicos que demuestran que las vidas humanas son tales desde el mismo momento de la concepción permaneciendo idénticas e irrepetibles hasta su muerte los avances de la ciencia genética y el conocimiento del genoma humano demuestran la incongruencia de pretender distinguir la existencia de diferentes etapas en la vida de un ser humano efectivamente la información genética no cambia nunca entre la concepción y la muerte hay un continuum genético que implica un continuum biológico el primer paso en la formación de un individuo humano es la fusión de dos células el ovocito y el espermatozoide que mediante el proceso de fecundación interactúan entre sí dando origen a un nuevo sistema que tiene una información genética autónoma y que es cualitativamente distinta de las células somáticas del organismo paterno y materno este nuevo genotipo generado en la concepción es un embrión unicelular con ADN propio irrepetible que manifiesta tres propiedades biológicas la primera propiedad es la coordinación durante todo el proceso de desarrollo se da una sucesión de actividades moleculares y celulares guiadas por la información contenida en el genoma y bajo el control de señales originadas por interacciones que se multiplican incesantemente a todos los niveles dentro del embrión mismo y entre este y su ambiente precisamente esta innegable propiedad implica y aún más exige una rigurosa unidad del ser que está en constante desarrollo cuanto más progresa la investigación científica más datos convalidan que el nuevo genoma garantiza esta unidad donde un gran número de genes reguladores aseguran el tiempo exacto el lugar preciso y la especificidad de los eventos morfogenéticos la segunda propiedad es la continuidad el nuevo ciclo vital que se inicia en la fecundación continúa ininterrumpidamente la replicación celular la determinación celular la diferenciación de los tejidos y la formación de los órganos son pasos sucesivos pero el proceso en sí mismo de la formación del organismo es continuo esta propiedad implica y establece la unicidad o singularidad del nuevo ser humano desde la singamia en adelante él es siempre el mismo individuo humano que se construye autónomamente según un plan rigurosamente definido pasando por estadios que son cualitativamente siempre más complejos la tercera propiedad es la gradualidad la gradualidad en la formación de un organismo pluricelular hasta la adquisición de la forma definitiva se realiza mediante el paso de formas más simples a formas cada vez más complejas esto implica que el embrión durante todo el proceso desde el estado unicelular en adelante mantiene de manera permanente su propia identidad e individualidad las ciencias desde el análisis embriológico han demostrado con claridad que el embrión se constituye cuando existe un ente biológico con capacidad genética propia y suficiente para su desarrollo ontológico el desarrollo implica un proceso de actividades genéticas en cascada determinado desde la propia fecundación de modo que a medida que avanza el desarrollo se van activando ciertos genes que solo se mantienen activos mientras son necesarios en cada estructura del organismo el doctor Angelo Serra nos dice al respecto que apenas penetra la cabeza del espermatozoide en el citoplasma del ovocito tiene ya comienzo una cadena de actividades que indica con evidencia que ya no son dos sistemas que operan independientemente el uno del otro sino que se ha constituido un nuevo sistema que comienza a operar como una unidad llamada precisamente cigoto o embrión unicelular el proceso de desarrollo humano es dinámico y la información del inicio va aumentando con el proceso mismo de desarrollo por una continua interacción de los genes con factores del medio intracelular por la interacción de unas células con otras en el propio cuerpo y por el entorno externo al embrión el cuerpo de la madre cada individuo concreto es inseparable de su desarrollo en cada fase de su vida el fenotipo que adquiere es cambiante con el tiempo de desarrollo y maduración es decir en cada momento de la vida actualiza la plenitud de su ser biológico en esa etapa concreta el embrión es realidad humana individuo de la especie desde que es cigoto porque posee toda la información del sistema respecto al término tiene como propia la capacidad de un desarrollo orgánico y actualizará en cada tiempo de su vida toda la información de ese momento vital una vez que comienza el desarrollo de un ser humano establecer una frontera a partir de la cual y no antes se exija su protección moral y legal implica claramente una decisión arbitraria tiene un minuto doctor la vida como organismo individual es un proceso unitario e integrado cada célula es parte del todo en cuanto se está dando esa función vital de crecimiento diferencial organizado en el espacio corporal y en el tiempo que tuvo su arranque en la activación mutua de los gametos en la fecundación que originó la célula con fenotipo cigoto Bernardo Hussey dijo no deseo estatuas placas premios calles o institutos cuando muera mis esperanzas son otras deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo actual que existan artistas pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro país y para toda la humanidad muchísimas gracias muchas gracias doctor tiene uso de la palabra el doctor Sanjurgo Jorge médico de familia buenos días a todos soy Jorge Sanjurgo tengo 44 años estoy felizmente casado con María hace 17 años tenemos 7 hijos soy médico de familia pero no se asusten no vengo a hablar ni de tendencias ni de números ni de cuestiones embriológicas que ya fueron creo que perfectamente aclaradas durante esta sesión vengo a hablarles de una historia personal yo estaba trabajando en en Bariloche como médico rural y mientras que mi mujer estaba que también es médica embarazada de nuestro tercer hijo cuando llega el momento de hacer la ecografía de las 20 semanas donde uno busca ver si es varón o si es mujer que nombre le vamos a poner en el hospital me dicen que era un niño polimalformado muchas malformaciones congénitas y que vayamos a consultar a otro médico porque esto les excedía bueno enseguida consultamos con otro médico ese mismo día logramos que el médico haga una ecografía aceptemos su tiempo mediciones la verdad que no tenía muy claro que es lo que le pasaba a nuestro hijo pero me dice bueno denos 24-48 horas para que darles un diagnóstico esto fue un martes el jueves religiosamente esperando el diagnóstico en sala de espera el médico nos tira un informe diciendo que eran dos probables enfermedades incompatibles con la vida que vayamos pensando en el próximo y que pasemos al consultorio que un médico ginecóps nos iba a asesorar por supuesto que pasamos el médico ginecóps nos recomienda finalizar con ese embarazo digamos lo antes posible porque si iba creciendo con el correr de los días y con el correr de los meses iba a ser más difícil cuando se muera adentro de la panza sacarlo la cuestión sonaba lógica ahora mi hijo pateaba y el corazón latía por supuesto nos opusimos enérgicamente no fuimos y desde la puerta nos dice bueno cuando deje patear vuelvan no nos quedamos con esto nosotros queremos que hay vida desde el momento de la concepción hay gente que vive seis meses en una panza gente que vive dos años fuera de una panza 30 40 50 kilos consultamos otro médico que nos cuenta así una anécdota de una paciente que estuvo en la misma situación de nosotros ella estaba embarazada de un niño con anencefalia la anencefalia es incompatible con la vida y después de ocho años se anima a preguntar si ese niño hubiese nacido cuánto tiempo hubiese vivido y el médico le contesta sí un par de horas pueden vivir un chico con anencefalia puede vivir tres, cuatro horas bueno la mujer lloró desconsoladamente y se fue a su casa más angustiada todavía en ese momento estamos en situaciones de vulnerabilidad y yo quiero hablar en dos situaciones iguales donde la situación de vulnerabilidad es tal donde uno se siente arriba de un ring de box y donde la primera trompada es el diagnóstico que uno no espera porque uno espera ver qué nombre le vamos a poner y de qué color vamos a pintar la habitación no que te digan que viene con alguna dificultad la única diferencia fue que mi mujer y yo logramos esquivar esa trompada la segunda que era la opción del aborto y decidimos avanzar hasta donde sea hasta que finalice si tenía que finalizar adentro de la panza era adentro y si era fuera era fuera bueno cuestión Pedro perdón pero pensé que pedí pasar antes porque lo operaron ayer así que vengo un poco movilizado nunca volvimos a ver ese médico porque Pedro nunca dejó de patear es más hoy patea y va al colegio y tiene amigos y lo invitan a dormir a las casas y es absolutamente considerado entre su grupo amigos Pedro hoy es un referente dentro de la escuela porque no le vayan a decir que algo no puede hacer porque lo hace por ahí demora un poquito más por ahí su sueño sería ser el 9 de los pumas por la enfermedad que tiene no lo va a poder hacer pero les aseguro que si no tuviese la enfermedad con esa cabeza que tiene lo lograría seguramente la enfermedad se llama osteogénesis imperfecta es una enfermedad de las clasificadas raras tiene una fragilidad en los huesos tal que ante mínimos caídas se puede fracturar la de ayer ya no cuento pero creo que fue entre la octava y la novena cirugía que tuvo otra cosa si lo llegan a ver triste y enojado avísenme porque yo lo único que lo veo es reírse y disfrutar de la vida con lo cual quiero hacer hincapié en esto el caso de Pedro y de la otra paciente la cual me reservo el nombre con quien tuvimos contacto son estos casos donde estarían enmarcados en un marco legal ¿sí? porque la vida en este caso supuestamente o el aborto legalizado para casos donde el riesgo etcétera ahora señores les digo los médicos se equivocaron en el diagnóstico y si yo hubiese aceptado primero no me lo hubiese perdonado ¿sí? y ahora ellos están en sus casas tranquilos con su error de diagnóstico sin ningún problema como médico he lidiado entre la vida y la muerte y médico de familia todo el tiempo en guardia será asistir un parto o atender un infarto ¿sí? y les aseguro que las muertes producidas por abortos dejan una mella imborrable en esas mujeres y en esas familias porque no nos olvidemos como dijeron varios expositores acá no se trata solo de la mujer acá se trata también del padre que el padre también como yo soñé y como yo sueño algún día ¿sí? de formar una familia también tiene expectativas que no lo llegue dentro de la panza es una cuestión simplemente anatómica pero lo lleva en el corazón ¿sí? para cerrar me gustaría poder discutir más profundamente lo que es la ley de adopción ¿sí? una ley donde una ley más ágil una ley digamos más completa de mayor acompañamiento donde podamos acompañar a estas mujeres que están en problemas nadie dice que no estén en problemas estas mujeres pero acompañarlas hasta el momento de poder entregar a sus bebés ¿sí? ¿cuántas muertes nos hubiésemos ahorrado de bebés si tuviésemos una ley de adopción que fuese más ágil más completa? ¿sí? entonces invito a reflexionar sobre esta ley a repensar esta ley a buscar caminos donde esta mujer pueda ser acompañada desde la concepción en forma psicológica económica el Estado puesto a disposición de esta mujer para seguir evitando muertes muchas gracias buenos días me voy a cuidar a Pedro que está muy bien por suerte muchas gracias y un beso grande a Pedro que se mejore tiene la palabra Luz Patricia Mejía secretaria técnica del MESEVBI ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abogada agresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela fue anteriormente directora de consultoría jurídica del Ministerio Público de Venezuela y ha viajado especialmente para exponer en este plenario al cual le agradecemos tiene los 30 minutos que hemos establecido para este tipo de expositores que vienen desde el extranjero a brindarnos su experiencia y sus conocimientos muchas gracias muchas gracias diputado Daniel Lipovetsky señoras y señores de la Cámara de Diputados Plataforma por el Derecho a Decidir representantes de ONGs especialistas representantes de distintas religiones señoras y señores buenos días para mí es un honor estar acá y agradecemos de manera especial las personas que permitieron nuestra presencia en esta sala es la segunda vez que estamos acá para hablar sobre este tema y la primera vez estuve hace algunos años donde el ambiente no era el ambiente propicio para este debate así que además de agradecer a las personas que permitieron mi visita también quiero agradecer a todas las personas que están en contra de este debate pero que aún estando en contra de este debate lo han permitido y han abierto la oportunidad para que un debate plural de ideas que enriquece la democracia y que en este momento esté enriqueciendo no solo la nación sino también en el resto de la región es porque ustedes lo han permitido así que muchísimas gracias el testimonio del doctor anterior realmente es un testimonio conmovedor y creo que es relevante también escuchar ese tipo de testimonios cuando vamos a hablar de un tema tan importante como el tema del derecho a la libertad a la libertad de escoger el derecho a la igualdad el derecho a la dignidad humana el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el derecho de las mujeres a crecer libres de estereotipos de géneros que profundizan la violencia y la discriminación así que en este tema trascendental que trata del derecho de las mujeres a decidir queremos resaltar algunas obligaciones del Estado argentino en materia de estos derechos humanos queremos resaltar la obligación que tiene el derecho en el derecho internacional el Estado argentino a garantizar el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres el uso del derecho penal como última razón pero también el derecho a la no discriminación y a la igualdad sustantiva derechos ampliamente desarrollados en el sistema interamericano de derechos humanos y que yo voy a profundizar en esta experiencia queremos destacar también que queremos resaltar que estamos en un debate sobre la despenalización del aborto y en este debate sobre la despenalización del aborto queremos hacer especial énfasis en lo que ya se ha dicho aquí que es que el derecho penal de alguna manera utiliza los cuerpos de las mujeres para impactar de manera diferenciada en lo que es la reproducción humana y este tema es un tema que realmente tiene especial relevancia en el derecho internacional de los derechos de las mujeres por ejemplo la relatora especial de Naciones Unidas en el año 2012 para la violencia contra las mujeres sus causas y sus consecuencias señaló que la muerte violenta de mujeres era entre otras cosas femicidios indirectos homicidios generados por muertes de mujeres relativas a abortos clandestinos o mal practicados así como todo lo referido a la mortalidad materna y la muerte derivada de prácticas nocivas vinculadas con el proceso reproductivo importante destacar que la penalización del aborto resulta especialmente relevante en un país como Argentina donde en el año 2014 de acuerdo al informe realizado por el mecanismo de seguimiento de la convención de Belén de Pará 3.007 nacidos vivos fueron nacidos en niñas menores a 14 años de ese grupo dos niñas murieron como parte de como consecuencia de abortos mientras que un grupo de 37 jóvenes menores de 19 años es decir niñas argentinas también murieron como causa de estos embarazos lo relevante en estos casos individuales que esconden las cifras señaladas es que el derecho penal no fue utilizado para condenar a los victimarios de estas niñas no hubo efecto reparatorio no tuvo efecto simbólico y no se les ha garantizado un efecto de reparación integral que permita salir del círculo de la violencia en las que se encuentran y poder desarrollar un proyecto de vida lo que por el contrario sí garantizó el derecho penal fue la existencia de obstáculos para que las niñas no tuvieran acceso a un aborto legal seguro y gratuito en el mismo año el Mesecvi tuvo conocimiento de que al menos 43 mujeres mayores de 18 años murieron como consecuencia de aborto estas son las cifras que reporta el estado argentino y entonces estamos hablando de nuevo de femicidios documentados femicidios reconocidos por el estado argentino tal como lo ha señalado la relatora de Naciones Unidas y entonces sobre este tema en el derecho internacional de los derechos humanos encontramos además ejemplos paradigmáticos de cómo el sistema patriarcal ha limitado de manera abusiva los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres algunos de estos ejemplos dan testimonio de cómo la reproducción como hecho social en el derecho ha tenido un impacto nocivo y diferenciado que incorpora a los cuerpos de las niñas y de las mujeres una carga extra moral social o cultural desproporcionada injusta y discriminatoria sin entrar a señalar los casos de violaciones de los derechos sexuales que no son el tema de este debate y nos limitamos sólo lo relativo al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres algunos ejemplos de prácticas nocivas acompañadas por el derecho y en el peor de los casos por el derecho penal incluyen entre otras circunstancias y casos obligar a las mujeres y a las niñas a sostener embarazos que no desean que son inviables que ponen en riesgo sus vidas o que son productos del delito imaginémonos que el caso presentado anteriormente lo hubiese vivido una mujer en una favela en un barrio popular en una mujer con siete hijos que no puede subir las escaleras imaginémonos cómo sería diferente esa vida usar el poder punitivo del estado para castigar el aborto de una niña cuando no se castiga la violencia ejercida contra ella limitar también por ejemplo los derechos reproductivos de las mujeres a través de normas y decisiones judiciales para impedirles el acceso a la ciencia y la tecnología cuando quieren reproducirse pero también cuando quieren evitar la reproducción también están los casos de las mujeres que han sido mutiladas o esterilizadas forzadamente para que no tuvieran más hijos como el caso de Mariamamérita Mestaza contra Perú o el caso de IVE contra Bolivia o el caso de Paulina la niña que se suicidó por no acceder a un aborto legal aunque tenía derecho para ello luego de haber sido abusada por años por uno de los directivos de su colegio también conocemos el caso de María Teresa y el caso de Teodora y el caso de 17 más que hoy en día están purgando penas privativas de libertad de más de 40 años por ser pobres por haber tenido abortos espontáneos o emergencias obstétricas todos estos casos están documentados en el sistema interamericano de protección de derechos humanos y en específico dentro de las obligaciones que Argentina tiene como Estado parte pero ¿cuáles son los elementos comunes relevantes de estos casos con este debate? el primero de ellos y el más destacable es el uso y el abuso del derecho para sancionar limitar desconocer o restringir derechos humanos de las mujeres con esta premisa en mente mi participación en esta discusión tiene como eje central esas obligaciones internacionales y en gran medida me voy a referir a dos tratados internacionales de los que Argentina es parte la convención americana sobre derechos humanos y la convención para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es importante tener presente que estos instrumentos constituyan un esfuerzo y una guía para alcanzar la igualdad y no debe constituirse nunca como un ancla cuyo propósito sea perpetuar la desigualdad y de paso agrandar la innegable brecha de género reconocida también por el Estado argentino en múltiples declaraciones la declaración de Beijing y su plan de acción la declaración sobre población y desarrollo la declaración de modente video y últimamente los objetivos de desarrollo sustentable así que entrando ya a analizar esas obligaciones internacionales reiteraremos aquí algo que ya se ha dicho y que lo dijo claramente que lo establece la convención americana de derechos humanos de la que Argentina es parte pero que lo ha dicho claramente el caso Artavia Murillo el derecho a la vida no es un derecho absoluto y el texto de la convención americana es claro al señalarlo el artículo 4 de la convención señala el derecho a la vida estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción mucho se ha hablado acá de ese momento pero es que la protección que establece la convención y la obligación que establece el Estado argentino se refiere a que esa cláusula en general es una cláusula amplia como ha sido interpretada esa cláusula en el sistema interamericano de derechos humanos en la comisión interamericana de mujeres a través de su mecanismo de seguimiento de la convención de Belén de Pará y en el caso Baby Boy la comisión reiteró y señaló que la frase en cuestión fue introducida para conciliar los puntos de vista que existían sobre el concepto desde el momento de la concepción con las objeciones suscitadas sobre la base de la legislación de los estados americanos que permitían el aborto esto es una cita cierro comillas palabras más palabras menos esto quiere decir son una cosa la expresión en general a partir del momento de la concepción no es una cláusula prohibitoria del aborto por el contrario la corte interamericana de derechos humanos desarrolló un concepto claro incontundente sobre el embrión y es que en este caso ya señalado después de un profundo análisis de la convención y de la declaración de derechos humanos la corte interamericana concluyó que no encontraba factible abro comillas sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en el artículo referido a la vida cierro comillas la corte además señaló abro comillas que la tendencia de regulación del derecho internacional no llevan a la conclusión de que el embrión se ha tratado igual igual y reitero a una persona es decir que no tiene derecho a la vida concluyen su interpretación sobre el derecho a la vida la corte señalando que el embrión no puede ser entendido como una persona para los efectos del artículo 4.1 de la convención interamericana sobre derechos humanos la corte señaló entonces que es posible concluir que estas palabras en general donde la protección de la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta sino es gradual e incremental según su redesarrollo debido a que no constituye un deber absoluto o incondicional sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general entonces el mensaje que quiero dejar claro hoy es contundente ni la convención americana ni la convención de Belén do Pará prohíben la interrupción del embarazo en cambio estos instrumentos si protegen la vida la integridad personal las libertades fundamentales y la autonomía de las mujeres la igualdad sustantiva y llaman al uso del derecho penal como última razón destacándose en el caso del derecho a la vida que la protección sobre los derechos de las mujeres prevalece incluso cuando pudiera entrar en conflicto con el llamado nacituros lo que sí prohíbe la convención americana y lo que sí prohíbe la convención de Belén do Pará y los demás tratados en materia de derechos humanos son las violaciones a los derechos de las mujeres a la integridad personal a la salud a los tratos crueles inhumanos y degradantes y a la autonomía a la violación de la autonomía de las mujeres entre otros sin embargo aquí hemos visto como algunas prácticas generadas por el sistema de causales que tiene Argentina dan cuenta de efectos dañidos de este sistema en la vida la integridad la libertad y la autonomía de las mujeres en este sentido ha sido ampliamente ilustrado en este recinto la existencia de una brecha entre las mujeres que tienen derecho al aborto y aquellas que no pueden acceder a ese derecho una brecha fundamental que es una brecha de clase que crea un sólido abismo entre las mujeres que pueden escoger llevar adelante un aborto y aquellas que no pueden escoger también se sabe que en realidad la interrupción del embarazo ha sido sistemáticamente inaccesible en este país para miles de mujeres sobre todo para niñas debido a una serie de obstáculos legales al respecto algunos ejemplos de malos tratos en la denegación de acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención pos aborto son infracciones del secreto médico en entornos de atención de salud denuncias contra mujeres cuando hay sospechas o pruebas de abortos inducidos persuadir a una mujer de que confiese que se indujo el aborto como condición para que reciba un tratamiento médico que le permite salvar su vida todo ello ha sido diagnosticado y ampliamente reportado aquí en este debate y entonces ante este diagnóstico de realidad que no deseamos repetir cabe señalar que el hecho de que las mujeres que tengan derecho al aborto legal no puedan acceder a ello no solo constituye un nivel un ilícito a nivel nacional constituye sobre todo un ilícito a nivel internacional una violación a esas obligaciones internacionales establecidas en los tratados ante el sistema interamericano ello pese a que ha quedado demostrado que existe un consenso respecto a la necesidad de despenalizar el aborto en circunstancias que representan un riesgo para los derechos de las mujeres es más se ha llegado a reconocer que la restricción del acceso al aborto puede configurar malos tratos en perjuicio de las mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva el segundo punto que queremos destacar es como los estereotipos de género se convierten en el eje fundamental de las violaciones al derecho a igualdad y no discriminación de las mujeres y en este sentido queremos destacar la obligación establecida en el artículo 6 de la convención de Belén do Pará que dice lo siguiente el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye a el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y b el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación este derecho humano también tiene que ser especialmente destacado en este debate la discriminación contra las mujeres en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva así como la penalización del aborto guardan estrecha relación con estereotipos negativos de género ya que las leyes las políticas públicas y las prácticas afectan negativamente a las mujeres cuando se restringen a roles o comportamientos culturalmente aceptados como la maternidad o como cuando se estigmatiza o se castiga por no su conformidad con dichos roles o comportamientos por ejemplo no es raro que las mujeres que quedan embarazadas sin desearlo sean castigadas por una sociedad que de un lado les exige castidad que no se le exige a los hombres y que por otro lado se les impone una serie de deberes como cuidadoras que genera una carga desproporcionada en su vida y su autonomía tampoco es raro que los servicios de salud reproductiva que solo necesitan niñas y mujeres les sean negados constituyendo una clara forma de discriminación y de violación al derecho a la igualdad el comité de derechos económicos sociales y culturales nos recuerda que la igualdad sustantiva requiere que se aborden las necesidades particulares en materia de salud a grupos concretos y por tanto las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva a grupos específicos tienen que tener una atención especializada en este sentido se debe reconocer que las mujeres son sometidas a discriminación de manera sistemática e intentar romper con este patrón requiere que las leyes que hacen ustedes acá las políticas y las prácticas mitiguen y no refuercen la desventaja que ya experimentamos las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos a la salud sexual y reproductiva esta relación desigual de poderes entre mujeres y varones genera una división social del trabajo que deja a la mujer sometida a un rol de reproducción un rol que termina siendo controlado por el poder punitivo del Estado con la penalización del aborto por ejemplo y que actúa de manera selectiva y discriminatoria reproduciendo estereotipos de género en todos los ámbitos de la sociedad lo que está en juego por tanto en este debate es la vida de las mujeres pero la vida digna la posibilidad de elegir y desarrollarse autónomamente y escoger un proyecto de vida sin interferencias desproporcionadas por parte del Estado en su vida y en su autonomía reproductiva así la penalización del aborto es el producto del uso del derecho penal como herramienta de una práctica social y cultural basada en conceptos de inferioridad de las mujeres lo que atenta gravemente con la autonomía con su vida y con el derecho a la libertad y a no ser discriminada al respecto la corte en el caso Artavia Murillo también señaló que el papel y la condición de la mujer en la sociedad no debería estar definida únicamente por la capacidad reproductiva ya que la feminidad es definida muchas veces a través de la maternidad además de esta vinculación de la feminidad como atributo inherente a la mujer con su fertilidad la corte identificó otro estereotipo que impactó desproporcionadamente a las mujeres víctimas de este caso y se refirió específicamente a la consideración prioritaria de la mujer como única y exclusivamente instrumentos de reproducción para hacer prevalecer la protección de la vida prenatal por encima de la salud de la mujer en su argumentación la corte estableció una analogía con el ocurrido caso del S. versus Perú donde el comité CEDAO reconoció la existencia de este estereotipo y la discriminación que este estereotipo produce estos estereotipos sobre maternidad obligatoria han tenido un especial impacto en el orden social pero de manera especial en el orden penal que brindan herramientas para el uso del poder punitivo del Estado para el control de los cuerpos y la reproducción de las mujeres en este sentido en el caso IV contra Bolivia la corte reconoció el derecho a la libertad y de la autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y también reconoció que ha sido históricamente limitada esta autonomía restringida o anulada con base a estereotipos de género negativos y perjudiciales en un contexto en un contexto de ausencia de inversión en la deconstrucción de estos estereotipos de género se debe destacar que la intervención del derecho penal como herramienta del sometimiento a las mujeres ha sido históricamente legislado por el 50% de la población sin el conocimiento del otro 50% por eso en este debate también queremos saludar la paridad porque en este debate por primera vez están participando las mujeres en condiciones de igualdad las mujeres aquí van a decidir sobre cuerpos de mujeres no como ha sido históricamente donde las mujeres no habían participado de este debate así que eso lo queremos destacar pero también queremos destacar otro elemento que ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el uso del derecho penal como última razón al respecto la Corte Interamericana ha señalado que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidad de una conducta ilícita particularmente cuando se imponen penas privativas de libertad por lo tanto el uso de la vida de la vía penal para responder al principio de intervención mínima en razón de la naturaleza del derecho penal como última ratio en una sociedad democrática supone que el poder punitivo del Estado solo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañan o pongan en peligro lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado cierro comillas de lo que estamos hablando con la penalización del aborto es exactamente del ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado ahora bien ya dijimos que estas causales sobre las que se basa la actual legislación penal en Argentina no han buscado la protección de la persona humana como ya señalamos que ha sido establecido por la corte sino por el contrario lo que hacen es poner en riesgo a las mujeres que se ven expuestas a abortos clandestinos inseguros y de altísimos costos económicos además de estigmatizantes socialmente la corte interamericana señalaba en el caso Kimmel versus Argentina y Usón Ramírez versus Venezuela que el derecho penal debe regirse por el principio de subsidiariedad el cual establece que el derecho penal debe utilizarse solo cuando otros remedios procesales o legales no funcionan y el principio de última ratio supone que el derecho penal debe establecerse también como el último recurso y esto vale la pena resaltarlo en un país como en Argentina donde la contribución del presupuesto nacional para la erradicación de estereotipos negativos de género de acuerdo al informe del Mesegui fue del 0.0004% del presupuesto nacional entonces estamos hablando de la penalización como primer recurso cuando no estamos ejerciendo otras políticas públicas que son obligatorias también para la garantía de los derechos de las mujeres y eso significa que en el Estado argentino no estamos educando en estereotipos negativos de género eso significa que no estamos dando sufición a educación sexual integral eso significa que no estamos formando a nuestros jueces y juezas para que administren justicia con perspectiva de género eso significa que no estamos garantizando registros y datos jurídicos relevantes para las políticas públicas y entonces en este marco es que el uso del derecho penal deriva en un uso abusivo e indiscriminado sobre los cuerpos y la vida de las mujeres y las niñas lo que conexiona claramente con el principio de mínima intervención y última ratio que hemos señalado además es ineficaz para prevenir y revertir la problemática de género que supone los embarazos no deseados y los abortos clandestinos e inseguros recursos últimos a los cuales acuden principalmente mujeres de los sectores sociales más desfavorecidos y con menores ingresos lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes ya de por sí suelen enfrentar múltiples causas de discriminación gracias a la evolución de la conciencia social y también de la conciencia del derecho impactada por más de un siglo de luchas de mujeres en reivindicación de nuestros derechos hoy no es objeto de debate que una sociedad democrática y pluralista debe reconocer y respetar la igualdad plena de las mujeres así como debe establecer también las bases para garantizar la igualdad sustantiva por ello consideramos que todas las personas que participamos en este debate necesariamente debemos acordar que cuando el poder punitivo del estado restringe y frena seriamente la igualdad de las mujeres y su derecho a la vida a la salud a la libertad y a la autonomía nos encontramos frente a una violación estructural de la igualdad y la no discriminación por ello y como último elemento deseamos destacar y subrayar el concepto de igualdad sustantiva que debe situarse en el corazón de este debate y es que la legítima demanda de igualdad sustantiva de las mujeres históricamente excluidas de esta discusión y afectadas desproporcionadamente por estas normas permite leer las obligaciones del estado argentino en materia de igualdad y no discriminación de otra manera permite comprender que los estereotipos de género referidos a la mujer como cuerpos para la reproducción limitan el ejercicio de sus derechos y requiere la interpretación de las obligaciones de una manera cónsona con los nuevos tiempos diputados y diputadas para terminar queremos decir que a pesar de los notables avances en décadas pasadas estamos en tiempos de ataques a la igualdad y al empoderamiento de las mujeres como bien de la humanidad por ello se nos hace necesario resaltar que ante los discursos organizados por sectores conservadores que cuestionan la participación política de las mujeres la autonomía la libertad de ejercer derechos resulta especialmente relevante apostar a ser protagonistas de la historia a poner a Argentina en la vanguardia junto con Uruguay de un debate distinto de un debate sobre igualdad y libertad para las mujeres queremos destacar que despenalizar el aborto es fundamental y es parte del derecho a la progresividad de los derechos humanos es avanzar en el colosal ensayo de garantizar dignidad para todas las personas en el caso de Argentina contamos con un piso de causales que debe avanzar hacia la igualdad plena del ejercicio de los derechos por lo que quiero terminar mi reflexión agradeciendo de nuevo por el debate y haciendo un llamado ineludible al aborto legal seguro y gratuito para las mujeres de Argentina muchas gracias muchísimas gracias Luz Patricia gracias tiene la palabra Domínguez Alejandra Magíster en Ciencias Sociales Docente Investigadora en Ciencias Sociales de la Universidad miembro de la campaña nacional por derecho al aborto hola agradezco a la Cámara de Diputados de la Nación y celebro este debate que nos va a permitir seguramente mejorar las condiciones de vida de las mujeres agradezco a la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro estar aquí compartiendo los aprendizajes les cuento que nací en el sur de la provincia de Córdoba en la zona rural fui la primera de cuatro hermanos hija deseada y esperada por mi padre y madre fui a colegio católico en mi primera infancia soy madre de un hijo y una hija que deseé y busqué un privilegio que no todas las mujeres tuvieron la oportunidad de pensar y desear traigo aquí reflexiones de mi ejercicio profesional como trabajadora social desde CEAP una organización de la sociedad civil con quienes que trabaja con mujeres de sectores de pobreza de la militancia en el feminismo y de las investigaciones científicas con las que trabajo cotidianamente en la facultad de ciencias sociales de la Universidad Nacional de Córdoba cuando inicié mi ejercicio profesional en la provincia de Córdoba el acceso a los métodos anticonceptivos estaban prohibidos por la ley 6.222 conocida como ley resónico lleva el nombre del doctor que estuvo en estos días dando sus argumentos en contra del aborto esta ley en el artículo 63 prohibía los métodos anticonceptivos hasta 1996 que por la lucha de la comisión interhospitalaria y el movimiento de mujeres dejó de estar prohibido debimos esperar las cordobesas hasta la ley nacional para que crea el programa de salud sexual y procreación responsable para acceder a los métodos anticonceptivos la prohibición no impidió la práctica a todas las mujeres sin embargo si fue un impedimento para aquellas mujeres que no tenían los recursos sociales económicos y culturales tal como ocurre hoy con el aborto esta situación produce y reproduce violencia se nos castiga se nos condena a una práctica oculta y llena de estigma que disminuye al legalizar el aborto tal como lo han dicho mis antecesores antecesoras las leyes con políticas públicas adecuadas igualan en parte las posibilidades de acceso a un derecho las mujeres en la provincia de Córdoba abortamos aún cuando existe un protocolo de aborto no punible que se encuentra bajo un recurso de amparo que la justicia hace más de 5 años no resuelve siendo de esta manera cómplice con los sectores antiderechos al negar el acceso al aborto seguro la justicia cordobesa ejerce violencia contra todas las personas gestantes que quieran abortar pero profundiza la injusticia y desigualdad con las personas gestantes que no cuentan con recursos para hacerse un aborto seguro hoy señores diputados y diputadas tienen la oportunidad de acortar la brecha de injusticia con la ley que permita el acceso al aborto legal desde que inicie mi ejercicio profesional me encontré con muchas mujeres que por diversas razones en distintos contextos situaciones personales familiares y culturales tomaron la decisión de no continuar con ese embarazo todas ellas me enseñaron que más allá de mis creencias personales el aborto era su decisión tal como lo corrobora una investigación que acabo de concluir en la UNC y otras evidencias científicas las mujeres llegan a los centros de salud con la decisión clara de querer interrumpir ese embarazo nos narran que lo único que saben con certeza es que ese embarazo no lo pueden quieren continuar solo buscan información y acceso a un método que no coloque en riesgo su vida el proceso de decisión para cada mujer es diferente algunas le lleva semanas a otras solo horas pero todas reconocen que la decisión fue un proceso sobre el que fueron y volvieron una y otra vez pensaron reflexionaron y decidieron producir el aborto así como también expresaron no querer volver a pasar por esa situación cargada de estigma invisibilidad y violencia en algunas mujeres se presentó como un momento complejo y contradictorio atravesado por los mandatos y culpas que la ilegalidad y el estigma social han construido decidir ser o no ser madre no siempre implica haber resuelto las contradicciones el aborto es una práctica individual y política las mujeres abortamos subvirtiendo el orden impuesto por la cultura patriarcal que nos domina y oprime y que señala que solo hay una ecuación posible que es la de la mujer igual a madre quienes abortamos salimos de esa diada natural para tomar el control y el dominio sobre nuestro cuerpo y nuestra identidad el embarazo no confiere identidad de madre a una mujer así como el embrión el feto no confiere identidad de hijo para esa mujer Verónica una mujer migrante pobre y joven relata tuve cinco embarazos tres hijos y un aborto un embarazo nunca se constituyó en hijo a pesar de que nació con vida y abandonó son procesos complejos internos subjetivos diversos que se construyen y que como Estado no podemos obligar a nadie a vivirlo de una manera determinada el lugar que la sociedad asigna a quienes transgreden el mandato de la maternidad a través del aborto es un lugar que violenta que señala a quienes contrarían ese mandato las mujeres que continúan con el embarazo que no desean o no quieren son condenadas por una violencia y tortura que como Estado no podemos reproducir quienes elegimos la maternidad somos violentadas y castigadas la prohibición del aborto es parte de la violencia que vivimos las mujeres contribuyamos a no reproducir y producir más violencia señores diputados y diputadas las múltiples exposiciones escuchadas hasta aquí no hacen más que decir que salden la deuda que la sociedad tenemos con las personas gestantes el aborto debe ser despenalizado y legalizado la legalización permitirá desarrollar políticas públicas que faciliten el acceso a prácticas más seguras y respetuosas de los derechos humanos y disminuyan las complicaciones y muertas por esta causa ustedes tienen la responsabilidad de legislar para evitar que el aborto siga siendo la primera causa de muerte materna que afecta especialmente a las mujeres pobres las que viven en el campo las migrantes las que no tuvieron la oportunidad de acceder a educación sexual tienen la responsabilidad de reconocer que las mujeres somos sujetos de derechos con autonomía plena con capacidad de decidir la decisión está en sus manos no votar por la legalización del aborto es condenar a la violencia y a la muerte de las mujeres que deciden abortar abortar el Estado debe representar a la sociedad en su conjunto más allá de las creencias personales o morales de quienes la conforman muchísimas gracias Alejandra tiene uso de la palabra la doctora Paola Gutiérrez representante del Centro de Investigaciones de Problemáticas Familiares de Jujuy Buenos días antes que nada quiero agradecer el espacio que me están brindando para poder participar de estas audiencias al comenzar esta exposición quiero aclarar que me movió a estar aquí el hecho comprobable por datos de la realidad que la existencia del ser humano y su derecho a la vida empieza en la concepción y que tal cuestión no es ni debiera ser materia de debate porque el derecho a la vida no se debate sino que se reconoce y se respeta y ante su posible destrucción se deben tejer los mecanismos jurídicos necesarios para su protección en esta oportunidad no vengo a sumarme a un debate ni a debatir sino a ser testigo de la verdad en relación al crimen del aborto sabemos que en nuestra sociedad influenciada por intereses egoístas es difícil llegar a la verdad por eso algunos pueden verla antes que otros sin embargo convencida de que hay muchos diputados abiertos a mirar la verdad vengo a exponer no mi opinión personal sino la verdad objetiva que es una y ante la cual tengo solo dos opciones abrazarla y reconocerla o negarla y rechazarla mi exposición se va a centrar sobre el presunto derecho a decidir de la mujer sobre el propio cuerpo y la punibilidad del delito de aborto desde la perspectiva jurídica según los artículos 14 y 28 de nuestra carta magna sabemos que el ejercicio de ningún derecho es absoluto sino que cada uno de los derechos que poseemos los ejercemos conforme a la reglamentación establecida para su ejercicio por ejemplo si yo quiero conducir un auto es obligatorio el uso del cinturón de seguridad si yo incumplo no le puedo decir a las autoridades viales está cuestionando mi derecho a decidir qué hago o no hago con mi cuerpo mientras conduzco sería ridículo y irrisorio la autoridad pública establece ese requisito para ejercer mi derecho a transitar y para proteger un bien jurídico dentro de la jerarquía de los bienes jurídicos el derecho a la vida es el más importante análogamente respecto al presunto derecho a decidir sobre el propio cuerpo invocado para justificar el asesinato de niños en el vientre la ley también regula el ejercicio del mismo el cual no es absoluto y cuya reglamentación tiene como fin proteger la vida de las personas ante actos propios que puedan perjudicarla y ante el perjuicio que pueda provocarle a un tercero las pautas jurídicas para ejercer este derecho la encontramos en el artículo 19 de nuestra constitución nacional que establece que las actividades acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados el cual va de la mano del artículo 14 que establece que todos los derechos que reconoce nuestra constitución los ejercemos conforme a su reglamentación y tenemos también la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cuyo artículo 16.1 al referirse a la maternidad establece que los estados partes asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos y responsabilidades como progenitores cualquiera sea su estado civil en materias relacionadas con sus hijos y asegurarán los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo de los nacimientos y que en todos los casos los intereses de los hijos serán la consideración primordial como se puede ver en ninguna de las normas precitadas puede encajar el presunto derecho a matar hijos antes de nacer por ello es fundamental aclarar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo tiene límites legales perfectamente establecidos y no puede invocarse para tentar contra la vida de un ser humano pequeño e indefenso y justificar así el aborto provocado donde se destruye la vida de un niño de la manera más cruel e inhumana que puede existir en el caso concreto del aborto a todos los que me están escuchando ya no estoy decidiendo sobre mi propio cuerpo sino sobre la vida del otro y así lo reconoce la nación argentina al suscribir la convención sobre los derechos del niño y al darle jerarquía constitucional donde declara que se considerará niño a todo ser humano desde su concepción hasta los 18 años y reconoce que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida por lo cual se compromete a garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño es decir que despenalizar en las tres causales o legalizar el aborto es dar vía libre para matar personas a la par de esta normativa tenemos la ley penal que viene a establecer correctamente que la práctica del aborto es un injusto jurídico de la categoría de un delito al imponer una pena para sancionar la conducta reprochable porque destruye la vida de un ser humano inocente que goza respecto de la mujer gestante el estado jurídico de hijo así lo establece el sistema jurídico argentino en todo lo que tiene que ver con los vínculos parentales y en el derecho de familia la ley penal tiene varias funciones la primera es la protección de bienes jurídicos tipificando las acciones humanas prohibidas por ser consideradas perjudiciales para la convivencia social la de prevención al desalentar y evitar conductas ilícitas que lesionen los bienes jurídicos protegidos bajo amenaza de sanción pero además tiene una función muy importante que es la de prevención especial haciendo que la pena que conlleva un delito pueda perfectamente cumplir con el propósito de enmienda o reeducación de quien ha cometido un delito tal cual sucede en el caso del aborto provocado dando la posibilidad a quien realiza dicha conducta de reparar el daño causado al niño por nacer a la sociedad y restaurar el orden jurídico violado en pro de la justicia ya que la persona por nacer solo ha comenzado la aventura de vivir sin haber cometido crimen alguno vulnerándose de modo irreparable su absoluto derecho a la vida porque si hay un derecho que podemos llamar absoluto es el derecho a la vida del inocente en síntesis y para concluir es evidente que el derecho a decidir tiene su límite en la vida y en la existencia del otro y que solo a través de la prevención y posterior efectiva punibilidad del delito de aborto se restablecerá el orden jurídico violado en pro de la justicia brindando así tutela efectiva al inviolable derecho a la vida de las personas por nacer desalentando las prácticas delictivas como el aborto clandestino y dando la posibilidad de reparar el daño causado a la persona que realice la conducta delictiva típica por ello señores diputados los comprometo escuchar la voz de los que promovemos que se respeten las dos vidas y se persiga penalmente y de manera efectiva a todos los que en esta sala se han jactado de colaborar en abortos clandestinos o sea a quienes reconocieron de manera pública que ayudaron a mujeres a matar a miles de niños por nacer de forma totalmente impune ya que si se quiere resolver el flagelo de las muertes de mujeres y niños por abortos clandestinos es obligación de los tres poderes del Estado desarmar las redes de los que los realizan y combatir de manera urgente y seria el comercio ilegal del medicamento misoprostol entre otras drogas comercializadas para provocar abortos químicos poniendo en grave riesgo la vida de las mujeres y de los niños por nacer les pido estimados diputados que estén a la altura de las circunstancias y defiendan las dos vidas muchas gracias muchas gracias buenas tardes es el turno ahora de María Pía López socióloga docente de la Universidad General Sarmiento activista de Ni Una Menos bueno muchas gracias muchas gracias en particular a todas las militantes y activistas que durante mucho tiempo hicieron posible la despenalización pública y social del aborto hoy estamos discutiendo en este parlamento es por todas las compañeras que nos cejaron durante tantos años en poner esta discusión pese a la persecución de la ley que tantos y tantas siguen agitando y voy a empezar con una anécdota personal una historia personal como se han escuchado otras en esta sala mi mamá era una mujer muy católica iba a misa seguido y rezaba rezaba mucho por las personas que amaba en especial por sus hijos había tenido cinco hijos los dos primeros murieron a las horas de nacer la tercera que soy yo requirió para sobrevivir que ella estuviera siete meses en reposo porque si no no podía llevar a cabo el embarazo a los siete meses nací luego nacieron mis hermanos esa mujer mi mamá quiso antes que nada ser madre no quería otra cosa y quiso ser madre pese a su propio cuerpo que expulsaba muy rápido a los bebés lo fue contra su propia situación social porque nunca pudo dejar de ser a salaria dedicarse a cuidarnos que era lo que quería lo fue con un amor que recuerdo con infinito agradecimiento una vez cuando yo tenía unos 12 o 13 años la escuché conversar con una vecina y amiga del barrio sobre un embarazo que no quería mi mamá dijo me lo voy a sacar supe escuchándolas mientras jugaba que eso se hacía las mujeres del barrio abortaban no dejaban de ser católicas ni madres porque lo hicieran se acompañaban entre ellas como luego nos acompañaron a sus hijas pero ahora reconstruyo su desventura económica éramos pobres por esos años su padre estaba enfermo de cáncer y el mío estaba desempleado seguro que pidió prestada la plata para un aborto clandestino seguro que le costó y nos costó a sus hijos en privaciones devolver esa plata seguro que estuvo en riesgo por hacerse un aborto de los baratos mientras hay diputadas y diputados que piensan en no aprobar la legalización del aborto miles y miles de mujeres pasan por esa situación abortan las ateas y las creyentes las evangélicas y las agnósticas abortamos las ricas y las pobres a lo largo de la historia a veces el saber sobre la interrupción ilegal del embarazo es parte de la transmisión y el acompañamiento intergeneracional les pido que no excusen en las mujeres pobres su renuencia a votar soy hija de una mujer pobre y sé lo que significó para ella la clandestinidad deudas más pobreza culpa humillación el problema para las mujeres no es el aborto sino la clandestinidad mientras hay diputadas y diputados que dudan las mujeres abortamos acompañamos a otras a abortar juntamos plata para que los hagan los varones también sugieren acompañan ordenan financian puede sostenerse la vida social sobre una negación hipócrita que condena lo que la mayoría hace porque en nombre de la vida aboran la destrucción de las vidas de las mujeres y sus entornos afectivos porque apelan a la punición para acrecentar las ganancias clandestinas porque abortos se practican todos los días lo que está en discusión lo que está en discusión perdón es si se lo encuadra como derecho o si se sostiene su prohibición para alimentar los canales de las super ganancias que da la clandestinidad o sea si se lo defiende como negocio no es como dicen en defensa de la vida el aborto legal es vida es defensa de la vida de la capacidad de hacer creación deseo como son imprescindibles para la defensa de la vida la educación sexual integral y los métodos anticonceptivos el gobierno de Fujimori en Perú llevó adelante una campaña de esterilización forzada entre 1996 y 2001 unas 300.000 campesinas quechohablantes sufrieron ligaduras de trompas con el argumento de que se trataba de impedir la expansión de la pobreza por el exceso de hijos no es lo contrario sino lo mismo que la prohibición del aborto en ambos procedimientos se nos trata como úteros sujetos a control el Estado se arroga un poder sobre nosotras para impedirnos parir o para obligarnos a parir la pobreza no se debe ni a la decisión de tener hijos ni a la de no tenerlos sino a la expropiación de nuestro trabajo y su conversión en riqueza para otros en estos días escuchamos argumentos pero también precios del misoprostol y de los legrados clandestinos el aborto ilegal implica muchas veces endeudamiento colecta de amigas préstamo familiar crédito usurario momento inicial de una cadena de deudas que despoja cada vez más a las mujeres la ilegalidad del aborto se vincula con otras violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos el femicidio lo gritamos multitudinariamente cada vez que salimos a la calle a decir ni una menos es el punto más alto y cruento de una violencia que se expresa como desconocimiento de nuestras decisiones autónomas privación de nuestros deseos explotación económica endeudamiento violencia institucional precariedad la clandestinidad del aborto hace sistema con ese conjunto de violencias las refuerza las intensifica hace sistema con la precarización del trabajo y con el maltrato en el sistema de salud nosotras decimos que el aborto legal es vida porque defendemos una vida plena y autónoma si la clandestinización del aborto es equivalente a la esterilización forzada la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la continuidad necesaria de la ley de fertilización asistida que votó el parlamento en tanto se trata del reconocimiento del deseo más allá del azar biológico que produce o impide un embarazo quiero decir el parlamento argentino ha sido receptivo en distintas ocasiones a la demanda social al reclamo de derechos y a las transformaciones de los modos de vida lo fue con la aprobación del llamado matrimonio igualitario y con la ley de identidad de género también con las leyes de fertilización asistida y parto respetado pese a la oposición de sectores conservadores religiosos o corporativos hoy las diputadas y diputados están exigidos de considerar el reclamo del movimiento de mujeres un movimiento que no para de crecer y que tuvo picos de masividad cuando en 2015 gritamos ni una menos y este 8 de marzo paramos contra todas las violencias ese movimiento dijo cada vez que salió a la calle que reclamaba aborto legal seguro y gratuito día a día se suman más activistas y ustedes habrán visto que se extiende la contraseña verde emblema de la campaña nacional por el derecho al aborto en mochilas cuellos y bolsos estamos de pie y reclamamos nuestros derechos no solo por las que vendrán no solo por las más jóvenes también por nuestras madres y abuelas por nosotras mismas por todas aquellas que padecieron la humillación y la culpa de decidir sobre su cuerpo y maternidad en la clandestinidad honremos a nuestras ancestras esclavizadas aumentando nuestras libertades esas libertades por las que peleamos y seguiremos peleando porque vivas y libres nos queremos y seguimos diciendo ni una menos por aborto clandestino muchas gracias convocamos ahora a José Luis Brun contador nacional fundador del colegio Mirasoles de Rosario buenos días a todos vivo en Rosario soy una persona común así que las reflexiones que voy a hacer no son de un especialista ni médico ni científico agradezco la generosa invitación de la doctora Astrid Hummel diputada nacional a quien agradezco cordialmente haberme invitado lo primero que quiero decir es que estoy afiliado al sindicato de los vivos como ustedes todos los que hoy estamos aquí tuvimos suerte no fuimos abortados por lo tanto también lo que quiero decir es muchas gracias a nuestras madres hemos escuchado a médicos biólogos científicos juristas etcétera 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 que con gran solvencia se han referido a la vida del bebé y de su madre por cierto no voy a repetir lo que ellos han expresado aquí con irrefutable rigor el asombroso avance de la ciencia nos permite afirmar objetivamente lo que algunas décadas atrás eran afirmaciones subjetivas que podían por lo tanto ser puestas en duda hoy sabemos que la vida humana comienza desde la concepción que el embrión no es un vegetal ni un bicho alojado en la panza de su mamá es una persona humana como nosotros y que tiene un ADN distinto al de su madre y de su padre es un ser único y repetible y que desde su concepción goza de derechos y garantías que sabiamente protege nuestra constitución nacional pero hemos también escuchado otras reflexiones que piensan lo contrario y bueno con una serie de menciones artículos convenciones códigos incisos y pim pam pum que digamos creo que obvian algo que es elemental y es sentido común es decir que el aborto es la muerte de una persona entonces a lo largo de lo que voy a decir estaba todo basado en que preferimos que en vez de una muerte haya dos vidas supongo supongo que en estos debates que son buenos porque son de temas fundamentales y que afectan a la sociedad deberíamos también pensar en qué pasó a lo largo de la historia en regímenes que no respetaron la vida yo supongo que quienes mataron judíos en Alemania como el doctor Mengele debía tener algunas razones debía decir por ejemplo que quería mejorar la raza alemana pero qué horror era qué disparate qué brutalidad no repitamos a ver por qué no buscamos entre todos la manera de privilegiar la vida de la madre y la vida de nuestros niños interrumpir un embarazo quizás sea la opción más difícil a la que una mujer pueda ser enfrentada en ocasiones siendo adolescente debiendo decidir generalmente en inferioridad de condiciones psíquicas familiares sociales económicas de pobreza pero no hay abortos seguros y gratuitos todos tienen un alto precio que pagan las mujeres es por eso que en el aporte que hago apuesto a fortalecer algo de lo que quizás no se habló que es la libertad de la mujer a enseñarle qué es la verdadera libertad y a través de ella que logre más poder para decidir por sí misma sin presiones ajenas también me ocuparé de señalar soluciones inmediatas para quienes están en problemas propongo que la madre tenga la opción de ser ayudada si ella lo quiere y sigo empecinado en respetar su libertad para que el bebé que llega en su panza pueda ser dado en adopción transformando la muerte de su hijo que le proponen los partidarios del aborto en un generoso acto de amor que hará reverdecer el incesante milagro de la vida el tema de la vida del niño por nacer de su mamá y de la interrupción del embarazo que aquí se debatirá lo enfocaré desde esta perspectiva es decir desde la libertad de la mujer y también desde la responsabilidad que es la hermana gemela e inseparable de la libertad ¿qué es realmente la libertad? Aristóteles nos enseñó que la libertad es la preferencia reflexiva por el bien es decir esa libertad requiere poder elegir entre diversas opciones por eso es reflexiva no un impulso irracional y esa preferencia esa elección la hace libre si es ejercida para obtener algún bien para vos o para tu prójimo y tu elección reflexiva orientada al bien conlleva también que asuma la responsabilidad por tus actos de lo que elegiste debes hacer cargo no existe libertad verdadera sin responsabilidad personal familiar y social por eso reitero para elegir con libertad hay que tener tiempo y poder eso es lo que propongo para las mujeres tiempo para reflexionar y poder para decidir por sí mismas no en base a lo que digan los que piensan de una forma o de otra pongo todas las fichas a esas apuestas por la libertad mujer que nadie sustituya tu libertad tu poder y tu decisión sumisión solo a tu conciencia a la idea de afianzar la libertad de la mujer y confiar en su decisión y su conciencia para no quedarse en un ejercicio intelectual útil pero abstracto deberíamos ponerle basamentos bien concretos para dar pan cuando hay hambre para ayudar a quien lo necesita imperiosamente no solo con consejos un minuto por favor por eso propongo a los señores legisladores dos iniciativas bien concretas la primera el apoyo de los gobiernos nacionales y provinciales a las mujeres que quedan embarazadas en forma de ayuda económica en forma de ayuda psicológica y social para que puedan decidir con entera libertad si su hijo puede ser dado en adopción a matrimonios que los soliciten la segunda convocar a las entidades civiles y religiosas promotoras de la defensa de la vida a integrarse a un gran plan nacional de ayuda como soporte de lo sugerido en el párrafo anterior los argentinos podemos caracterizarnos por ser desordenados transgresores e indisciplinados pero dudo que haya otro pueblo tan generoso al momento de ayudar al prójimo y es fácil constatar la gran cantidad de matrimonios que esperan largos años antes de poder adoptar mientras tantos chicos crecen en espantosa marginalidad y lo último para cerrar señores legisladores ustedes son creadores de políticas que van a transformar el presente y el futuro escuchen por favor a los doctores Ramón Carrillo Esteban Laureano Maradona y René Favaloro muchas gracias a todos muchas gracias convocamos ahora al doctor José Mantaraz o Mantaraz me perdón médico generalista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba Buenos días a todas y a todos trabajo como médico generalista hace más de 30 años en un centro de salud de un barrio periférico de la ciudad de Córdoba y también como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC junto al equipo de salud entendemos al aborto como una problemática central de la salud pública de derechos humanos y de justicia que involucra de desigual manera a la sociedad en su conjunto consideramos que tanto la sexualidad como la reproducción de la mujer son inherentes a la esfera de la libertad y constituyen derechos personalísimos reconocidos en nuestra Constitución por ello no es la sociedad el Estado o el gobierno de turno quienes deben determinar las orientaciones sexuales o planes de vida de las personas el derecho al aborto es en definitiva la manifestación de la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios intereses y sobre su propio cuerpo en este contexto la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo afecta el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres ya que tiene por consecuencia entre otras notables deficiencias altas tasas de mortalidad materna por abortos practicados en condiciones de inseguridad a su vez el aborto inseguro esconde un grave problema de desigualdad social una auténtica diferencia de clases divide a las mujeres entre aquellas que pueden asistir a abortar con todas las garantías y las que no tienen más remedio que correr el riesgo de enfermar o morir por aborto la penalización del aborto es entonces una cuestión de salud pública y de justicia social la mortalidad ligada al aborto inseguro es aproximadamente un cuarto de las muertes por causas obstétricas en nuestro país el aborto continúa siendo la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de las provincias las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de mortalidad materna en 17 de las 24 provincias de la Argentina quisiéramos dar cuenta de cuál ha sido nuestra experiencia en el centro de salud frente a la situación concreta de que la criminalización del aborto interfiere nuestra tarea de poder garantizar el derecho pleno a la salud a las mujeres y en este marco en muchas ocasiones nos hemos visto y nos vemos forzados a buscar estrategias para sortear obstáculos y contradicciones que se presentan entre los derechos escritos la realidad y la voluntad de las mujeres a lo largo de los últimos 30 años nos fuimos desplazando desde un modelo de atención en donde las decisiones eran tomadas por el saber médico hacia otro donde un equipo de trabajadoras y trabajadores centran su práctica en el cuidado el acompañamiento y en brindar información las mujeres nos han sabido enseñar que son ellas quienes toman las decisiones frente a las diversas circunstancias de salud por las que transitan entre ellas sus abortos en estos 30 años hemos experimentado una evolución en las políticas de salud sexual y no reproductivas no puede olvidarse que a principios de la década de los 90 éramos perseguidos si brindábamos información acerca de métodos anticonceptivos o si los indicábamos en aquella época la problemática de la interrupción del embarazo no era interpretada como problema de salud y nuestras prácticas invisibilizaban el aborto dejando a las mujeres solas para enfrentar esas complejas circunstancias luego bajo el impulso de las luchas feministas y los movimientos sociales que colocaron al aborto en la agenda de derechos pendientes caminamos en una transición en el centro de salud y en varios otros por la que nos permitimos registrar como motivo de consulta al embarazo no deseado al embarazo no oportuno al embarazo no viable en definitiva al problema al problema del aborto esto nos permitió construir nuevas prácticas enmarcadas en un proceso de comunicación de apoyo emocional y reflexión sobre la situación de la mujer y sus alternativas en marzo del 2012 el fallo de la Corte Suprema de Justicia nos habilitó en la práctica del aborto no punible este fallo aunque es insuficiente respecto de la despenalización y la legalización que hoy estamos discutiendo constituyó un gran avance en el esclarecimiento de los derechos de las mujeres y de la obligación de los servicios de salud sin embargo muchos servicios de salud lo desconocen impidiendo el acceso al aborto en situaciones contempladas por la ley a la hora de concretar la práctica los servicios de salud presentan una gran cantidad de obstáculos para su realización por ejemplo la objeción de conciencia denuncias judiciales improcedentes dilaciones injustificables o denegación de tratamiento las mujeres sufren maltrato en los servicios de salud y también en el sistema judicial en algunos casos se producen tratos crueles y degradantes como legrado sin anestesia y violencia obstétrica sistemática esto es algo que no se puede hacer el equipo de salud no puede someter los cuerpos de las personas que son atendidas a opiniones creencias o prejuicios personales porque lo que está en juego es la salud y la vida de esas personas al desconocer el problema del aborto inseguro el estado somete a las mujeres a un trato degradante el reciente informe del relator especial en la asamblea de las naciones unidas sobre la tortura y otros tratos Juan Méndez es contundente al expresar que denegar el acceso al aborto seguro equivale a tortura y malos tratos los estados tienen la obligación de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto un principio básico de toda política de acceso al aborto legal y seguro es que la asistencia de mujeres en situación de aborto esté integrada al sistema de salud en todos los efectores y niveles del sistema debe ser gratuito y debe ser respetuoso de la intimidad y la confidencialidad por ejemplo debe garantizarse la provisión pública de misoprostol y misepristona y la implementación de la aspiración manual enduterina en todos los niveles de atención especialmente en el primer nivel de atención termino esperamos que este momento constituya un momento de inflexión para las mujeres que vivan en nuestro país lo hagan en un futuro con mayor autonomía y libertad a decidir sobre sus propios cuerpos y también para que los equipos del sistema de salud cuenten con un marco normativo que les permita y obligue garantizar esos derechos muchas gracias muchas gracias convocamos ahora a Claudia Chávez Luna psicóloga social preventora de abuso sexual infantil acompañante terapéutica gracias la creación gime como una mujer en dolor de parto en este debate hemos escuchado todo tipo de cosas el embrión es una larva el embrión es una planta el embrión puede ser hijo cuando la madre lo desea eso significa que el significado lo da la madre también hemos escuchado el embarazo como una condena de la cual no se puede escapar sino por un aborto clandestino sino la estamos esforzando para tener ese hijo maternidad forzada por el partiarcado según ella yo quiero exponer como mujer y como madre que vivió sus embarazos y parto como un privilegio disfrutando crear vida y protegerla por eso junto con mi esposo hace 25 años nos dedicamos a un desarrollo integral a la familia acompañando novios parejas en crisis duelos embarazos deseados y no deseados madres solteras familia en situación de violencia y de prevención de abuso sexual infantil sabemos que el amor materno en la infancia es crucial para la salud mental como son también las vitaminas y la salud en la salud física personalmente entiendo al ser humano como un ser bio psicosocial y espiritual donde todo acto toda decisión afecta todo el ser somos espíritu que tiene un alma y habita un cuerpo en la sangre está la vida la sangre es moneda espiritual si la sangre es moneda espiritual el aborto sería tal vez el mayor billete de todo lo que escuchamos en esta ponencia en estas semanas podemos resumir que una madre que desea no tener su hijo irónicamente debería primero deshumanizarlo el feto no es persona segundo cosificarlo reducirlo un montón de células a un coágulo tercero negar su existencia y su naturaleza y cuarto olvidarlo si es si es que se puede entonces reflexionemos el embrión es un hijo si la madre lo desea quizás podemos quitarle la función de hijo y declinar al deseo de esa madre pero aún así no podemos negar que estamos gestando una persona un sujeto de derecho un nuevo y único ser humano sabemos que el derecho a la vida está por todo y encima de todo lo derecho aún mi derecho de elegir y sobre todo los demás derechos aún ante la triste realidad del abuso sexual infantil el abuso el aborto no es la solución esta sobreviviente de esta tragedia de violación necesita contención no que se le agregue muerte al dolor el aborto legal no va a favorecer la salud integral de la mujer y tampoco construir en una sociedad más sana todo lo contrario es buscar una especie de escape social que nos afecta a todos en esto debemos reconocer el trabajo de los centros de atención a la mujer y a tantas otras instituciones que sin fines de lucro están en nuestra nación están salvando vidas como también sabemos que maternidad es mucho más que parir y ser mujer es mucho más que maternidad ser hijo aunque no sea deseado por parte de su madre si tienen su entorno uno un adulto significativo que lo ame le da función de hijo como hemos escuchado en tantos varios testimonios de hijos adoptivos aquí mismo facilitemos la adopción el éxito de la sociedad depende del éxito de la familia la forma como la sociedad defina la familia establece los patrones de personalidad de la futura generación el ejercicio de la autoridad paterna que se basa en extremos de ausencia o abuso puede promover distorsiones graves en la vida de los hijos la familia es un conjunto de engranaje cualquier falla en el sistema va a perjudicar a la persona involucradas el amor no es solo afecto como muchos románticos dicen es la justa medida de afecto y límite el equilibrio entre límite y afecto va a definir la verdadera libertad todo me es lícito mas todo no me conviene la dosis equilibrada de límites y afecto puede establecer la diferencia entre sanidad y veneno la dosis correcta sana la dosis incorrecta puede matar nuestra tarea hoy como argentinos es ayudar a quienes están afectados a desandar este camino de deshumanización a través de un proceso de sanación y restauración de todas las partes de todas las relaciones para eso será necesario liberar el enojo el dolor reprimido y a través y atravesar el duelo de ese alguien no de ese algo ponerle nombre a la pérdida el primer paso para reconocer el primer paso será reconocer que el aborto no se perdió un embarazo un minuto por favor gracias sino que se perdió un hijo un nieto un sobrino una persona en desarrollo que con su sola existencia ha establecido un único vínculo biológico y afectivo con esa mamá acompañándose esta historia aprendí que solamente restableciendo el vínculo rehumanizando el bebé los padres logran recuperar la esperanza y renovar su proyecto de vida ahora quienes en el momento de definir las leyes ignoren esta realidad están colaborando a instituir la deshumanización como un modo de resolución de problema debilitando la función de familia adormeciendo a lo más propio del ser humano el duelo de una madre argentina es una cicatriz en nuestra nación no aprobemos una ley que promueva la pérdida de nuestros hijos señores diputados salvemos las dos vidas gracias muchas gracias convocamos ahora a Johanna Ertman profesora asociada y primera titular de la cátedra de McBain en Derecho y Política de Salud en School of Law Dalhouse University Canadá la expositora tiene 30 minutos porque nos visita el extranjero ¿de qué? gracias 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 thank you very much to the members of National Congress for the opportunity to present today my name is Johanna Ertman I'm a professor of health law at Dalhousie University in Canada my research focuses on comparative health law including abortion law I do not believe that there is any model law on abortion as a pragmatic matter abortion law must reflect and respond to the needs of the context it governs contexts that differ greatly worldwide as a democratic matter abortion law is an expression of the most fundamental values of a free and democratic society liberty equality dignity and justice it's also a statement that deeply reflects the respect and status of women in that society its regulation is therefore a critical act of democratic governance no creo que haya un solo modelo de ley de aborto como tema pragmático la ley del aborto debe reflejar y responder las necesidades del contexto que gobierna y los contextos difieren de gran manera en todo el mundo como tema democrático la ley del aborto es una expresión de los valores más fundamentales de cualquier sociedad democrática y libre la libertad la igualdad la dignidad y la justicia es una declaración que refleja profundamente el respeto y la posición de las mujeres dentro de la sociedad su regulación por lo tanto es un acto crítico de gobernanza democrática and so comparative law is valuable not because it sets a model to follow rather comparison helps to uncover the factual and the normative assumptions that underlie any democratic choice of an abortion law it gives us the criteria to assess and to evaluate our laws by asking why we prohibit something that a country permits by asking us to defend and justify our policy choices by offering us alternatives by which we can achieve our same ends given the careful and considerate way that Congress has approached this debate and in the spirit of this comparative analysis I'll share the Canadian experience of abortion decriminalization first our experience in the judicial decriminalization of abortion in 1988 after which no new criminal law was ever passed abortion in Canada today is not regulated by the criminal law second our successes and our challenges since decriminalization namely in regulating abortion under health laws of general application informed by principles of Canadian health care policy the promise of universal accessible and comprehensive care el derecho comparado es valioso no porque determine un modelo a seguir sino que es una comparación que ayuda a descubrir las presunciones tácticas y normativas que subyacen a cualquier elección democrática de una ley del aborto el derecho comparativo nos da los criterios para evaluar nuestras leyes preguntándonos por qué prohibimos lo que otro país permite pidiéndonos defender o justificar las elecciones políticas ofreciéndonos alternativas a través de las cuales podemos lograr nuestros objetivos dada la manera cuidadosa y considerada que el congreso ha enfocado este debate y en el espíritu de análisis comparativo voy a compartir con ustedes la experiencia canadiense sobre la despenalización del aborto primero nuestra experiencia en la despenalización judicial del aborto fue en 1988 luego de la cual no se volvió a aprobar ninguna ley penal del aborto el aborto en canadá hoy no está regulado por la ley penal segundo nuestros éxitos y desafíos desde la despenalización para regular el aborto bajo leyes de salud de aplicación general están informadas por principios de políticas del cuidado de la salud canadiense la promesa de un cuidado universal accesible e integral en 1988 la Cámara de la Cámara en R.V. Morgenthaler struck down the country's criminal law as unconstitutional against a criminal prohibition this law allowed hospital based abortions when the continuation of pregnancy threatened a woman's life or health as authorized by a hospital committee the case began with a criminal charge against qualified physicians who provided care in private clinics and without authorization but they defended their actions as necessary to avoid the greater harm of following the law a law that denied women access to safe and timely care the Supreme Court agreed the criminal abortion law endangered the health and lives of women and this was the source of its constitutional violation in 1988 the Supreme Court Supreme Canadian Court in the case R.V. Morgenthaler derogó the law of penal of the country as unconstitutional contra contra esta ley esta prohibición penal esta ley permitía abortos realizados cuando continuar el embarazo ponía en riesgo la vida y la salud de la mujer autorizado por un comité del hospital el caso comenzó cuando se hizo una acusación penal contra médicos calificados que habían brindado abortos en clínicas privadas sin autorización ellos defendieron sus acciones porque las consideraban necesarias para evitar un daño mayor que obedecer la ley ley que negaba el acceso a las mujeres a un cuidado a tiempo y seguro la corte suprema estuvo de acuerdo pero el aborto penal la ley de aborto penal ponía en riesgo la vida y la salud de las mujeres esta era la fuente de su violación constitucional la justices arrived at this conclusion by studying not the abstract provisions of the law but how the law worked in practice in 1975 the federal government appointed a committee to study whether the procedure in the law for obtaining a therapeutic abortion was working equitably across Canada the committee reported on its findings in 1977 abortion as set out in the criminal code was not accessible to many women who formally qualified under the law los jueces llegaron a la conclusión estudiando no las disposiciones abstractas de la ley sino cómo la ley funcionaba en la práctica en 1975 el gobierno federal designó un comité para estudiar si el procedimiento del código penal para obtener un aborto terapéutico estaba funcionando de manera igualitaria en todo Canadá el comité informó sus resultados en 1977 el acceso al aborto como estaba descripto en el código penal no era accesible a muchas mujeres quien formalmente si calificaban bajo la ley la ley There were a number of reasons for this legal dysfunction. The mandatory procedures delayed and sometimes denied care by the simple lack of available personnel. The law disqualified many hospitals and all clinics from undertaking therapeutic care and allowed many others to simply opt out of providing care. Only one-third of hospitals established a review committee, leaving many parts of the country without any available care. This led to a desperate scarcity of access, breeding conditions for the abuse and mistreatment of women. There was also no standard for committee review. Interpretations of the law varied widely among doctors and hospitals. It was impossible for women to know in advance what standard of health would apply by any committee. Some committees introduced new and unauthorized criteria such as the marital status of women or conditioned access only on consent to sterilization. Existían un número de razones para este mal funcionamiento. Los procedimientos obligatorios retrasaban y a veces negaban el cuidado simplemente por una falta de personal disponible. La ley descalificaba muchos hospitales y todas las clínicas para efectuar abortos terapéuticos y permitían a otros simplemente decidir no brindar el cuidado. Solo un tercio de los hospitales establecían un comité de revisión, dejando muchas partes del país sin ningún tipo de cuidado disponible. Esto llevó a una escasez desesperante del acceso y creaba condiciones favorables para el abuso y el maltrato a las mujeres. No existía un estándar uniforme para la revisión del comité. La interpretación de la ley variaba ampliamente entre doctores y hospitales. Era imposible que las mujeres supieran con antelación qué estándares de salud serían aplicados por cualquiera de los comités. Algunos comités incluso introducían un criterio no autorizado como el estado civil o condicionaban el acceso solamente si la mujer daba su consentimiento para ser esterilizada. La Comité gathered this evidence from multiple sources and it worked much in the same way as this commission, seeking to better understand how the law worked mostly against its own policy goals. In Canada, the Supreme Court concluded its review of the evidence that the law, by design, prevented access in unfair and arbitrary ways. Indeed, the law in many cases defeated its own objectives. This was its constitutional flaw. If an act of parliament forces a woman whose life and health is in danger to choose between on the one hand the commission of a crime in order to access safe and timely medical care or on the other hand inadequate treatment or no treatment at all, her constitutional rights have been violated. El comité recobró todo tipo de información de una multiplicidad de fuentes. Funcionó de una manera bastante parecida a esta comisión para comprender mejor cómo funcionaba la ley contra sus objetivos de política. En Canadá, la Corte Suprema concluyó que teniendo en cuenta la revisión de la evidencia, la ley por diseño evitaba el acceso al cuidado de una manera poco justa y arbitraria. La ley en muchos casos no lograba su propio objetivo. Esta era su falla constitucional. Si una ley del parlamento fuerza a una mujer cuya vida o salud está en peligro y debe elegir, por un lado, entre cometer un crimen para obtener un acceso, un cuidado médico a tiempo y seguro, y por otro, lograr un tratamiento inadecuado o ningún tratamiento, sus derechos constitucionales han sido violados. Y estos restanen los fundamentos constitucionales de la ley en Canadá en Canadá, que la ley de la ley de las mujeres y la salud de las mujeres en la design y la entrega de la salud de la salud de la salud pública. Esto requiere una restricción contra la regulación, que denie o denie el acceso al cuidado, y también una obligación positiva en el Estado para asegurar la igualdad en el acceso al cuidado. La decriminalización, en otras palabras, no es la deregulación. Esto sigue siendo los fundamentos constitucionales de la ley del aborto en Canadá hoy en día. El gobierno es responsable por las vidas y la salud de las mujeres al diseñar y brindar una política de salud en el sistema. Esto entraña una restricción contra la regulación, que injustamente niegue o retrase el acceso a un cuidado seguro. Una obligación positiva por parte del Estado a asegurar la igualdad al acceso al cuidado. La despenalización, en otras palabras, no es desregulación. After the Supreme Court decision, Parliament attempted but failed to recriminalize abortion. The consequence was not an unregulated state. Provincial and territorial governments took control over abortion under their health power. Slowly, abortion care was integrated into the health system to be regulated and funded like any other health care service. Abortion is now regulated under standard accreditation systems of hospital and clinic facilities, and by the self-regulatory bodies for the oversight of physicians and other health professionals. The Canadian Medical Association policy on induced abortion, for example, characterizes the decision to perform an abortion as a medical one to be made between the patient and her doctor within the confines of existing Canadian law. Abortion is a medical act, subject to all of the regulated conditions of medical practice. Luego de la decisión de la Suprema Corte, el Parlamento intentó, pero no logró, volver a penalizar el aborto. La consecuencia no fue un estado desregulado. Los territorios y provincias del gobierno tomaron mayor control sobre el aborto. Lenta, pero progresivamente, el cuidado del aborto fue integrado al sistema de salud, y regulado y financiado como cualquier otro servicio de salud. El aborto se encuentra regulado bajo acreditaciones estándares de sistemas de hospitales y por organismos autorregulatorios responsables por la supervisión de médicos y otros profesionales de la salud. La Asociación Médica Canadiense de Políticas sobre el Aborto Inducido, por ejemplo, caracteriza esta decisión de realizar un aborto como práctica médica hecha entre el paciente y su médico dentro de los límites de la ley canadiense existente. El aborto es una ley médica que está sujeta a todas las regulaciones de la práctica médica. La Asociación Médica Canadá, que tiene 4,000 SAIs de COVID-19, reportan aproximadamente 100,000 abortos a par año. Este es un estatuto de 14 por 1,000 mujeres age 15 a 44. Este estatuto es bueno de la average en las partes donde la aborto es muy restricionado y donde es más legales. Indeed, esas zonas mayores en Canadá han generalizado en europeo. no han aumentado en el 30 años desde la decriminalización. Por lo contrario, los rates de aborto han estado en un descanso de decline al menos desde el 1990, sin embargo de una relativamente estabilidad de birth. El descanso de descanso ha sido con los adolescentes de 15 a 19 años, con un 29% reducción de 1997 a 2005. Una nota más, sin tener no restricciones gestacionales o de tiempo basadas, la mayoría de abortos se realizan en menos de 12 semanas. Más de 1% de abortos reportan complicaciones de cualquier tipo. Estas son abortos seguros. Una tasa de aborto de 14,1 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años. Esta tasa se encuentra bien por debajo del promedio de los países en los que el aborto es altamente restrictivo y donde el aborto es ampliamente legal. Las tasas de aborto en Canadá han generalmente seguido las tendencias globales. El aborto no ha aumentado en los últimos 30 años desde la despenalización. Por el contrario, las tasas de aborto han disminuido sostenidamente por lo menos desde la mitad de los 90, a pesar de la relativa estabilidad de la tasa de natalidad. La disminución más pronunciada se ha visto entre los adolescentes entre 15 y 19 años, lo cual significa un 29% de reducción desde 1997 a 2005. A pesar de no tener restricciones legales basadas en el tiempo o gestacionales, la mayoría de los abortos informados se realizan antes de la semana número 12. Y menos del 1% de todos los abortos no informan ningún tipo de complicación. Estos son abortos seguros. La pregunta es ¿Cómo la presencia de una ley criminal lleva a un acceso y acceso a mejor acceso y seguridad sin aumentar las tasas de aborto? La respuesta está en la política de salud y los mejoramientos de servicios. El uso de la mayor cantidad de contraceptos de alta calidad y la educación de salud sexual que se hizo posible por traer a las mujeres en el sistema formal de salud sexual y por integrar a las mujeres y por integrar a las mujeres y por integrar a las mujeres y por integrar a la edición civil y la importancia de las mujeres y la calidad de salud. Entonces la pregunta que se genera es, ¿cómo es posible que en la ausencia de una ley penal sobre el aborto se llegue como resultado a un acceso mejor y más seguro sin aumentar las tasas de aborto? La respuesta se encuentra en las mejoras del servicio y las políticas de salud. Un aumento en el uso de anticonceptivos de alta calidad y de educación sexual, lo cual fue posible al llevar a las mujeres al sistema formal de salud y a integrar completamente el cuidado del aborto dentro del sistema a través del financiamiento público. Crítico a este proyecto ha sido el aumento en el rango y la diversidad de los lugares de servicio y en los proveedores. Existen tres veces más abortos brindados en pequeñas clínicas que en grandes hospitales. Más de la mitad de los proveedores en Canadá son médicos de familia y médicos clínicos. Con la introducción de la MIFE Pristona, el alcance de la práctica alcanza a las enfermeras y a las parteras y se extiende. These are policy efforts not only to ensure equal access, but to ensure greater continuity and quality of care, to avoid the need for physician referrals and so conflicts of conscience, to secure better follow-up counselling and support, to protect women and providers from harassment and violence and most importantly to build respectful care environments that invite women to discuss their reproductive needs and lives and to create responsive systems of caring and comprehensive services. There is no medical basis to post-abortion trauma, but we do know that the social stigma of abortion can isolate and demoralize women. The answer to which again is supportive counseling and care, not crime and punishment. The provinces, in this case... No, go. Estos esfuerzos de la política no solamente aseguran el acceso igualitario, pero aseguran una gran continuidad en la calidad del cuidado. Para evitar la necesidad de derivaciones de médicos y conflictos de conciencia y para asegurar un mejor seguimiento de conserjería y apoyo. Para proteger a las mujeres y a los proveedores del acoso y la violencia y lo que es más importante para construir ambientes de cuidado respetuosos. Que inviten a las mujeres a discutir sus necesidades y para crear sistemas que respondan al cuidado integral. No hay fundamentos médicos para el trauma post-aborto, pero sí sabemos que el estigma social del aborto puede aislar y desmoralizar a las mujeres. La respuesta para lo cual es el apoyo y la conserjería. One of the great struggles in Canada in achieving these goals, however, is our federal state, which left each province to pursue its own course after decriminalization. We saw great differences in policy, creating new inequalities across the country for over 30 years. With too many legal and political disputes, eventually the provinces converged around a common set of policy standards for universal, accessible and comprehensive care. But this took too long and with unnecessary cost and conflict. The value of your work and the promise of decriminalization and a new federal law on abortion is precisely the opportunity to set a legal and policy framework today to ensure safe and legal, accessible care countrywide. Decriminalization can be a positive commitment to a just and equal society, protective of the health and human rights of all. You have a great opportunity to achieve this end, and I hope you succeed, such that Canada can learn and build upon your experiences in the future. Thank you. Una de las grandes luchas de Canadá para lograr estos objetivos, sin embargo, es un estado federal que dejó a cada una de sus provincias seguir su propio curso luego de la despenalización. Vimos una gran divergencia en la práctica, creando nuevas desigualdades y disparidad de acceso en todo el país durante 30 años. Con demasiadas disputas políticas ilegales, las provincias finalmente convergieron en un set común de políticas para el acceso al cuidado universal, accesible e integral. Pero esto llevó demasiado tiempo, con costos y conflictos innecesario. El valor del trabajo de ustedes y la promesa de la despenalización para una nueva ley federal sobre el aborto es precisamente la oportunidad de lograr un marco político y legal hoy para tener un acceso al cuidado legal en todo el país. La despenalización puede ser un compromiso positivo para una sociedad igualitaria y justa que proteja los derechos humanos y de la salud de todos. Ustedes tienen una gran oportunidad de lograr este objetivo y espero que tengan éxito y que Canadá pueda aprender y construir sobre las experiencias de ustedes en el futuro. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos ahora a Griselda Aquino, médica pediatra de la provincia de Corrientes. Muy buenos días. Es un honor concurrir al Congreso de la Nación Argentina en este debate histórico. El tema que nos llama, sin duda, es una convocación muy importante, que en verdad no debería ser tema de debate, ya que el derecho a la vida se encuentra protegido por nuestra Constitución Nacional. Está considerado en varias de nuestras constituciones provinciales. El Código Civil y Comercial también lo incluye. Ahí están los convenios internacionales que lo ratifican, tanto la Convención de los Derechos del Niño, como la Convención de los Derechos Humanos, donde se reconoce que persona es todo ser humano desde la concepción, y es por lo tanto con derecho a la vida que debe ser protegida por ley. Y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Si Argentina va a seguir una línea jurídica política diferente a la que establece la Convención Americana, vamos a tener que ver de denunciar esta convención. Tomemos conciencia que la vida se inicia en el preciso instante de la unión de un óvulo con un espermatozoide. No es, por lo tanto, ni un problema científico, ni un problema religioso, sino humano. Cada niño engendrado es un ser humano que tiene derecho a vivir, a ser respetado, a que se le reconozca la dignidad de todo varón y de toda mujer. No podemos legitimar una ley que surja en favor de la criminalidad de los niños en el vientre materno, otorgado por la libertad de interrumpir un embarazo. Ha dicho Mahatma Gandhi, es tan claro como el día que el aborto es un crimen. Se proyecta darnos el lujo sin restricción decidir hasta las 14 semanas de una vida en gestación. Y si se considera riesgo físico, psíquico, social o malformaciones fetales, lo podemos o se podría hacer en cualquier momento del embarazo. Sería válido abortar. No podemos ni debemos hablar de poner límites hasta cuándo vive o hasta cuándo continúa en el vientre materno un niño. Díganme, ¿qué cambia a la semana 15, a la semana 38 o a los 60 años de edad? ¿Acaso hay algún clic mágico que me cambie la biología o la secuencia del genoma humano de tal forma de que podamos interrumpir la vida? ¿Qué es lo que nos autoriza para poder hacerlo? Sin duda que desde el momento de la concepción ya hay una nueva vida, un nuevo ser. Entonces, ¿qué nos da derecho a eliminarlo? Así nos preguntamos en mi segundo embarazo. Y así decidimos también apostar por la vida. La vida que se inicia tiene su propia impronta, su propio ADN. Tanto es así que todos los sistemas jurídicos los incluyen, inclusive el nuestro, y el ADN se ha transformado en la clave para determinar la identidad de las personas, independientemente de su estado y de la edad que tenga. Hagamos que el verdadero grado de civilización de nuestra nación se pueda medir por cómo se protege a los más necesitados, a los más débiles. Lamentablemente en aquellos países en que se ha liberalizado el aborto esto no ocurre y crece el número de indefensos. San Juan Pablo II en su oportunidad nos dijo quien negare la defensa a la persona humana más inocente y débil a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se facilitan los medios o los servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas? Si consideramos la posibilidad de la despenalización del aborto es desconocer también nuestra propia vida. O si no, ni yo ni ustedes estaríamos acá si nuestras madres no hubiesen optado por nuestras vidas. Defender la vida es defender los derechos fundamentales de la mujer y uno de esos derechos es el de ser madre. Una oportunidad única que le permite desarrollar un aspecto esencial de sí misma sin no dejar de considerar la promoción de su dignidad y de su persona. No se puede ni se debe dejar a la mujer embarazada abandonada con sus dudas y sus dificultades. Debemos estar junto a ella. Debemos ofrecerle ayuda, optar siempre por las dos vidas, salvar al niño y solidarizarnos con la madre. También se debe brindar la ayuda necesaria a aquellas mujeres que han recurrido al aborto y que experimentan el drama moral y existencial de la interrupción de un embarazo. Se debe dar el apoyo psicológico y espiritual para una recuperación humana completa. Y es la familia el lugar adecuado para acoger la vida humana. Y exige que el Estado la respete, la proteja y apoye. Al mismo tiempo, el Estado, consciente de su solidaridad corresponsable, debe demostrar con medidas sanitarias y legales el apoyo incondicional a las madres para desarrollar su maternidad y llevar adelante la gestación, el nacimiento y la educación de los hijos. Madre Teresa de Calcuta, cuando recibió el premio Nobel de la Paz, tuvo la valentía de afirmar, si aceptamos que una madre suprima el fruto de su seno, ¿qué nos queda? El aborto es el principio que pone en peligro la paz en el mundo. Como comprenderán, hay sobradas razones para oponernos a los ataques reiterados contra la vida humana. Asistimos a un enorme y dramático choque entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. No estamos ante, sino en medio de este conflicto, donde todos nos vemos implicados y obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente una gran estrategia en favor de la vida, que es la voz de los que no tienen voz, representada también en cada uno de ustedes, señores diputados, al momento de decidir. Sepamos que el aborto no resuelve nada, mata al niño, destruye a la madre, borra la conciencia del padre, es interrumpir voluntariamente un embarazo, es decidir que un hijo no se lo lleva nueve meses en el vientre materno, pero sepamos que igual vive toda la vida en el corazón del padre y de la madre. Hoy, en nuestras Malvinas, hay muchas cruces blancas y dicen, soldado argentino solo conocido por Dios. Señores legisladores, por favor, no legalicemos cruces blancas que irán con la leyenda, niña argentino no nacido solo conocido por Dios. Muchas gracias. Convocamos ahora a Julia Berton, socióloga becaria de Coniceto, Universidad del Comahue, Comisión de Sistematización de Socorristas en Red. Gracias. 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 Buenos días, diputadas y diputados. Junto con saludarles, quiero agradecer la posibilidad de estar en esta sala y celebrar que por primera vez estamos discutiendo la despenalización y legalización del aborto en Argentina. No tengo dudas en afirmar que este debate se ha instalado en la agenda pública gracias a la presencia del movimiento feminista y de mujeres en las calles. En este camino ha sido insoslayable el rol de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Me parece necesario señalarlo, no solo por su insistencia en el campo científico, las calles y los medios de comunicación, entre otros espacios, sino porque además se configura como espacio en el que surge la red de socorristas de la cual voy a hablar. Desde 2012 existe Socorristas en Red, feministas que abortamos. Una articulación de colectivas feministas de todo el país que brindan información sobre usos seguros de medicación para abortar y acompañan a las mujeres en sus decisiones. Aunque hay otros cuerpos con capacidad de gestar, en esta exposición haré referencia a mujeres, puesto que a lo largo de estos años las socorristas acompañaron mujeres. Como socióloga que contribuyo al análisis de los datos estadísticos de la red, en estos minutos voy a presentar dos tipos de información. Por un lado, del año 2017. Y por otro lado, algunos datos que refieren a la serie histórica 2014-2017. La información recolectada por parte de las socorristas puede diferenciarse en dos categorías, mujeres entrevistadas y mujeres acompañadas. Mientras que las primeras refieren a la totalidad de mujeres que asistieron a los talleres grupales, donde las socorristas brindan información sobre usos seguros de medicación para abortar, según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, las segundas comprenden las mujeres que efectivamente fueron acompañadas por socorristas en sus procesos de aborto con medicación. Entre 2014 y 2017, las socorristas se reunieron con 14.752 mujeres y acompañaron en sus procesos de aborto al 81,9% de ese total, es decir, a 12.081 mujeres. Asimismo, algunas de ellas fueron derivadas al sistema de salud para solicitar una interrupción legal del embarazo. En total, fueron 405 mujeres, casi el 3% de las entrevistadas. Ahora voy a referirme a las 5.871 mujeres entrevistadas durante 2017. Lo primero que quisiera decir refiere a las edades. El 84,6% tenía más de 20 años. Es decir, edades en que socialmente se supone que ser madre no sería un gran inconveniente. Esta información permite avanzar en la desmitificación de algunos sentidos comunes, como aquel que señala que las que más abortan son las adolescentes, como se hizo referencia algunas veces en esta sala. Respecto de la condición laboral, hay dos datos que me interesa resaltar. Por un lado, más del 40% de las mujeres entrevistadas no tenía trabajo remunerado. Por otro lado, que únicamente el 29% tenía trabajo remunerado en condiciones de formalidad, es decir, registrado y con derechos laborales. Asimismo, el 55,8% de las mujeres asalariadas, tanto las que tenían trabajo formales como informales, percibía ingresos de hasta 8.000 pesos. Es decir, inferiores al salario mínimo vital y móvil fijado en julio de 2017 en 8.860 pesos. Respecto del nivel educativo alcanzado, de los datos se desprende que el 29,9% no habían cumplimentado el ciclo de formación requerido por la Ley de Educación Nacional, ya que tenían hasta secundario incompleto. Este 29,9% se compone de un 10,9% de mujeres que estaban estudiando y de un 19% que estaba por fuera del sistema educativo. Solo el 12% de las mujeres había finalizado estudios superiores, ya sea a niveles terciarios o universitarios. De los datos presentados hasta ahora, se desprende que las socorristas están acompañando a mujeres de los sectores sociales más vulnerables. Respecto de las creencias religiosas, que se utiliza como argumento contrario a la despenalización y legalización del aborto, los datos complementan algunos de los argumentos planteados en esta sala por expositoras de diferentes comunidades religiosas las semanas anteriores. El 58,3% de las mujeres que se entrevistaron con socorristas en red para abortar dijo ser creyente en una religión. En relación con la maternidad, el sentido común hegemónico suele afirmar que las mujeres abortan lo hacen, entre otras cosas porque no son madres, porque son egoístas o porque no saben qué se siente ser madre. Esto es mentira. El 57,2% de las mujeres eran madres. En estos días y en esta sala, también se dijo que si se legaliza y despenaliza el aborto, las mujeres abortaremos una, dos e infinitas veces. Los datos de socorristas muestran que el 81,6% nunca había abortado. De las 5,871 mujeres entrevistadas en 2017, Socorristas en red acompañó a 4,786. El 95,4% abortó con la primera administración de la medicación. Esta información, en lectura complementaria con la necesidad o no de asistencia a guardias en las 72 horas posteriores al uso de la medicación, nos habla de la efectividad y de la seguridad del método. El 87,6% de las mujeres no necesitó ir a guardias médicas. Es más, la proporción de mujeres con asistencia a guardias ha disminuido de 16,5% en 2014 al 11,9% en 2017. Dejamos este material... Un minuto, por favor. Dejamos este material de consulta que elaboramos en las presidencias de comisión para que las diputadas y diputados que estén interesados lo retiren. Para finalizar, quisiera remarcar que estos datos hablan de las mujeres que abortan con medicación, pero también hablan de la experticia y confianza que fueron construyendo a lo largo de todos estos años las activistas feministas que forman la red de socorristas. Asimismo, también dan cuenta de que el aborto con medicación, tal como lo sostiene la Organización Mundial de la Salud, es una práctica segura y que resulta exitosa en la amplísima mayoría de los casos. La información presentada contribuye al acervo de evidencia y señala que el aborto es una realidad cotidiana de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Pero también hablan de la necesidad de la sanción de una ley que amplíe nuestros derechos de ciudadanía, que despenalice y que legalice la práctica de abortar, que sal de esta deuda y que construya una narrativa estatal no estigmatizante de las decisiones reproductivas y no reproductivas de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Están ante un momento histórico y es responsabilidad de ustedes, diputadas y diputados de la Nación, decidir si garantizarán nuestro derecho a decidir. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos ahora a Américo Jara, obispo de la Iglesia Metodica. Muy buenas tardes. Hoy celebramos la posibilidad y la oportunidad de dialogar, discutir, disentir sobre un tema que nos atraviesa como sociedad y hacerlo en un marco de respeto y también de profunda democracia, que es lo que celebramos y a lo cual nos llamamos, nos sentimos convocados. Agradecer en nombre de la Iglesia Evangélica Metodista, a la cual pertenezco siendo el obispo, la invitación y la posibilidad de compartir una mirada en relación a la despenalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, frente a este cuerpo de legisladores, pero también de invitados e invitadas. Represento a la Iglesia Metodista, como bien lo dije, que lleva en la Argentina más de 180 años de activa presencia en la vida de nuestro país. Movimiento metodista que nace en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, en plena crisis civilizatoria producida por la Revolución Industrial y sus consecuencias sociales, masas de marginados e invisibilizados en la sociedad inglesa y surge como un movimiento renovador dentro del anglicanismo. En 1836, la Iglesia Metodista Episcopal de Norteamérica llega a Buenos Aires y establece un pequeño trabajo misionero entre ciudadanos norteamericanos. En 1880, el metodismo desarrolla una participación muy activa durante la lucha por las leyes laicas, tales como la ley de matrimonio civil, de divorcio vincular, de educación laica, la creación del registro civil y la prosecución de la separación total entre la Iglesia y el Estado. Durante la historia reciente debe destacarse que bajo los obispados de Carlos Gattinoni, 1969-1977, Federico Pagura, 1977-1989, la Iglesia Metodista desarrolló una tarea muy comprometida en relación a la denuncia nacional e internacional de las violaciones a los derechos humanos ejercidas por la dictadura cívico-militar instaurada en 1976, como así también la atención pastoral de las víctimas y sus familiares, a lo cual debemos agregar al obispo también Aldo Echegoyen. Los obispos, junto a muchos pastores metodistas, estuvieron en los comienzos de las distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, tales como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, también los templos metodistas en esa época estuvieron abiertos para las reuniones de los incipientes grupos de familiares, de desaparecidos, como madres y abuelas, a fin de que pudieran reunirse y organizarse. Hago mención para establecer desde dónde hablamos como Iglesia Metodista frente a algunos temas, porque es parte de nuestra historia y desde estos lugares y desde estos recorridos teológicos y pastorales es que también situamos nuestro pensar y nuestro decir. Pensar y dejar pensar ha sido y sigue siendo históricamente parte fundante de nuestra identidad como pueblo metodista. Somos conscientes que en la intensidad del debate que nos atraviesa como sociedad se han dicho y emitido muchos juicios que tantas veces debilitan de alguna manera el pluralismo, que ha de caracterizar la construcción de nuestra sociedad y de una nueva sociedad. Pido perdón a los colectivos de mujeres quienes han instalado el debate si se han sentido de una u otra manera agraviadas por diversidad de argumentaciones difíciles, duras y ríspidas. En muchas ocasiones la discusión de un tema se enreda de tal forma que es imprescindible volver al principio y preguntarse qué es lo que se está discutiendo. Volver al principio es recordar que el punto de discusión es la despenalización del aborto, es decir, la supresión del carácter penal asignado al mismo. El aborto es una realidad determinante en nuestro país y también en otros. Su existencia es un hecho que no se puede ignorar y que aparece como una necesidad de orden público. Así lo han entendido numerosos países del primer mundo quienes optaron por su despenalización y también México, Uruguay y Cuba quienes se han inclinado por brindar un marco de legalidad a la situación. Nuestra mirada evangélica afirma que la vida toda es un don de Dios y ello nos hace reticentes a apoyar el aborto. Pero también es cierto que respetamos el sentido sagrado de la vida y el buen vivir de la mujer, para quien un embarazo inaceptable puede ser desbastador. Entendemos que la vía penal no es la que resuelve la problemática que venimos discutiendo como sociedad y que padecen directamente las mujeres. Por el contrario, se requiere de un proyecto de apoyo a la mujer, el derecho a la información, a la formación, desde un abordaje multidisciplinario, multisectorial, dando respuesta a las diversas implicancias que posee la situación desde una mirada integral de la vida. No hay solución al aborto penalizando a la mujer que lo practica y que deja de lado la responsabilidad del varón. El problema es, en definitiva, un problema de todos y de todas. El aborto es una situación límite que conlleva una decisión trágica, pues produce un daño difícil de reparar. Ninguna mujer aborta gustosamente. Todas son expuestas a un daño psíquico, fisiológico y social. Afrontan un dilema ético, psicológico, y la penalización empuja a una mayor clandestinidad, tantas veces riesgosa, en condiciones sin seguridad alguna, que puede terminar en la muerte. En todos los casos de mi no tan extenso pastorado, la realidad ha marcado que las situaciones de aborto han sido tomadas por la mujer sin el varón y con una profunda conmoción de su existencia. Por ello es necesario fortalecer una adecuada educación sexual integral, planificación familiar e igualdad de género, lo que contribuirá enormemente a dar una respuesta eficaz a la problemática que se debate. Hay que tomar conciencia de que el aborto sea constituido en un verdadero comercio. Los sectores medios y altos de la sociedad pueden acceder a una atención clandestina segura, pero para muchísimas mujeres de limitados recursos terminan recurriendo a prácticas no profesionales y altamente inseguras, atentando contra su propia vida. Entendemos que el papel del Estado ha de ser legislando sobre la despenalización para evitar también la muerte de las mujeres y garantizando condiciones de equidad económica, educativa y sanitaria para que el aborto no sea una opción. Ello atendiendo a que se inserta en una temática social mucho más profunda y grave como para tomar el tema del aborto como cuestión aislada. Despenalizar el aborto para hacerlo seguro y gratuito no quiere decir que sea un acto fácil o sin consecuencias. Estaría marcado en las condiciones de la ley y más de ello queda el hecho de que estamos ante una decisión que debe mensurarse con temor y temblor. Coincidimos con la Iglesia Metodista en Uruguay. La Iglesia debe asumir una actitud profundamente pastoral de amor, acompañamiento y apoyo frente a las mujeres que en medio de una crisis de embarazo no buscado como de aquellas que optan dar término a su embarazo. Se puede estar contra el aborto, pero a la luz del Evangelio no se puede ser jueces de la mujer que en su vivencia con complejidades profundas llega a abortar. Que puedan tomar en sus manos y legislar para un nuevo tiempo, para situaciones enormemente complejas, con creatividad, con inteligencia, buscando dar respuestas a aquellos que las esperan. Gracias. Muchas gracias. Convocamos ahora a Paola García Rey, abogada, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, honorable Congreso de la Nación. Muchas gracias por permitirme estar yo aquí para contribuir al fortalecimiento de los argumentos sobre la legalización y despenalización del aborto en Argentina. La propuesta de mi presentación no es hacer especulaciones sobre el impacto del aborto en la vida de las mujeres y mucho menos teorizar sobre sus vivencias. sino ilustrar la manera en que el sistema de salud, a través de la penalización, les da la espalda y las expone violentamente. Voy a ordenar mi presentación sobre la base de tres ejes. Primero, el impacto del modelo actual de indicaciones en Argentina y las barreras para el acceso al aborto. En segundo lugar, voy a hablar sobre el desarrollo del derecho internacional en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para luego concluir sobre el camino que debe seguir Argentina para adecuarse a sus compromisos internacionales y constitucionales. Desde la década del 60, la mayoría de los países del mundo se han ido trasladando hacia la despenalización del aborto, mayormente basados en argumentos que campean entre el derecho de las mujeres a la igualdad y a la protección de la salud pública. Esa transición ha dejado a Argentina sumisa en un profundo retraso que la coloca a la retaguardia de los países más desarrollados del mundo. Especialmente si consideramos que Argentina tiene leyes de avanzada en relación con la identidad de género, con el matrimonio igualitario, con la fertilización asistida por nombrar algunas. El caso de Argentina es especialmente paradigmático, ya que pese a que no se encuentra dentro del universo de países que prohíben de manera absoluta el aborto, la realidad de las mujeres y las niñas se parece mucho a la de esos contextos legales. América Latina no es la región más pobre, pero sí la más desigual del mundo. Y esa desigualdad se traslada al interior de Argentina. En nuestro país la situación es tan arbitraria que depende del lugar en la jurisdicción que le haya tocado nacer a una mujer o niña, ésta tendrá mayor o menor posibilidades de acceder a su derecho. Barreras institucionales, burocráticas, ideológicas, reflejan un modelo vetusto destinado a naufragar. La realidad muestra que incluso con los esfuerzos del Estado y la sociedad civil, la implementación del aborto bajo el modelo restrictivo de causales y criminalización resulta imposible. Simplemente fracasa. Fracasó en el caso de Belén, una mujer de apenas 25 años que ingresó a un hospital tras un dolor, un aborto espontáneo. Ella no sabía que estaba embarazada. Los médicos la denunciaron. Belén pasó dos años de su vida privada de su libertad. Fue condenada a ocho años de prisión, simplemente porque los médicos violaron el deber de confidencialidad. La penalización del aborto en Argentina habilita justamente a los profesionales de la salud a violar el secreto profesional, pero no asumir ninguna consecuencia por ello. Fracasó también en el caso de Mónica, en Entre Ríos, una mujer que sufrió cinco abortos espontáneos y tenía un problema cardíaco. Un ateneo médico había avalado el aborto por peligrar su salud, pero de manera absolutamente arbitraria un médico ingresó al momento de que ella estaba accediendo a la práctica, Mónica evitó el acceso al aborto y la internó de manera forzada en un hospital en la ciudad de Buenos Aires, manteniéndola cautiva por meses y en soledad. Tras haber dado a luz, Mónica sufrió un ACV que al día de hoy tiene consecuencias irrepalables hasta el día de la fecha. Y repito, ningún profesional de la salud nuevamente asumió la responsabilidad por ese hecho. Y las historias se repiten y las barreras se acumulan. La objeción de conciencia también ha sido sistemáticamente utilizada de manera abusiva y arbitraria. En las provincias de Buenos Aires y Córdoba, por nombrar solo algunos ejemplos, mujeres fueron expulsadas del sistema de salud cuando todo el personal se declaró objetón, dando lugar a la objeción de conciencia institucional. Y esto ocurrió incluso con el aval de la justicia. El problema de la objeción de conciencia es de una actualidad alarmante, no solo porque se está debatiendo hoy aquí el acceso al aborto legal, sino porque existen proyectos de ley absolutamente restrictivos que bajo el ropaje de la libertad religiosa pretenden instalar la objeción de conciencia institucional. Algo que ya fue definido por la Corte Suprema y por el derecho internacional violatorio de los derechos humanos. El modelo actual argentino también fracasó en el caso de Juana, una nena de 12 años de origen huichí en la provincia de Salta, que fue obligada a conducir un embarazo hasta el séptimo mes de gestación, pese a que había sido violada por ocho hombres. Y de nuevo, un estado ausente que no solo desprotege, sino que actúa en complicidad y además somete a una niña de esa edad a un proceso y una situación de violencia y de tortura. Lo mismo que está ocurriendo hoy con una nena en esa misma provincia. Durante los últimos años Argentina ha sido testigo de un movimiento que expuso las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a los abortos legales también constituye una manifestación de esa violencia. Es por eso que el modelo actual es insostenible, porque su naturaleza punitiva fracasa. La penalización del aborto coloca a las mujeres frente al dilema de decidir entre la muerte o la cárcel. Si como escucharon hoy este congreso, las alternativas que les propone a las mujeres son esas, la muerte o la cárcel. ¿Pero qué dice el derecho internacional? En el derecho internacional de los derechos humanos no existe justificación alguna para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado y por obligar a una mujer o niña a seguir adelante con dicho embarazo. En este sentido el consenso es ensordecedor. El Comité de Derechos del Niño, de Derechos Humanos, de la Mujer, el lato contra la tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo han dicho. Hace unos días participamos algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, de una audiencia en la comisión. Y lamentamos que ningún representante de este congreso hubiera estado allí. Pero la comisión igual le habló a este parlamento y fue concluyente. Le dijo que las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el estado tiene que asegurar esos derechos en particular a niñas y a jóvenes. ¿Cómo va a cumplir Argentina con este mandato? Pese a que los estados se guardan cierto margen en discrecionalidad para hacer efectivos los derechos humanos puertas adentro, esa discrecionalidad encuentra ciertos límites que se dan justamente a la hora... ...de ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos. Acción realizada en ejercicio de ese poder soberano. Es por eso que este congreso no puede fallar en cualquier sentido. El derecho le marca un solo camino. Remover la amenaza penal y garantizar el acceso a los abortos legales. El Congreso de la Nación se encuentra debatiendo una reforma normativa que propone abandonar un sistema de regulación basado exclusivamente en causales por un sistema que contemple plazos. No debe debatir si legaliza el aborto en un contexto de prohibición absoluta. Y esto es muy importante porque resolver en este recinto el comienzo de la vida humana, aspecto sobre el que han insistido muchos de los que han expuesto aquí, no se condice con la tarea que ustedes tienen hoy en esta legislatura. En tanto, la legislación argentina ya admite, como bien saben, la ILE en ciertas circunstancias. Pero en cualquier caso, bajo ninguna norma del derecho internacional, el embrión es objeto de protección en virtud del derecho a la vida. El proyecto de ley que se discute aquí brinda la oportunidad de que sea este y no otro el momento para garantizar los derechos de las mujeres. Este congreso puede hacer historia y cambiar la historia de las mujeres. La legalización del aborto por voluntad de la mujer es un paso imprescindible. Despenalizar el aborto es un compromiso con la vida, con la salud, la justicia social y la igualdad, y es una obligación de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a Araceli Ramilo Álvarez. Araceli, solamente me dice licenciada, se puede usted presentar, por favor. Gracias. Sí, yo soy licenciada Araceli Ramilo Álvarez. Soy psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y maestría en bioética por la Universidad de Valencia. Hace más de 20 años que trabajo por los derechos de la mujer, por los derechos de la mujer para defenderla contra situaciones de violencia. De hecho, he trabajado en la ley de violencia de la ciudad de Buenos Aires, la ley de violencia contra la mujer, donde trabajamos en equipo. Y hoy me sorprende muchísimo la división y la hostilidad que he presenciado aquí, pretendiendo que somos dos polos opuestos. Aquí estamos hablando de muertes, estamos hablando de mujeres, pero también estamos hablando de niños. Aunque se pretenda que desaparezcan, existe y la verdad se impone. Y claro que se impone, porque yo la veo cuando trato a las mujeres que han abortado. Mujeres que han abortado por carencias económicas. Mujeres que han abortado porque tienen situaciones de violencia. Porque repiten una y otra vez de manera compulsiva vínculos de pareja que las desvalorizan, que las agreden. Y no pueden salir de ese circuito de violencia. Y nosotros estamos hoy aquí legislando de espaldas a un país. A un país que tiene un índice de pobreza tremendo. Donde están despidiendo, perdón, médicos, enfermeras, pediatras. Recién me comentaba un señor que vive en una zona muy humilde y no tienen pediatras en el hospital. No tienen elementos para atender a las personas. La muerte materna por aborto no es la primera causa de muerte materna. Nos tenemos que rendir frente a la evidencia de las estadísticas. Y estas estadísticas no son de la iglesia. No son de un partido político. Son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Que reconoce que Irlanda, el país que no tiene ningún tipo de aborto, en este momento es el país de mayor seguridad para la mujer durante el embarazo. No tiene aborto. Hablemos con la verdad. ¿Qué tiene? Leyes de salud que atienden a la madre y al niño de manera integral. No marginados. No pudiendo acceder a un plan de salud mínimo y elemental. En la Argentina no hay atención primaria de la salud para muchas personas. Para ese 87% de mujeres que nadie mencionó aquí. Porque solo se mencionó un 13% de las muertes maternas. que por supuesto no deben existir. Ninguna mujer debe morir por un aborto. Nadie. Son tan dignas y tan mujeres como el otro 87%. Pero de una vez hablemos con la verdad. Estamos en un país que está en una grave crisis en el área de salud. No podemos desconocer, y esto no es religión. Esto es ciencia. La ciencia no se puede bajar los pantalones frente a una ideología. La ciencia es ciencia, señores. Y es ciencia aquí en la China, en Japón. Comprobable. Hay vida desde el momento de la concepción. Es un hecho científico verificable. Hay un ADN que está desde el momento de la concepción. No aparece este ADN cuando recién nace o meses después de la gestación. Lo tiene desde el momento de la concepción y lo va a tener toda la vida. Ustedes hoy tienen el mismo ADN, la misma configuración genética que cuando eran embriones. Porque son personas únicas e irrepetibles. Y cada persona que está aquí, independientemente de su ideología, independientemente de su origen, raza, religión, tiene derecho a la vida. Y nadie se las puede quitar. El derecho a la vida es el primer derecho humano. Si a mí me quitan el derecho a la vida, ¿qué sujeto de derecho puedo ser? Es un derecho primario. Y frente a la colisión de derechos sobre la autodeterminación o el derecho a decidir sobre el cuerpo, priva el derecho del sujeto más indefenso, el niño por nacer. Entonces, tenemos que hablar con la verdad. Perdón, ¿podría un segundito pasar esto? Gracias. Las estadísticas que les di a nivel mundial guardan un paralelismo con las estadísticas que hoy tenemos en la Argentina por muertes maternas. 245 muertes maternas, de las cuales 31, alrededor de un 13%, son por aborto, de los cuales están incluidos abortos espontáneos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esas madres, ese 87%, ¿son invisibles para ustedes? No se mueren. No se mueren porque no tienen acceso a salud, porque no pueden ir a un hospital, porque por ahí no pueden pagarse simplemente el traslado a ese hospital. Recuerdo hace años, cuando hice una investigación en el área de salud pública, una pediatra, muy comprometida con su función, me dio un concepto que yo no tenía, lo hablaba a la ligera y me dijo, ¿sabes qué? Yo aprendí a través de las grandes carencias, cuando viene una mujer con su hijito que tiene alta temperatura, con 40 de temperatura, que viene y por ahí no vuelve en dos años y la veo frágil, la veo desnutrida, veo que hizo un gran esfuerzo para venir hasta aquí. Entonces, aprovecho la oportunidad, veo de con qué mínimos recursos cuenta, trato de ayudarla, de asistirla, de conectarla con asistentes sociales, de ver cómo alimente a su hijito. Perdón, pero tengo un deber y no lo puedo eludir. Todos esos niñitos, perdón, si podríamos seguir pasándolo rápido. Todos esos niñitos que vamos a ver ahora y que no le dieron derecho a la vida, están representados por una chiquita de 16 años que me hizo llegar una carta y que está realmente perturbada con este pseudo debate, porque no se puede debatir matar a un inocente. No es legítimo. Allí está Camila con sus hermanos. Quiero que, perdón, la anterior, si puede ser, la anterior, la anterior, perdón. No, hay una que están unos bebitos en unas... Alguien, deje esa, por favor. ¿Alguien en nombre de criterio razonable me puede decir que esto es un derecho? Por favor, dígamelo, porque entonces no sé qué es razón. Esto es criminal. Nadie me puede decir en nombre de la ciencia que esto es un derecho. Perdón, leo la carta de Camila. Con todo el revuelo no sé qué va a llevarse a cabo. Tengo la cabeza muy clara de que con el aborto se mata. Algo me dijo que tengo que contar mi historia. No me encanta, pero espero que a alguien le haga pensar o ponerse en mi lugar. Tengo 16 años. Mi mamá me tuvo en su panza nueve meses. Prefirió no ser parte de mi vida día a día. Decidió no verme crecer ni verme caer, mucho menos levantarme. Me cuidó muy bien. Hoy no tengo nada que me perjudique ni me afecte. No conozco su razón de por qué no está conmigo hoy. Seguro haya sido, como varios dicen, una equivocación, problemas económicos, una violación, enfermedad, accidente o simplemente no me quiso cuidar. Así, así y todo me dejó elegir. Sin conocerme ni quererme. Me cuidó como tenía que ser. Capaz sola o acompañada. Corrió el riesgo de su vida seguro. Se comió terrible garrón. Al principio se perdió fiestas, amistades. Tuvo que renunciar a vivir muchas cosas. Sin trabajo, no alcohol, náuseas y mareos, porque sí. Entre otras cosas, obvio. En ningún momento se puso ella primero. Y siempre miró al lado. En ese caso me miró a mí. Sin conocerme. Bastante decidida a no estar conmigo. Pero dijo sí a darle la oportunidad a alguien más. Me salvó la vida, ¿no? Tengo asegurado de que ella hoy está perfecta y tranquila de que estoy bien. Capaz hoy me lea. Así, acá le mando un te quiero. Sin conocerla, obvio. Sin rencor ni nada. Agradecida de haberme dado vida y la oportunidad que todos se merecen. Habiendo sufrido un poco, seguro. Pero haciéndose cargo. Y más que nada, siendo mi heroína. También tuve la suerte de estar en otros brazos a cortos meses de nacer. Siempre bien recibida y despedida. Con muchos jueces y personas buscándome una familia. Ocupándose de que me encaje perfecta. Como sé que lo hacen para cada nene en mi misma situación. Lo sé porque hoy en día los visito. Siempre están buscando familias para cada bebé que llega sin mamá. Pero con vida. Mis papás no pueden tener hijos. Así y todo, acá estamos. Somos una familia. Soy normal y feliz. Le pido que cierre, por favor. Sí. Tengo mis propios papás y dos hermanos más con otra historia similar. A ellos también los dejaron vivir. Así estoy enamorada de la vida. Gracias. Gracias. Tuvo un minuto más la expositora porque hubieron tres expositores de 30 minutos. Y faltó una expositora que estuviera en la postura en contra. Esa fue la explicación. Vamos a pasar ahora a invitar a Leonel Brioso. Es un médico, ginecólogo, profesor de ginecología y obstetricia. Y jefe de la maternidad del hospital Pereira Rosel. Fue subsecretario de salud pública del Uruguay. Como nos visita al extranjero, tiene 30 minutos. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Es un privilegio y una obligación para mí estar aquí participando en este debate. Quiero felicitar el civilismo que se demuestra con un tema tan complejo como este. Ponerlo a la consideración prácticamente masiva de la participación. Y quiero decirles que ustedes, junto con Irlanda, que recién fue mencionada, son los dos países que conozco que están debatiendo este tema. De hecho, mañana Irlanda tiene un plebiscito para derogar el artículo que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, que probablemente salga porque tiene amplia mayoría en todos los partidos políticos. Creo que me dejaron para el final para tener que escuchar todas las presentaciones. Y me parece que hay una cosa que escuché que es consensual y es la búsqueda del objetivo de evitar la interrupción voluntaria de embarazo, de evitar los abortos. Y sin teoría ni elucubraciones, me gustaría hablar mucho de genética y de epigenética también, porque no es tan así que el código genético sea uno y no cambie, cambia mucho, porque la epigenética así lo ha demostrado. Me encantaría hablar de todos esos temas filosóficos. Pero considero mi obligación, como partícipe y protagonista de un proceso que se dio acá del otro lado del charco, simplemente contarles cuáles han sido nuestra peripecia, cuáles han sido nuestros resultados, para que esto pueda servirles de un elemento para tomar en cuenta. Como ven, la presentación se denomina la despenalización del aborto como una estrategia hacia una práctica segura, accesible e infrecuente. Y eso es lo que buscamos con la práctica del aborto. Voy a hablar de tres aspectos básicos. En primer lugar, conceptualizar históricamente cómo fue el proceso en Uruguay, luego los logros y luego las perspectivas. Hay tres períodos en Uruguay. En Uruguay no empieza la cosa con la despenalización del aborto. Hay un período previo, hasta el 2001, que la situación era muy similar al de acá, donde teníamos una ley que penalizaba el aborto, hay un segundo período que comienza en el 2002 y el tercer período que comienza con la despenalización del aborto recientemente en el 2012. ¿Y qué marca este segundo período? Este segundo período lo marca una reglamentación sanitaria que luego fue ley que consolidó un modelo de asesoramiento de las mujeres en condición de aborto. Algo similar a lo que acá fue expuesto que hacen en muchos lugares. Y con eso se disminuyó mucho el aborto. Pero sin duda el cambio vino con la despenalización. Y estas tres etapas constituyen una etapa inicial, con un aborto inseguro, criminalizado, con grandes problemas, con gran mortalidad materna. Figúrense ustedes que en Uruguay la primera causa de muerte materna era el aborto. Teníamos muy bien controlada el resto de las causas. La mayoría de las mujeres que morían, morían por aborto, como pasan en muchas de las provincias de vuestro país. Luego vino una etapa del 2002 al 2011 del aborto de menor riesgo. Seguía siendo ilegal, pero se asesoraba de cómo hacerlo con menor riesgo. Y eso tuvo muy buen impacto sanitario. Y luego la etapa del aborto seguro. ¿Qué logramos? ¿Cómo avanzamos en esto y qué logramos? Bueno, lo primero que logramos, señora Presidenta, fue disminuir la mortalidad materna. Y hoy estamos orgullosos de que Uruguay sea el país con la menor mortalidad materna de todas las Américas, solo aventajado por Canadá. Tenemos una tasa de mortalidad materna que ha disminuido en el transcurso de los años. Acá se ve en negro. Sobre todo a expensas de la disminución de la muerte por el aborto. Hoy no se mueren mujeres por aborto en Uruguay. Y eso nos coloca con un perfil de salud materna similar a los países más avanzados del mundo. Se puede lograr esto. Lo segundo que logramos, y esto es muy importante, es disminuir la enfermedad de la mujer. La enfermedad de la mujer por el aborto, por los abortos clandestinos, puede ser fundamentalmente las hemorragias o las infecciones. Acá les voy a mostrar como ejemplo cómo se abatió la infección desde el año 2012 al 2016 por abortos. No existen infecciones por aborto. Tanto es así que yo como profesor tengo que estar hablando permanentemente de los casos de infección porque pueden haber residentes que se forman hoy en Uruguay que nunca vieron una infección y que pueden estar con la guardia baja para tratar eventualmente una emergencia de este tipo. Disminuimos la mortalidad infantil, Presidenta. Y esto es un elemento clave. Acá no se trata solamente de la agenda de la mujer. Acá se trata también de la agenda de la infancia. ¿Y por qué pasa esto? Porque como se ve claramente en el gráfico, los países con la mayor mortalidad materna son los países con la mayor mortalidad infantil. La mortalidad infantil también es consecuencia de la desigualdad, de la discriminación y el avasallamiento de los derechos. ¿Y por qué pasa esto? Y les pido particular atención a este gráfico. Yo sé que está todo el mundo cansado, con hambre. Pasa por esto. La OMS hace mucho tiempo que ha marcado que aquí vemos el porcentaje de muerte de niños y niñas cuando los dos padres viven, cuando muere el padre y cuando muere la madre. En rojo niñas, en amarillo niños. Fíjese, señora Presidente, lo que pasa cuando los dos padres viven. Cuando el padre muere, aumenta la mortalidad infantil un poco. Somos importantes, pero se ve que no tanto. Pero fíjese qué pasa cuando muere la madre. Cuando muere la madre, hay un incremento de casi diez veces la mortalidad infantil. Diez veces en las niñas, señora Presidente. Que mueren mucho más niñas cuando muere la madre. Por lo tanto, afirmamos fehacientemente que luchar en contra de la mortalidad materna es luchar en contra de la mortalidad infantil. Y no hay política mejor que disminuir la mortalidad materna para disminuir la mortalidad infantil. Esto ya está muy claramente establecido desde hace muchísimo tiempo. Y ya la UNICEF, que no es particularmente conocida como una organización feminista, planteaba la importancia de la salud y la vida de las mujeres que está directamente relacionada con y determina la salud de la infancia. Pero también, señora Presidente, logramos disminuir el número de abortos. Acá se ha hablado mucho de cómo disminuir el número de abortos. Nosotros logramos disminuir el número de abortos. En este gráfico se muestra la cantidad de mujeres que abortan entre 15 y 44 años, los países con legislación restrictiva y los países con legislación liberal con respecto al aborto. Uruguay está acá. Entre los países que tienen más baja tasa de aborto. Y eso se debe fundamentalmente a la política de liberalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si quiere disminuir el aborto, despenalice el aborto, porque es la única estrategia, y acá se habló mucho de ciencia, científicamente demostrada que ayuda a disminuir la práctica del aborto. Se habla mucho de las adolescentes, que si se despenaliza el aborto van a abortar más. Eso es mentira, señora Presidente. Es absolutamente mentira. En nuestro país, nuestra experiencia es que las adolescentes abortan menos que las mujeres en edad adulta, como se demuestra claramente en ese gráfico. También se habla mucho de que son las pobres las que abortan más. Eso es mentira, señora Presidente. En el Uruguay, los servicios públicos y los servicios privados tienen la misma tasa de aborto mantenida a lo largo de estos años. El aborto es una situación que transcurre en cualquier momento, en cualquier religión, en cualquier situación, porque le puede pasar, como decimos, del otro lado del charco, pero pienso que acá también pasa en las mejores familias. Disminuimos el embarazo no deseado. Esto es muy importante. Con la práctica de la despenalización del aborto, se logra, y esto lo publicamos en varios artículos, la consejería posaborto y la anticoncepción. La inmensa mayoría de las mujeres que consultan en los servicios e interrumpen el embarazo, luego vienen por métodos anticonceptivos que la previenen de un nuevo embarazo. Por lo tanto, vamos a disminuir el número de embarazos no deseados, que es la causa del aborto inseguro. Ahí se ve cómo hemos manejado. Y también es muy importante, porque hay como una fantasía de que si se despenaliza el aborto, las mujeres van a salir corriendo a hacerse abortos como que fuera algo gratificante. Nosotros tenemos una tasa de repetición del 5% solamente. Es una tasa marginal. No cambia la repetición del aborto, sino que disminuye cuando se despenaliza el aborto. ¿Cómo hemos desarrollado esta estrategia? Con el aborto con medicamentos, señora Presidenta. El aborto con medicamentos, el uso del misoprostol y la hemifepristona, son una revolución tecnológica en la especie humana, ya que es la primera vez que la mujer puede gestionar el aborto de manera segura, efectiva y basada en evidencias científicas, autoadministrada. Ya no se requiere de ginecólogos, no se requiere de médicos, no se requiere de nadie que lo haga. Lo puede hacer la propia mujer. Y esa fue la política que establecimos en nuestro país desde el año 2012, cuando se despenalizó el aborto. Y vean los resultados que hemos tenido. En un total de 9.448 interrupciones del embarazo en estos 5 años, solamente se dieron abortos con medicamentos casi en el 99% de los casos. Solamente tuvieron que hacerse elección de tratamiento quirúrgico en 3 casos de casi 10.000. O sea que es muy importante, porque también está la fantasía que sobrevuela, que van a colapsar los servicios de salud, que va a haber problemas en el sistema asistencial. Eso no es así. Con medicamentos se puede realizar esta práctica en el confort del hogar, rodeado por su familia, por su pareja, por quien la mujer resuelva, ¿verdad? Y sin complicaciones y sin necesidad de intervención sanitaria alguna. Logramos también este tema que es muy importante. Disminuir el estigma social que rodea al tema del aborto. Las mujeres que vienen a nuestros servicios, en un 90% se manifiestan satisfechas. En un 86% opina que puede sacarse todas las dudas. En un 87% la información es fácil de entender. En el 87% se sintió apoyada. En el 88% recomendó el servicio. Y en el 74% no se sintió juzgada. Es decir, que los servicios de calidad mejoran la fidelización de las pacientes con el servicio asistencial. Y vaya si eso mejora los servicios de salud, señora Presidente. Mejora la formación profesional. Hemos tenido en Uruguay la experiencia de que el 70% de los ginecólogos han hecho compromiso de conciencia. Es decir, independientemente de sus pensamientos con respecto a la interrupción del embarazo, se han comprometido con la decisión de la paciente. Han puesto los intereses de las pacientes por encima de nuestros propios intereses. La inmensa mayoría de los profesionales. ¿Verdad? Y en el sector privado también. Y esto lo hemos visto fundamentalmente con la formación de los nuevos médicos, que teniendo una formación adecuada, una formación garantista en términos de derechos humanos, de calidad técnica y humana, hacen mucho más compromiso de conciencia. Y acá quiero parar. La objeción de conciencia no es un problema para la implementación de las leyes. La objeción de conciencia la consideramos un derecho. Y es reconocido, en nuestro caso, por la ley y es reconocido por las pacientes. Lo que no es un derecho es la pseudoobjeción de conciencia, la objeción por conveniencia y el intento de que no se cumplan las leyes. Como algunos ejemplos que acá se dijeron. Eso sí que es contrario a la posibilidad de que las leyes se lleven adelante y que se logre el objetivo de que las mujeres tengan el derecho a decidir. La tasa de fecundidad, señora Presidenta, un problema muy importante para nuestro país. Imagínense un país de 3 millones y medio de habitantes. Cuando se discutió la ley había quienes planteaban que en la hipótesis de la despenalización se iban a incrementar mucho los abortos y nos íbamos a quedar sin uruguayos. No iba a haber gente para mandar al mundial. Bueno, no se dio eso. Las tasas de interrupción del embarazo, las tasas de fecundidad se mantienen. Acá vemos el año cero de despenalización antes y después en las mujeres adultas y en las mujeres jóvenes. No cambia la tasa de fecundidad. Para ustedes quizás es un elemento que no lo tienen en la discusión, pero les aseguro que no cambia. O sea, no tiene un efecto de ninguna manera en la tasa de fecundidad, por lo tanto indirectamente estamos viendo que no aumenta los abortos tampoco. Todo esto lo hemos publicado en un trabajo reciente en una revista científica internacional y digo esto porque sé que se ha puesto en tela de juicio los datos. Estos datos son elaborados por el Ministerio de Salud Pública de mi país y son avalados por publicaciones científicas que hemos desarrollado en múltiples foros y en múltiples lugares. Con respecto a las perspectivas para la vida y la salud de la infancia, quiero decirles que estamos muy conformes, estamos muy felices con el cambio que se ha producido en nuestro país. Hemos logrado disminuir la mortalidad por aborto, el aborto inseguro y la necesidad de realizarse abortos. ¿En base a qué? A educación. Educación es la clave para una sexualidad responsable y placentera. Educación desde la escuela, desde el colegio, educación en las casas, educación en el barrio, educación en la televisión. Estamos trabajando fuertemente en esto y estamos comprometidos con esto. En segundo lugar, anticoncepción. Anticoncepción para evitar los embarazos no deseados. Anticoncepción que prevenga frente a una relación sexual la posibilidad de un embarazo no deseado. Pero recuerden, los métodos anticonceptivos fallan. Y traje este gráfico de la OMS en el cual se analizan todos los métodos anticonceptivos y la tasa de falla cuando el uso es típico. Llegan a 15 cada mil en el uso del condón. Llegan a 6 a 8 en el uso de anticonceptivos orales. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Un porcentaje muy alto de riesgo de falla de métodos anticonceptivos. Los más seguros son los que se llaman, bueno, los irreversibles por supuesto, la ligadura tubaria o de la vasectomía, el dispositivo intrauterino con levonorgestrel y los dispositivos que se colocan debajo de la piel que son los implantes subdérmicos. Ellos son muy seguros. Pero el resto fallan y fallan mucho. ¿Qué hacemos con un 8% o con un 10% de fallas? En mujeres que sí usaron anticonceptivos tenemos que tener una tercera pata y la tercera pata para este es los servicios seguros que se pueden hacer tanto en la ilegalidad con el modelo de reducción de riesgo y daño que les plantee como en la legalidad con el acceso a los servicios seguros con medicamentos. Con este trípode, educación, anticoncepción y servicios, hemos logrado esto. Hemos logrado, ya les digo, no solamente desde el 2012, desde el momento de la despenalización, sino desde el 2002 que venimos trabajando con el modelo de reducción de riesgo y daño de manera intensiva y de manera proficua en todo nuestro pequeño país. Nos encontramos aquí. Este es el mapa de la despenalización del aborto, de las leyes de aborto. En color verde se ve todo el mundo desarrollado, menos Polonia, Irlanda, que lo discute ahora como vamos a ver, mañana lo resuelve. Estados Unidos, Canadá, como acá fue planteado. Y en el sur estamos solo Sudáfrica y nosotros. Y quiero que sepan que estamos muy orgullosos de estar en este color y estamos sobre todo como profesionales de la salud comprometidos con las pacientes y con la sociedad, muy tranquilos cada día que vamos al hospital que ya no se mueren mujeres como se morían hace 10 o 15 años atrás. Pero este mapa encierra otra idea que quiero que vean. ¿Por qué todos los países desarrollados han resuelto este tema hace 30 o 40 años? Ayer nos enterábamos que hace 40 años Italia despenalizó el aborto y nosotros los países subdesarrollados seguimos con este problema. Hay un problema político de desarrollo atrás también en este tema que creo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de visualizarnos como naciones que quieren caminar hacia el desarrollo y sacar este tema, porque esto es un lastre que llevamos, un problema que dificulta todo el desarrollo social. Porque cuando una mujer muere por un aborto, cuando una mujer enferma gravemente, deja familia, deja hijos, deja su entorno y la mujer juega un rol determinante como ensambladora social. Es un problema grave de desarrollo social sustentable, la muerte materna y la causa principal, que es el aborto inseguro, es la causa más fácil de tratar con leyes y con servicios que se pueden llevar adelante sin grandes tecnologías y sin grandes dificultades, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que es probablemente la apuesta costo-beneficio más importante para la salud de las mujeres y de la sociedad. Logramos entonces como síntesis, por un lado, disminuir la mortalidad materna, estamos muy orgullosos de esto, somos segundos en América y queremos ganarle a Canadá, vamos a seguir trabajando por esto, disminuimos la morbilidad materna, prácticamente no tenemos infecciones ni hemorragias por esta causa, disminuimos la mortalidad infantil, reitero, disminuimos la mortalidad infantil. La agenda de la infancia es nuestra agenda, la agenda de la salud de la infancia es nuestra agenda. Los que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, luchamos en contra de la mortalidad infantil y ya demostré con los datos y con las perspectivas que dije que esto es así. Es también una medida fundamental para disminuir la mortalidad infantil, disminuir la mortalidad materna. Es la acción que más resultado va a tener, si quieren disminuir la mortalidad infantil, que los niños y las niñas tengan madres. Si no tienen madres, su riesgo de morir es mucho mayor y por lo tanto es muy importante conceptualizar eso. Logramos disminuir el número de abortos, logramos disminuir el número de abortos, estamos en las tasas más bajas del mundo y estamos llegando a lo que se llama la meseta. Siempre que se despenaliza el aborto se incrementan los registros, se estabiliza y luego baja. En el Uruguay estamos en la meseta, son solo 5 años de implementación, creemos que a partir del año que viene podemos informar a la colectividad mundial lo que es algo sabido en todo el mundo. No hay ningún país que haya despenalizado el aborto y que haya tenido más abortos. Todos han disminuido el número de abortos. Se incrementan los registros, se estabilizan y bajan. Todo ha sido siempre así y Uruguay está en ese camino también. Hemos disminuido los embarazos no deseados, fruto fundamentalmente del uso de anticonceptivos, los anticonceptivos seguros y efectivos que se utilizan. Y acá hay un efecto muy importante. Cuando se despenaliza el aborto se logra que la comunidad se alinee en torno a la prevención del embarazo no deseados y ya no hay discusiones pueriles, que quizás aquí la subieron o no, no lo sé, como por ejemplo que los condones dejan pasar los espermatozoides o que dejan pasar el virus del SIDA, en una forma un poco terrorista para que no se usen métodos anticonceptivos. O no se habla más de que las pastillas pueden provocar infarto, como se habló mucho tiempo, ¿verdad? No, todo el mundo se pone de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos. Disminuimos el estigma social, mejoramos la formación profesional, los profesionales son aliados fundamentales de esto y nosotros hemos visto y demostrado nuestra experiencia que se puede trabajar muchísimo en la formación comprometida. A los profesionales de salud lo que siempre les decimos es que uno no deja de tener sus convicciones, su religión, su partido político, su equipo de fútbol, pero cuando se pone la túnica la conciencia de cada uno queda supeditada a la conciencia de nuestros pacientes y debemos colocar los intereses de nuestros pacientes aún por encima de nuestros propios intereses. Eso es la verdadera ética médica, eso es el verdadero profesionalismo que queremos y que tenemos que llevar adelante y que muchos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra lo han dicho con muchísima claridad. Y también les dije que no tiene mayor efecto. Por lo tanto, con todos estos logros, creo que hemos demostrado y estamos demostrando nuestro compromiso con la vida. Esto para mí es muy sensible. Yo no le doy la derecha a nadie en la defensa de la vida. Yo soy pro vida y puedo demostrar con números, con datos, de que las políticas públicas que hemos establecido han contribuido de manera directa a disminuir tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil. sin aumentar el número de abortos, sino todo lo contrario, disminuyéndolo. Entonces, no me alcanza con que alguien se defina pro vida. Tiene que demostrarse eso. Porque es demasiado importante definirse pro vida. Yo soy médico y ginecólogo. Mi vocación principal es la vida, proteger la vida y la salud de mis pacientes y de los embarazos que tienen. Bueno, de eso vivo, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Pero esa vida, fundamentalmente, hay que defenderla. No por lo que yo piense que pueda defenderlo con mi concepción. Sino con políticas que disminuyan la muerte de la mujer, la muerte de los niños y el número de abortos. Y eso lo hemos demostrado. Hemos demostrado que si es auténticamente pro vida, hay que demostrar, no solo con lo que se dice, logrando más vida, más dignidad y más derechos para las mujeres y para la infancia. Por lo tanto, para mí y para nosotros en el Uruguay, esta discusión de pro vida ya no la damos. Los pro vida somos los que estamos demostrando esto. Y hoy en el Uruguay nadie en su sano juicio está planteando volver atrás. Porque claramente en cinco años se demostró los beneficios para la sociedad que tiene despenalizar el aborto. Porque demostramos todos los que les mostré antes. No voy a volver sobre todo esto. Demostramos que disminuimos la mortalidad, disminuimos la mortalidad infantil, disminuimos el número de abortos, disminuimos los embarazos no deseados. Eso para la sociedad uruguaya fue muy importante. Sepan ustedes que se buscó hacer un plebiscito para derogar la ley. ¿Saben cuánta gente votó? Solo el 8% de la población votó para volver atrás. Porque ya se sabía la importancia que tiene este tema para la sociedad. O sea que claramente, si dan la posibilidad de que esto cambie, las veleidades con respecto a lo que ocurra son claras en un corto periodo de tiempo. Yo en aquel momento cuando se debatió este tema en Uruguay, les había propuesto a los parlamentarios, yo estaba en el Ministro del Ministerio de Salud, no estaba en el Parlamento, aquellos parlamentarios que estaban en contra, que pusieran una cláusula gatillo y que si en diez años, en cinco o diez años, no se demostraba esto, se volviera para atrás. No, no la llevaron la cláusula gatillo porque había dificultades para implementarla. Pero lo digo con total convicción y firmeza. No van a arrepentirse de esto si quieren lograr más vida y más salud para mujeres, para infancia y sobre todo, si es el tema que les preocupa, disminuir el número de abortos. La prohibición del aborto lo único que hace es incrementar el número de abortos. La prohibición del aborto lo único que hace es incrementar el número de abortos. La prohibición del aborto, como mostré hoy, lo único que hace es incrementar el número de abortos. Voy a aprovechar, ya que estamos, para mostrar nuevamente la gráfica. La prohibición del aborto lo único que hace es aumentar el número de abortos. Fíjense acá, el Sudeste Asiático, África, Sudamérica, África del Oeste, América Central, todas tienen las tasas más altas de abortos. Fíjense acá, Europa Occidental, Oceanía, Norteamérica, el Norte de Europa, todos tienen las tasas más bajas de abortos. Criminalizar la práctica del aborto lo único que hace es aumentar el número de abortos. Esta es una publicación de la revista Lancet, probablemente la revista científica más reconocida a nivel mundial y, por lo tanto, creo yo que es, por lo pronto, en términos científicos difícil de discutirlo. Puede ser en términos de deseo o de convicción. Yo también desearía muchas otras cosas, pero tengo la obligación de hablar de datos científicos cuando me refiero a políticas públicas para desarrollar sociedades sustentables. Por este motivo, entonces, como les decía, nosotros creemos que claramente los pro vida somos nosotros, no le damos la derecha a nadie en eso, yo en lo personal, ni el grupo que encabezo en nuestro país, no le damos la derecha en eso y creemos que se es auténticamente pro vida si se puede demostrar esto, sino se intenta hacer, se puede decir muchas cosas, pero no se es en realidad, porque lo que se logra realmente defender la vida es con estas políticas. Y, por lo tanto, hay que demostrar compromiso de conciencia para el cambio. Nosotros creemos firmemente, y esto se lo decimos a nuestros estudiantes cuando damos la clase, pero creo que en este foro también viene a cuento, ¿verdad? De vuestro compromiso de conciencia, señores legisladores, depende la vida y la salud, de las mujeres, la infancia y la sociedad. De lo que ustedes puedan hacer por encima de sus convicciones personales, por encima de los dogmas religiosos muy respetables, por encima de la fe que se pueda tener absolutamente comprensible, por encima de eso, del compromiso de conciencia que ustedes tengan con los intereses de la sociedad, dependerá el futuro de lo que se pueda hacer. Intenté transmitirles en este poco tiempo la experiencia de nuestro país y les reitero, estoy siempre a las órdenes, fue un gusto estar aquí, un privilegio y una obligación y nuevamente los felicito por el debate que están llevando adelante, un debate civilizado, un debate abierto, un debate que, independientemente de algunos exabruptos que siempre son de motivo en este tipo de cosas, demuestra un nivel de civilismo muy importante. Ustedes, argentinos y argentinas, junto con los irlandeses, son los únicos que hoy están discutiendo firmemente este tema en un momento de recesión brusca y de retroceso de la agenda de derechos. Y toda América Latina los está viendo con admiración por esta discusión y esperemos que lleguen a la mejor conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos ahora sí a nuestro último orador, oradora, Cintia Frías, referente social. Les pedimos, por favor, si pueden abordar un segundito porque tenemos preguntas para hacerle a los oradores. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes casi a todos y a todas. Desde que tengo uso de razón formé parte de organizaciones barriales y sociales. Soy activista, feminista y militante. Comencé a militar porque entendí que la única manera de transformar las desigualdades sociales que palpaba donde vivía, no como algo abstracto sino en la vida de cada uno y cada una, era la política. Es así como también fui concejala y posteriormente me desempeñé como directora del área de políticas de género en el municipio de Morón. Y es por esta misma razón que hoy me ocupa la tarea del Frente de Mujeres del nuevo encuentro de la provincia de Buenos Aires. Este recorrido me ha permitido y me permite seguir escuchando a mujeres en diferentes vivencias, en situaciones de violencia, de género y en situaciones de embarazo no planificados. Desde siempre, en el barrio donde viví, todos y todas sabíamos dónde se realizaban los abortos. Los relatos que he escuchado y sigo escuchando, desde siempre se han vinculado con los límites impuestos en el ejercicio de libertad de nuestros cuerpos. Relatos del estilo, tomo pastillas anticonceptivas a escondidas porque mi marido se pone celoso. Algunas veces no puedo conseguirla. También me pasa que accedo a tener relaciones sexuales para evitar las peleas. Y sí, después siempre estoy con el problema del aborto. Quizás a muchos y muchos que viven en otras realidades y no pueden mirar por fuera de su ombligo, este les parece que es un relato ficticio. ¿Qué pensarán ustedes sobre estos relatos? Definitivamente para nosotras no lo es. Para la mayoría de nosotras, cada vez que se cierra la puerta de nuestras casas, tenemos una cita cara a cara con el patriarcado. Imaginen en ese marco de intimidad quién gana en esa negociación. ¿Quién no quiere usar forro? Adivinen quién gana. En el marco de esas relaciones de asimetría de poder y de violencia, seguimos en desigualdad para poder elegir, aunque sepamos de memoria el uso de cada método anticonceptivo. En este sentido, cabe aclarar que cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos en un marco y contenido mucho más amplio que la anticoncepción. Nos estamos refiriendo a un conjunto de contenido cuyo marco normativo vigente no se encuentra en su plena implementación, por las mismas barreras ideológicamente conservadores que se oponen a la intervención del Estado ante una sociedad estructuralmente desigual que implica que las mujeres al día de hoy no podamos ser soberanas de nuestras vidas, de nuestra sexualidad, de nuestros deseos ni de nuestros cuerpos. Las mismas barreras que impiden y han impedido la plena implementación de la ESI han sido y son las y los actores políticos y religiosos que hoy se oponen al aborto legal, seguro y gratuito. Y por ende, han sido y son las principales barreras para el acceso a los derechos de las mujeres y demás identidades disidentes. Pero hubo quienes desde sus saberes y compromisos con las luchas feministas fueron aportando datos objetivos más que valiosos. Me será imprescindible citar la experiencia de las consejerías pre y post aborto dentro del sistema de salud público, como de las diferentes organizaciones hacedoras de feminismos populares que supimos construir y desde donde realizamos acompañamiento y entrega de información a mujeres en situación de aborto. Una red de mujeres que desde la sororidad y cada una desde su rol han hecho un aporte sustancial para visibilizar la problemática del aborto clandestino. Dentro de la cual podemos mencionar no solo las muertes de productos de una práctica insegura sino a todas aquellas distintas formas de castigo psíquico y físico. Pero, ¿quiénes son las mujeres y personas con capacidad de gestar que son castigadas? Ampliamente argumentado en esta sala ha quedado demostrado que quienes son castigadas y penalizadas sin ningún tipo de garantía constitucional son las mujeres y personas con capacidad de gestar de los sectores populares que no pueden acceder a un aborto seguro en el mercado clandestino. Y aquí voy a detenerme un segundo en el recorrido del municipio de Morón con la implementación de las consejerías pre y post aborto y dar cuenta de cuál ha sido el resultado del Estado presente que ha podido incorporar la perspectiva de los movimientos feministas porque habíamos entendido que esta era la perspectiva que lograría garantizar un pleno goce de derechos. Con las consejerías funcionando por iniciativa de las y los profesionales de la salud desde el año 2007, antecediendo al fallo FAL 2012 y posteriormente normatizadas a partir de una ordenanza municipal, ha dejado como resultado que hasta el año 2015 no se han presentado muertes de personas gestantes por causas de abortos inseguros en el distrito. Sin embargo, ante una nueva gestión con un claro alineamiento conservador en el año 2016 se hizo pública la muerte de una joven de 24 años en el hospital de Morón. Es decir, que luego de 8 años de una política pública con una perspectiva transversal de género y ante un cambio de paradigma en la gestión, comienzan a aparecer las consecuencias más terribles como las que hemos mencionado. No es solo la población que asiste a las instituciones de salud las que son afectadas sino han sido también de amplio conocimiento el hostigamiento hacia las profesionales de la salud que tienen por objetivo garantizar el pleno acceso a la salud mediante el respeto a las decisiones informadas que toma cada mujer o persona con capacidad de gestar sobre su proyecto de vida y sobre su cuerpo. Es entonces que la política pública que brindaba información científicamente comprobada amparada en tratados internacionales y normativas vigentes ha sido totalmente abandonada, librado al voluntarismo de cada quien. Podemos afirmar que la clandestinidad del aborto y un Estado ausente han producido la muerte de esta joven. La muerte de esta joven de 24 años ha sido un femicidio del Estado. Entonces queda claro como los posicionamientos conservadores que se encuentran en las antípodas de las reivindicaciones feministas han funcionado hoy y siempre como barreras de acceso a los derechos. Mientras que los Estados que han sabido tomar estas reivindicaciones a la hora de construir política pública han facilitado que el acceso a los derechos sea justo y equitativo. Para finalizar, quiero celebrar esta oportunidad histórica en la que testimonios como los del comienzo de mi relato siguen saliendo del closet, levantan la voz y ya no nos podrán silenciar, ya no nos callamos más. Ahora podemos identificar con más claridad las caras, nombres y apellidos de quienes son las y los representantes que posean un posicionamiento firme en la defensa de nuestros derechos y quienes anteponen sus creencias e intereses personales ante nuestras vidas. Sepan, señores y señoras legisladoras, todo está guardado en la memoria de nuestra historia. Ahora dependerá de ustedes si al fin saldan la deuda de la democracia con las mujeres y conviertan al aborto que existió, existe y existirá en legal, seguro y gratuito. La deuda es violencia, vivas y libras nos queremos, vivas y desendeudadas. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los expositores que nos han acompañado en el día de hoy. Tengo unas preguntas para hacer, así que bueno, sabemos que estamos atrasados, pero bueno, tuvimos muchos invitados extranjeros y eso hizo que las ponencias fueran más largas. Así que comenzamos. Para el doctor Leonel Brioso le pregunta la diputada Karina Molina, según su exposición usted como profesional de la salud afirma que la mujer puede utilizar misoprostol en el calor del hogar. ¿Esto significa que se podrá automedicar sin control médico? ¿Se fue? Ah, ¿dónde está el doctor? ¿Está el doctor? Ah, bien. Le repito, doctor. La diputada Karina Molina le pregunta, según su exposición, usted como profesional de la salud afirma que la mujer puede utilizar misoprostol en el calor del hogar. ¿Esto significa que se podrá automedicar sin control médico? Tiene dos minutos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, no yo, plantea este como uno de los métodos más seguros para la interrupción voluntaria del embarazo. Hay dos formas de hacerlo, básicamente. Uno es con un régimen con misoprostol, que es el más seguro y efectivo, y otro con un régimen con misoprostol solo. Nuestra experiencia antes de la despenalización del aborto fue muy bueno ya solamente con el asesoramiento. Ni siquiera podíamos prescribir el misoprostol porque era ilegal. La mujer lo conseguía y lo usaba en su casa. Y publicamos en la década pasada muchos estudios que avalaban su seguridad claramente. Hoy por hoy, con la despenalización del aborto en el Uruguay, como mostré en la diapositiva correspondiente, el 98%, casi 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo antes de las 12 semanas se hacen con medicamentos y se hacen fuera de las instituciones sanitarias. Es decir, no es lo que yo pienso o lo que yo quiero, es lo que ocurre. Es el método más seguro y más efectivo. Mucho más efectivo y mucho más seguro y mucho más sustentable para el sistema sanitario que hacerlo de otra manera. Por eso, nuestra experiencia, en particular de nuestro país, es muy contundente con respecto a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo con el uso de fármacos, reitero, hasta las 12 semanas. Siempre que se dé dentro del marco de una consulta, como se da en el Uruguay, de una consulta de asesoramiento donde se explica y donde la mujer vaya, luego de determinado el proceso, a una nueva consulta para evaluar que esté todo bien y ahí toma su decisión anticonceptiva, si así lo quiere, para evitar un nuevo embarazo. Bien, ahora le pregunto yo. Mi nombre es Carmen Polledo. Usted dijo que solo el 3% de las mujeres que deciden abortar en Uruguay necesitan intervención hospitalaria compleja. En nuestro país y en este recinto se ha dicho en innumerables ponencias que el porcentaje de derivaciones a intervenciones quirúrgicas va del 30 al 40% de los casos. ¿No le llama la atención tanta diferencia? ¿Cómo lo explica? Es raro que si hay una indicación sin una complicación de salud, de interrupción del embarazo en el período hasta las 12 semanas, tenga que haber internación en un porcentaje tan alto. Es raro. Es más, en los casos de nuestro país, los casos que han requerido internación para realizarlo han sido o por causa de salud mental, porque la mujer no entendía cómo se llevaba adelante el procedimiento, o en los casos de violación en el cual la ley prevé la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Con el uso de Mifepristona primero y Misoprostol después, la efectividad del aborto con medicamentos es la que mostré y la que publicamos internacionalmente del 99%. Quizás la falta de disponibilidad de fármacos adecuados en la Argentina haga necesaria la internación. La internación tiene muchos problemas. La internación aumenta los riesgos para la paciente. Aumenta los riesgos de intervención quirúrgica innecesaria. Aumenta los riesgos de infección. Aleja a la mujer de su entorno y de su familia. En las mujeres de los medios más vulnerados en sus derechos, deja a los niños, a veces algunos días, sin su cuidado. Por lo tanto, nuevamente reitero con mucho énfasis que no creo que haya intervención mejor para la salud materna que la incorporación del Misoprostol y la Mifepristona. El Misoprostol, en particular, lo hemos considerado, y así lo hemos dicho, como la verdadera penicilina del siglo XXI para la salud de la mujer, porque ataca las dos principales causas de muerte materna. La hemorragia obstétrica, que es la primera causa de muerte materna. La hemorragia, me refiero a la hemorragia en el momento del parto, y el aborto. Bien, su tiempo. Una pregunta para Alejandra Domínguez. ¿Está Alejandra? De la diputada Karina Molina. En su exposición afirmó que en Perú se llevó a cabo una campaña masiva de ligaduras de trompas en mujeres campesinas, por lo cual usted interpretó que se realizó para que no nazcan más pobres. ¿Promover el aborto libre es con este propósito que no nazcan más pobres? No fue una intervención mía, no hice esa referencia. Bien, puede ser un error. Para Leonel Brioso, usted mencionó que en varias provincias argentinas el aborto es la primera causa de mortalidad materna. ¿Podría mencionar algunas? Le pregunta el diputado Horacio Goycoche. Claro que sí. En el NOAS, en particular, conozco bastante bien la realidad de este país. Hace 15 años que estoy viniendo, he seguido este proceso. El NOAS es muy amplio, ¿no? No, ya sé, sí. Las provincias que están en el oeste argentino, señora Presidenta. Me siento un poco hostigado con la respuesta. No, porque preguntaba por la provincia. ¿Le repito la pregunta? ¿Le repito la pregunta? Yo le estoy respondiendo. Bien. El asunto concreto acá es uno, determinante. El subregistro que hay de las muertes por aborto inseguro. Cuando el aborto es inseguro, es muchas las muertes maternas que se dan por aborto que no se registran como tal. Y los responsables de eso no somos más que los médicos. Que no registramos esa muerte como una causa de muerte materna por aborto. Para evitar todos los problemas que conlleva, de punto de vista legal, de punto de vista de los informes, de punto de vista burocrático, el seguimiento de esa situación. Eso nos aleja de la atención en las salas, nos aleja de la atención en los lugares concretos de trabajo, para hacer trámites burocráticos, generalmente con presencia policial. Por lo tanto, me baso en el subregistro notorio. Perdón, pero ya está su tiempo de los dos minutos. Perdónenme, necesito que redondee, tengo otras preguntas. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la expositora Luz Mejía, de parte de la diputada Karina Molina. Como funcionaria pública del Gobierno de Venezuela, y en virtud a las sugerencias expresadas en su exposición, ¿cuál es el porcentaje que el Gobierno de Venezuela destinó a políticas de salud y derechos humanos? Buenos días. Yo no vine en mi condición de funcionaria pública. De hecho, no soy funcionaria pública del Gobierno de Venezuela. Soy una funcionaria internacional de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, para hacer el análisis estadístico del presupuesto, Venezuela no brindó información sobre presupuesto, pero toda la información sobre presupuesto la pueden ver en nuestra página web de la Organización de Estados Americanos, en el sitio de la Comisión Interamericana de Mujeres. donde están todas las estadísticas que los estados que brindaron información sobre la inversión en presupuesto y data estadística para el tercer informe, dan cuenta que ningún país en la región está apostando más del 1% del presupuesto para erradicar estereotipos. Y de ahí, el gran efecto diferenciado que tiene la aplicación del derecho penal en el cuerpo de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Joana Edman, pero no la veo. Me parece que se fue. Igual dejo la pregunta para que conste en la versión taquígráfica. Es una pregunta del diputado Alejandro Snopek. ¿Es verdad que en su país es políticamente incorrecto hablar de síndrome post-aborto? ¿Cuál es la relación que se estudió en su país respecto de la relación entre aborto, salud mental de las mujeres y tasa de suicidio? Tengo una pregunta para el profesor Hugo Harberts. ¿Está? No. Bueno, también del diputado Snopek la dejo para la versión taquigráfica. Argentina tiene necesidad de financiamiento internacional para financiar su déficit. De hecho, está recurriendo al fondo, al FMI. ¿Para ello usted vincula este hecho con el debate sobre el aborto en estos momentos? ¿Por qué lo hace? Y la segunda es, ¿cuáles son los intereses de las fundaciones que mencionó y sus financiamientos para la promoción del aborto? Y la última, al doctor también Brioso le pregunto yo también. Usted dijo que había mutaciones genéticas en la persona. Para usted, le pregunto, ¿el ADN y la secuencia de ADN de un embrión no es una verdad científica comprobada? El proyecto Genoma, encabezado por la administración Clinton, intentó con el mapeo cromosómico dar la verdad sobre el funcionamiento del ser humano. Se invirtieron muchísimos millones de dólares en eso. Pero, ¿qué ocurrió? El proyecto Genoma no da cuenta de la variedad de posibilidades que puede haber de enfermedades y afecciones. A partir de eso se desarrolla una nueva ciencia, ¿no me escucha? Una nueva ciencia que es la epigenética. La epigenética viene a dar cuenta de cuál es la relación entre el genoma que tenemos y el medio ambiente. Tanto es así que el medio ambiente, las situaciones de vulnerabilidad de derechos, las personas que viven en situaciones de pobreza, de estrés, generan un mecanismo en sus cromosomas que no es de mutación, no es que cambie la secuencia de los genes, sino que algunos genes se expresan y otros genes quedan ocultos. El mecanismo por el cual se hace eso se llama metilación, fundamentalmente. Se metilan las bases, capaz que se acuerdan, citosina guanina, que son parte del ADN, se tapa y ese gen no se expresa. Por lo tanto, dos gemelos idénticos pueden tener el mismo genoma y ser completamente distintos si han vivido condiciones diferentes. Porque sencillamente un genoma se expresa y el otro se expresa en otros términos. Por eso, cuando se habla con tanta vemencia del material genético único, hay que relativizarlo porque la metilación, la epigenética, es contundente con respecto a que la expresión de ese material genético es muy variable. Tan variable que una persona puede ser obesa, hipertensa, diabética, con el mismo material genético, si son gemelos idénticos, que una persona que sea delgada, deportista, etcétera, etcétera. Bien, su tiempo. Entonces, les agradezco otra vez. Nos hemos extendido. Ya pido disculpas a las personas que van a exponer por la tarde. Vamos a hacer un pequeño intervalo. Estoy esperando que venga el diputado Lipovetsky para arrancar con la sesión de la tarde. Y otra vez, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar. Aplausos